sean todos bienvenidos a una nueva función de cinema random y esta es la última función que se reaccionó en la fanfics top ya que decidí hacer un directo reaccionando a fanfics de goku en lugar de subir cámara con la sube y después de esto ya no hay más directo que trabajar así que esta es la última dirección y ya no volveré después de esto muchas gracias la siguiente es una recopilación del cinema random de goku en la noticia de goku en high school de xd que corresponde a una misma historia dividida en dos partes la única intención de este vídeo es con fines de entretenimiento y sólo para entretener si te gustan los fanfics o historias alternativas el viejo no estuve compartiendo nuestro creo que no estuve compartiendo el audio bueno sean todos bienvenidos a la nueva función de cinema random hoy vamos a hacer las reflexiones económicas y bloqueos comerciales ante la ausencia de cardigan en conoce va de una hora y en esta ocasión vamos a ver cada vídeo de fanfics tops goku en la natura y esperemos que no sean que no involucren agujeros negros y que sea goku un niño reemplazando la tierra la tierra de dragon ball por la tierra de nanatsu no taizai vamos estás en el lugar correcto eso es mentira no es el primer fanfic que antes tenía otro con el que vendió que hubiera pasado si goku iba al mundo de nanatsu no taizai parte 1 hace muchos años existió un mortal el cual tenía un poder más allá de los dioses el cual tenía un poder más allá de los dioses el cual tenía un poder más allá de los dioses su nombre era songoku en el paraíso se encontraba una persona que estaba recostado en una montaña esta persona parecía estar muy relajado ya pasaron 700 años desde que morir y esto ya es muy aburrido no hay muchas cosas que hacer aquí dijo con un rostro decepcionado pero eso no responde que está haciendo aquí algo muy extraño acaba de suceder en este lugar me refiero al más allá la lavadora de las almas la cual es la encargada de contener todos los pensamientos malignos de los seres muertos ha sido destruida gracias a eso el más allá colapsado por completo dijo y eso es malo no entiendo nada de lo que dice dijo guacú bueno me refiero a que los muertos han resucitado todos por igual dijo luis para los que no digan lo que se diga así como lo que pasa en la película de parecer ya no en vez de aversos con lo que todo esto es como esos fanfics de post gt ese fanfic que hizo ghost ghost post kenny ribera díganle a kenny ribera que lo odio que enserio dijo sorprendido así es todo ser muerto ha revivido la explosión que causó la máquina de almas fue tan fuerte que logró varios portales a diferentes dimensiones no 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 acabamos de ver el tv acabamos de ver un fanfic bien escrito viene cheiko namor de vegeta en el héroe del escudo y ahora nos vienen con esto sea esas dimensiones son seres que sólo buscan la destrucción total el gran sacerdote que otorgó una misión una misión a mí de que se trata dijo el saiyajin tu misión es ir a esas dimensiones y radicar a todos los seres malvados que no mames esto se parece se parece al fanfic de vegeta en de vegeta en conozuba pero pero no el de el de multiverso hay en un fanfic de vegeta en conozuba donde él se hace pasar por el rey demonio rejuvenecido es un mal es un mal fanfic que ni siquiera vale la pena por un cinema random te lograron escapar solo necesitas acabar con ellos automáticamente su alma regresará al más allá dijo luís que yo en serio jejeje pero qué emoción después de tanto me siento que estoy viendo uno de los peores fanfics que alguna vez hizo ghost ghost de legendario además muy fuertes aunque con mi poder actual creo que será difícil encontrar a un rival dijo con una sonrisa rápidamente éste cambiaría su expresión a uno serio parecía que te había alegrado la noticia pero porque ésta es tan serio dijo luís pues verán señor luís yo estoy muerto dijo mientras se ponía su mano detrás de su cabeza eso no es sin impedimento no te preocupes dijo mientras éste le daba un pequeño golpe a goku así reviviendo comenzaría a verse a sí mismo y éste se daría cuenta que la oreola que tenía encima de su cabeza había desaparecido dando a entender que éste había recibido ahora que dices aceptar la misión dijo luís sería de mala adivinere voy a di ok voy a llevar a hacer con un niño para merecer lo diablos en verdad en verdad hubiese venido y creo que eso me será mucho más interesante como en los rics portugués uno de los ricos ha sido daños de simplemente reemplazar a tierra por la tierra de ganar su nota y soy educación no aceptar después de tanto tiempo volveré a pelear con personas fuertes dijo en tus días malo entonces no tenemos tiempo que perder dijo mientras había un portal entonces aquí vamos dijo el saiyajin mientras daba un salto y éste ingresaba al portal mundo de la sonota y saiyajin en una parte del bosque se abriría un portal de ese portal saldría goku así que en esta dimensión vino un ser malvado tengo curiosidad en saber qué tan fuerte es dijo goku mientras agregaba su puno sin embargo éste se daría cuenta que sus manos estaban más chicas de lo normal sí sí exacto pues ahora no sé si goz y este tipo le copia a quien le habrán copiado maldición goz nunca le he visto dejar de hacer fanbics de shingeki no kyojen que es esto dijo el saiyajin mientras gritaba porque porque volvía a ser un niño esto no parece que esto no era parte del trato no puede ser dijo que mientras comenzaba a tocarse todo el cuerpo este sentiría algo en su espalda lo cual era una nota que decía querido ingresaste tan rápido a portal que no me viste tiempo de explicarte una vez que llegas a esa dimensión tu apariencia física cambiará a la de cuando era solo un niño viajar a través de un portal dimensional ocasiona el aspecto físico cambia otra vez que mierda que mierda es una lógica es tan mala como la lógica que tenían los peores fanfics de gozo o el fanfic de o el fanfic de vegeta y gohan en con el buco no había uno de otro shingeki que no sé si es el mismo que tenía y es el mismo que tenía fanfics tops eso es tan eso es tan 2018 pero a la mala a la mala en el mal sentido vayas a otra dimensión tu apariencia vuelva a cambiar el portal que te enviará a otra dimensión se abrirá una vez está escuchando mi voz creo que sí 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 se escucha que te gotes al enemigo que se encuentra en ese lugar atentamente ya veo bueno no importa dijo Goku el saiyari intentaría sentir el ki del villano el cual estaba en esa dimensión siento muchos ki poderosos pero ninguno que represente una remasa siento algunos ki poderosos los cuales están reunidos en esta posición dijo Goku mientras se iba volando a la dirección de estos ki a los pocos minutos este podría ver a lo lejos lo que parecía ser un pequeño pueblo descenderé en este lugar no quiero llamar la atención de nadie dijo el saiyari mientras descendía al suelo este comenzaría a caminar por el pueblo este escucharía un sonido tan fuerte que hizo que se alterara ok lo único bueno en esta en esta temática en esta cual es la palabra dinámica pero que no es un punto bueno en mi opinión para otras pero que no pero que no por eso le hace un buen una buena dinámica es el hecho de que como está muerto y ya han pasado muchos años no tiene a donde volver y tiene todo y tiene razón para tener todo el tiempo del mundo para hacer eso sin prisa por volver a su mundo pero pero no así hubiese diciendo que ese fuese el mundo desde el principio que fue eso jeje que solo fue mi estómago tengo mucha hambre hace mucho tiempo no pruebo algo delicioso dijo el saiyari en pensamientos Goku vería que había mucha gente reunida en un lugar y este iría a ver de qué se trataba sin más que agregar que el festival comience los que usan sus puños antes de hablar deben unirse el ganador se llevará bien oigan es una camisa es una camiseta siempre pensé que era su barba monedas de oro y como premio principal un arma de gigante esto llamaría la atención de Goku me pregunto si con esas 10 monedas de oro puedo comprar algo de comer me estoy muriendo de hambre dijo el saiyari mientras se agarraba el estómago disculpe con esas 10 monedas de oro puedo comprarme algo de comer dijo el saiyari ¿qué? ¿quién dijo eso? alza la mano fui yo dijo Goku mientras daba varios saltos para que lo pudieran ver solo es un niño te recomendaría que no intentes participar podrías salir lastimado jeje no se preocupe por eso solo quiero saber si con esas 10 monedas de oro puedo comprarme algo de comer dijo el saiyari nuevamente efectivamente puedes comprar mucha comida con las 10 monedas de oro a Goku se le pondrían más estrellas en los ojos así que puedo comprar mucha comida entonces voy a participar dijo Goku mientras daba un salto sin embargo todos los que estaban presentes se convencerían a reír es tan pequeño que me sentiría mal si lo lastimo no deberían dejar que niños que aún no se saben cambiar el pañal participen no me jade responsable si mato a ese niño bueno al menos tenemos un participante menos del cual preocuparnos todo esto era una de las tantas cosas que decían las personas de acuerdo todos los que quieran inscribirse háganlo de una vez mientras tanto se encontraban 3 personas los cuales eran miembros de los 7 pecados capitales jeje ok ya sé desde qué punto me voy a decir otra cosa que voy a decir es yo no he visto los 7 pecados capitales no es una historia que me interese o me guste de hecho todo lo contrario de hecho hice con uno de los quintallos hice un podcast llamado y por eso no hablamos de los 7 pecados capitales y otras series satánicas o eran series paganas no sé si eran series satánicas de cómo bastardizan muchas cosas de las religiones abránicas y por eso no me gusta esto pero es irrelevante además que el youtuber el señor Andrés junto con Kiper LGP y los demás de su team hicieron su propio análisis de por qué la Natsuno Taita y es una mala es una mala obra y en palabras de Max es como Naruto pero sin ninjas y eso que en Naruto nunca hay ninjas jeje capitán ¿verdad que vamos a participar? decía una persona que tenga una cicatriz solo de los 7 pecados capitales me acuerdo haber visto unos cuantos resúmenes y unos cuantos clips en youtube cuando estaba de moda es bueno que haya dejado de pasar que haya pasado de moda muy rápido no valía la pena es un pésimo anime aunque ahora tiene a su secuela tipo boruto a lo que participaremos van respondió un chico rubio el cual se llamaba Meliodas y este era el capitán de los 7 pecados capitales oigan no tenemos tiempo que perder dijo otro chico el cual se llamaba Kim este también era miembro de los 7 pecados capitales pero Kim que no oíste la única manera de poder tener el tesoro de Dianne es ganando dijo Meliodas yo creo que eso solo es un pretexto respondió Kim si le devolvemos su tesoro sagrado a Dianne lo más seguro es que se alegre mucho no te gustaría verla feliz dijo Meliodas a lo que Kim responde no perdamos tiempo debemos participar mientras tanto con Goku esas tres personas de allá tienen un nivel de poder asombroso me pregunto si piensan participar esto será más divertido de lo que pensé jeje Kim se daría cuenta que un niño los estaba observando y este no les quitaba la mirada de encima oh demonios ya se dio cuenta que los estoy viendo dijo Goku nervioso oiga capitán ese niño de allá no deja de mirarnos dijo Kim no te preocupes Kim rápido vamos tenemos que inscribirnos dijo Meliodas de seguida hacer referencia al meme no me están mirando a mí están viendo mi moto mientras se iba a inscribir Kim se iría detrás de Meliodas para inscribirse bueno creo que también iré a inscribirme esto será divertido después de tanto tiempo volveré a tener un combate dijo Goku con una sonrisa fin de la primera parte la máquina de almas fue destruida y todos los seres muertos han revivido escapando a otros mundos Goku va en busca de esos seres para destruirlos pero que ha pasado ok aquí vamos con el resumen o el avance o lo que sea Goku volvió a ser un niño en el próximo capítulo de Goku en el marzo no caesan Goku contra los pecados capitales no se lo pierda si te gustó este video recuerda dejar tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones así no te tardarás ningún video y podrás estar pendiente de cuando suba un nuevo clip si te gustaría preside saludos en el próximo video antes de comenzar con este video debo agradecerles el apoyo recibido hacia este fanfic el cual ya va para las 3000 visualizaciones en verdad les agradezco mucho el apoyo además en estos días estaré resumiendo la primera parte de un feed que estaba en mi otro canal el feed que voy a resumir será el de Goku y Goku en High School XD me encargaré de resumirlo con una mejor edición así es que activen la campanita para estar pendientes así es que sin nada más que decir comencemos con la segunda parte de Goku en el Natsuno Taizai advertencia la única intención de este video es cumplir entre entretenimiento y solo para entretener si te gustan los fanfics o historias alternativas estás en el lugar correcto ¿qué hubiera pasado si Goku iba al mundo de Namazuno Taizai? parte 2 las eliminatorias para el festival de lucha estaban a punto de iniciar Goku decidió inscribirse para ganar esas monedas de oro que daban por ganar y así poder comprarse algo delicioso de comer ahora que empiecen las eliminatorias del festival de lucha recuerden que las reglas son simples deben sacar a su oponente de la arena pueden empujarlo, arrojarlo incluso mandarlo a volar todo está permitido siempre y cuando sea con sus manos recuerden que los últimos 8 luchadores que queden en pie pasarán a las rondas finales participantes suban al cuadrilátero todos los participantes subirían al cuadrilátero Goku daría un salto a la arena para así subirse jejeje estoy listo para ganar este torneo dijo Goku con una sonrisa un participante escucharía estas palabras y se acercaría a Goku ¿qué estupideces estás diciendo? un niño está diciendo que va a ganar jajaja no me hagas rey pero si es la verdad yo ganaré dijo Goku con una sonrisa esto haría que el peleador se molestara no me importa si eres un niño no me jade responsable si te lastimo me encargaré de que seas el primer eliminado ¿en serio? pues entonces ven con todo dijo Goku el festival de lucha comienza en 3 en 2 en 1 ahora comiencen sin perder ningún segundo el luchador intentaría agarrar a Goku con una de sus manos pero Goku rápidamente daría algunos pasos atrás esquivando el agarre del luchador ¿eh? veo que tienes buenos reflejos pero ahora no tendrás la misma suerte o esto me recuerda a Dragon Ball GT donde si como lo decía el River Rando no es cierto Dragon Ball GT es hacer a Goku un niño para evitar hacer que ya no están fuertes eso si ya me hicieron la serie ¿lo me jadearon? Goku pondría un rostro serio mientras soltaba un suspiro ha pasado mucho tiempo desde que use mi fuerza debo tener cuidado en no excederme dijo Goku ahora sal de la arena a agarrarito el luchador mientras este le iba a dar un golpe a Goku sin embargo Goku le daría un ligero golpe mandando al luchador a volar sacándolo de la arena no, no puedo creerlo Taiso ha sido eliminado de un solo golpe por el pequeño niño su nombre es Goku jejeje creo que me excedí dijo Goku mientras ponía su mano detrás de su cabeza rápidamente cambiaría su semblante a uno serio ahora acabemos con esto Goku daría un golpe sacando a 20 luchadores al mismo tiempo si no lo estuviera viendo diría que esto es mentira el pequeño niño que todos subestimaban ha logrado sacar 20 luchadores con solo un golpe ¿quién es ese niño? es demasiado fuerte no lo sé es la primera vez que veo algo parecido decían los espectadores oye Van ¿no crees que ese niño es muy fuerte para su edad? pregunto el capitán de los siete pecados capitales ¿eh? no lo sé capitán con su tamaño ni siquiera me di cuenta que estaba participando respondió Van ya veo respondió Meliodas el mismo argumento se puede usar para Meliodas mismo o sea Meliodas tiene Meliodas y tal vez tiene una edad que no aparentan o no sé si esa es la ilusión que nos venden nosotros pero dentro del propio contexto de Nanatsu no Taisei no tienen esa edad y se los reconoce como las especies que realmente son el lore de Nanatsu no Taisei es tan confuso después de algunos minutos solo estoy eliminando a personas de obiles jejeje tal vez llegó el momento de enfrentar a alguien fuerte dijo Goku mientras observaba el capitán de los siete pecados capitales oye tú enfrentame dijo Goku mientras se lanzaba a dirección de Meliodas esto sorprendería ligeramente al capitán por la velocidad en la que el pequeño niño fue a atacarlo Goku le conectaría un golpe que hizo que Meliodas estuviera a punto de salir de la plataforma sin embargo este lograría detenerse a borde de la arena esto sorprendería a todos especialmente a Van, Kim y otros participantes que seguían en la arena ese niño hizo que el capitán estuviera a punto de ser eliminado dijo Kim eso estuvo cerca dijo Meliodas el cual comenzaría a observar al pequeño niño Meliodas desaparecería de la vista de todos y aparecería atrás de Goku Meliodas había decidido ir un poco serio ya que se había dado cuenta que ese niño poseía una fuerza graniosa Meliodas intentaría darle un golpe al niño sin embargo el pequeño Goku ya había desaparecido y este apareció atrás de Meliodas rápidamente Goku intentaría darle varios golpes seguidos sin embargo Meliodas comenzaría a bloquear cada uno de esos golpes mientras Meliodas bloqueaba los golpes del niño Goku dijo jejeje en verdad eres fuerte pero esto lo dijo mientras ponía una sonrisa pero ahora me pondré un poco serio dijo Goku mientras le contaba un fuerte golpe en el estómago haciendo que Meliodas quedara sorprendido por la velocidad y fuerza del pequeño niño seguido de esto Meliodas caería al suelo en carro todos observaban esto con sorpresa en especial los miembros de los siete pecados capitales los cuales observaban como un niño el cual parecía inofensivo lo que va a ser que su capitán cayera al suelo de un solo golpe Pan tenemos que hacer algo de lo contrario el capitán será eliminado dijo Kim no creo que el capitán sea esta frase no fue terminada por Pan ya que este observaría como el pequeño niño logró sacar Meliodas de la plataforma esto sorprendería a los miembros de los pecados capitales sin embargo el referí interrumpiría esperen, esperen la ronda de eliminatoria ya había terminado por lo tanto el participante Meliodas no fue eliminado y él también pertenece a los ocho finalistas que pasan a la siguiente ronda nota de autor a diferencia de la historia original me encargaré de modificar los enfrentamientos fin de la nota después de algunos minutos capitán, capitán como es posible que ese niño lo sacara de la plataforma si no hubiera sido por esa chica usted no estaría aquí dijo Kim ¿eh, por qué lo dices? respondió Meliodas justo antes de que ese niño le diera el golpe final esa chica rápidamente sacó a diez participantes dejándonos a nosotros ocho para las rondas finales dijo Kim ya veo así que gracias a ella sigo aquí dijo Meliodas capitán desde cuando te volviste tan débil un niño logró sacarte de decepción dijo Van la verdad es que sabía que ese niño era fuerte pero la verdad es que no esperaba que lo fuera tanto la próxima vez me tomaré las cosas más en serio dijo Meliodas ahora anunciaré los enfrentamientos de la primera ronda primero matrona en contra de Goku así que pelearé en la primera ronda que emoción dijo Goku no sé que tan fuerte sea esa chica pero no creo que tenga oportunidad dijo Meliodas matrona escucharía esto y voltearía levemente su mirada eh capitán ella escuchó lo que dijiste dijo Kim un poco nervioso segundo enfrentamiento le llamó en contra de Auser ahora la tercera pelea Caín en contra de Osan y ahora en la última ronda Meliodas contra Bam después de varios minutos el primer enfrentamiento de Goku estaba a punto de iniciar y ahora que la primera pelea comience Goku en contra de matrona bien aquí voy dijo Goku mientras subía a la plataforma igualmente matrona subiría aquí pasaría lo mismo que en el anime el refri le pide a matrona que no pueda pelear con la tapa puesta y que debe quitársela ahora que la primera pelea comience matrona se lanzaría a atacar a Goku y ésta intentaría darle algún golpe sin embargo Goku se esquivaba con suma facilidad sin embargo matrona me lo haría acertar un fuerte puñetazo en el rostro a pequeño Goku haciendo que éste saliera varios metros atrás sin embargo éste se dependería al borde de la arena oh demonios casi soy eliminado dijo Goku algo asustado eso no tiene nada que ver con esta serie que es más un comentario respecto a la historia de Naruto no Taisei pero creo que es un buen detalle el hecho de que Diana que o Tiane que es una gigante su fue como se llama su fuerte no sea que se confía en la en su tamaño sino que hasta dentro de en tamaño normal sí sabe cómo pelear sin embargo matrona aparecería frente a Goku algo que lo sorprendió ligeramente ya que éste estaba distraído matrona le acertaría un fuerte puñetazo sin embargo Goku lo haría detener con una sola mano esto haría que una cortina de viento saliera dispensa haciendo que el sombrero que cubría el rostro de Tiane cayera al suelo así revelando que era nada más y nada menos que Tiane uno de los miembros de los pecados capitales matrona Tiane está peleando se puede decir que sería ya que ella pensó que si ese niño había podido lograr sacar a su capitán era porque realmente era algo fuerte Tiane estaba sorprendido al ver como ese niño logra detener su golpe sin aparente esfuerzo aaaah Goku comenzaría a dar un grito haciendo que una aura de Kido comenzara a rodear la aura de Kik expulsaba a Goku hizo que Tiane comenzara a retroceder poco a poco la aura de Kik estaba rodeando a Goku comenzaría a cambiar de color a una dogada ¿qué? ¿qué? ¿qué es esta presión? dijo Tiane algo sorprendida nota de autor ya sé que Hot sabe medir el nivel de poder de todos gracias a Merlin pero a diferencia de la historia original de Kik jale que ésta sea una habilidad que aprendió tiempo atrás o algo así esto lo hago para bueno ya mejor luego les explico fin de la nota ¿qué? ah ok eso solo para que para que este chancho creo que sea Hulk sirva como el ¿cómo se llama esa cosa? sea como el equivalente a ese ese el rostreador el rostreador que mide el nivel de mide el poder o la que mide el nivel de poder sí ya que creo que Goku Goku los Geroz jamás han dicho unidades de poder en palabras siempre las decían este tiene un nivel de tantos Freezers o este tiene un nivel parecido al de parecido a le dice debe ser parecido al de Cedro sí mientras que mientras que Vegeta cuando usaba el Dageador siempre decía en las unidades claro que no las unidades en las unidades en Dragon Ball y en Natsuno Taisen no son las mismas es como comparar grados Kelvin y grados Celsius claro que aunque también varía dependiendo el youtuber que lo diga según Anzu un mexicano los 7 pecados los capítulos tenían el nivel de las fuerzas especiales vinió mientras que Tío Teorías Insanas un brasileño dice que ¿cómo se llama? Scanor estaría el nivel de Vegeta en su primera aparición ¿qué? nivel de poder 4.500.000 ¿quién? ¿quién rayos es ese niño? dijo Jopalgo sorprendido rápidamente este el día a donde se encontraba el capitán de los 7 pecados capitales capitán ¿tú también sientes lo mismo? dijo Kid Meliodas con un rostro serio dice es una presión sorprendente no está a tanto ni siquiera creo que sea tan fuerte dijo Van en tono serio de repente llegaría Jop Meliodas Meliodas dijo Jopalgo agitado Jop ¿qué pasa? dijo Meliodas ese niño sin nivel de poder es de 4.500.000 esto haría a observar la pelea de Goku ese día o tal vez y tal vez me acabo de dar cuenta de algo que está en este fanfic y eso lo hace aún peor es el hecho de que hizo a Goku un niño primero porque lo tiene para nerfearlo segundo aún nerfeado sigue siendo muy roto en el mundo de Nanatsu no Taisa y es como hasta John Superman en The Boys que es más poderoso que que sería más poderoso que Vengador y tercero solo para solo para le pone no le pone el Goku niño el Goku niño de Dragon Ball sino el Goku niño de Dragon Ball super teórico porque para que pueda hacer transformaciones como el Super Saiyajin y seguramente el Super Saiyajin azul y el Super Saiyajin rosa y esté aún más roto este man ya que si fuese el Super Saiyajin normal tendría que aprender por sí mismo y hacer un fanfic más interesante y bien escrito ¿no? como esta basura color del pelo del participante Goku ha cambiado de color que es lo que está pasando dijo el referee Goku estaría transformado en Super Saiyajin rápidamente volvería a su estado base jejeje creo que me emocioné un poco hace tiempo que no me transformaba en Super Saiyajin dijo Goku mientras soltaba una sonrisa bien ahora continuemos con nuestra pelea dijo Goku mientras se ponía en posición de pelea Goku iría a atacar a Dianne y este intentaría darle un golpe sin embargo Dianne chocaría puños con Goku el impacto de los puños hizo que Dianne retrocediera al golpe de la plataforma Goku lanzaría varias esferas de ti las cuales Dianne comenzaría a esquivar con dificultad a mí esto que en la ficción no necesariamente en la ficción sino en la ficción cuando los dos seres muy fuertes chocan puños siempre chocan en la misma dirección y eso los hace retroceder a ambos creo que en la ficción nunca pasa o en el caso de que uno sea más fuerte por lo general no choca el puño le agarra el puño y eso le detiene de golpe al que pelea como cuando Darkness detiene a Aqua pero nunca ha pasado que choquen puños y el uno sea evidentemente más fuerte y termine rompiéndole la mano al otro eso es trampa decían los espectadores es una técnica del participante Goku la cual es creada con sus manos por lo tanto es válido dijo el jefe si esto sigue así perderé y el capitán no me felicitará decía Dianne en pensamientos es hora de acabar con esto dijo Goku el cual comenzaría a hacer su primer kamehameha después de más de 600 años jala me Dianne observaría que Goku estaba cargando un ataque bien es mi momento dijo Dianne la cual fue a atacar a Goku Goku está cargando su ataque y Matrona va a atacarlo quien ganara Goku lanzará primero su ataque o Matrona logrará sacarlo a tiempo jala me Dianne estaría frente a Goku y esta extendería su puño para darle el golpe definitivo para sacar a Goku pero antes de que su puño impactara a Goku este grito ahora así el kamehameha impactaría a Dianne esto haría que se ocasionara una gran explosión cabe aclarar que Goku se está conteniendo demasiado para literalmente no matar a nadie quien ven lo que les estoy diciendo si ven lo que le digo Goku encima de que lo nerfieron sigue estando rotísimo y eso porque el autor quiso que Goku venga aquí ya todo ya todo roto con todas sus fases y pueda humillar a los demás soldados este fanfic todo pendejo quien ganó decía el refel el cual no podía ver nada por el humo al disiparse el humo se podía ver a Dianne la cual estaba parada en el centro de la arena segundos después esta caería al suelo inconsciente oh demonios ya la mate dijo Goku algo preocupado ya que el ki de Dianne había desaparecido por unos momentos oh demonios me excedí rápidamente cambiaría su rostro y este soltaría un suspiro ah no ya puedo sentir su ki otra vez por un momento me asuste dijo Goku mientras soltaba otro suspiro el ganador de la primera ronda es Goku dijo el refel Goku comenzaría a bajar de la plataforma sin embargo este sería detenido por alguien fin de la segunda parte tiene en teoría tiene 12 ay que fue eso porque diablo saltamos antes de comenzar con este video debo agradecerles el apoyo recibido hacia este fanfic el cual ya va para las 3 mil visualizaciones oye tiene una voz parecida en este video tiene una voz parecida a la de el que propuso se debe de were bueno lo que iba diciendo tiene 12 partes pero una de ellas es la película que recopila todo esto y que obviamente no vamos a ver porque son son dos horas y media más no mamen y la otra es el Goku va al mundo de high school que idea mierda mierda eso queda para un cinema random aparte antes de comenzar con este video quiero explicarles por qué este fanfic trato mucho en traerlo y la razón es muy sencilla sabe por qué trato mucho en traerlo respondería algo pero este fanfic ya terminó ya está teniendo su película recopilada que tiene 800 mil vistas así que me reservo eso y es que esta es la historia que más trabajo me cuesta hacer se preguntarán por qué me cuesta trabajo ¿por qué me cuesta trabajo hacer una historia donde Goku donde Goku está rotísimo y vence a todos muy fácilmente será por el hecho de que está rotísimo y es cómo hacer interesante una historia donde el superhéroe está rotísimo esto no es un isekai genérico o One Punch Man pues es que la verdad no estoy acostumbrado a hacer feats con Goku ni con el anime de Nanatsu no Taisan así es que se puede decir que por eso me cuesta un poco más de trabajo así mismo para que la historia les guste este trato de tardar el mayor tiempo posible para tenerla bien hecha y no solo sea un trabajo así a la ventón así es que les gusta estar esta historia parece un trabajo a la ventón o sea pondría la frase si no fuera por el trabajo de edición que requiere buscar buscar las imágenes aunque tampoco aunque como lo dice Multiverso y tampoco es que haya buscado los renders y puestos de fondo para dar una mejor idea porque la verdad es que por como está narrado más o menos es una edición parecida a la que tenía Ghost Lucho hasta el final el Ghost Lucho clásico se entiende la idea de lo que está diciendo aunque no esté render aunque no esté editada de las imágenes como uno quisiera así que si no fuera por la edición me imagino al TAC al TAC diciendo ¿cuál es que tú esa mierda la puedo haber escribido yo en un fin de semana? la tercera parte de Goku en el Nacho no Kaisa si es así ya saben que hacer apóyenla y denle un like la meta para la siguiente parte será de 150 como veo que es muy apoyada estoy seguro que llegarán rápido así es que sin nada más que decirles empecemos con la tercera parte de Goku en el Nacho no Kaisa advertencia la única intención de este video es un fin de entretenimiento y solo para entretener si te gustan los fanfics ¿qué hubiera pasado si Goku iba al mundo de el Nacho no Kaisa y parte 3 después de que Goku venciera a uno de los miembros de los pecados capitales más específicamente harían el pecado de la envidia este comenzaría a bajar de la plataforma sin embargo este sería detenido por alguien la persona que lo había detenido tenía una capucha que cubría todo su cuerpo y no se podía ver con claridad quién era la persona no diría ni una sola palabra y este solo estaría enfrente del pequeño Goku ¿eh? ¿necesitas algo? preguntó Goku sin embargo el sujeto engabuchado no respondería este vería nuevamente a Goku y se daría la vuelta para marcharse el siguiente combate sería igual que en el anime dejando como ganador a Kain ¿me recuerdan cuando en el otro día viendo Vegeta el héroe del escudo dije que un fanfic estaba bien hecho cuando sin necesidad de haber visto la historia entendíamos perfectamente lo que estaba pasando aquí necesitamos a huevo ver para entender qué fue lo que pasó en tales combates la pelea entre Meliodas y Van pasaría al igual que en el anime el primer combate de la semifinal sería Meliodas contra Kain la cual pasaría al igual que en el anime Van ¿cómo va el enfrentamiento entre el caballero sacro y el niño? eh pues bueno flashback Aucer crearía un gran tornado de un tamaño considerablemente alto veamos si eres capaz de escapar de esto sin embargo el pequeño Goku solo expulsaría una poderosa aura de Ki la cual contrarrestaría el tornado de Aucer haciendo que su ataque desapareciera al instante ¿qué? no no ¿cómo lo hiciste? dijo Aucer sorprendido bien acabemos con esto dijo Goku mientras a una velocidad impresionante aparecería frente a Aucer ¿qué? ¿en qué momento? Goku le daría un fuerte puñetazo el cual haría que Aucer cayera al suelo inconsciente bien he ganado dijo Goku con una leve sonrisa fin del flashback ese niño logro vencer a Dianne e incluso logro vencer a un caballero sagrado es impresionante al principio subestime la fuerza de ese niño pero ahora sé que no se puede tomar a la ligera ahora lo sé después de haber perdido mi enfrentamiento si ese niño llegase a ganar las cosas se dificultarían para recuperar el tesoro sagrado de Dianne dijo Ki no se preocupen ganaré esto y recuperaremos el tesoro sagrado de Dianne dijo Melioras después de varios minutos ok no sé si se va a sacar si se va a sacar del objeto algún algún de Uxex Machina de cómo va a vencer a Goku ahora lo que tanto han esperado la ronda final de un lado tenemos a Meliodazu del otro lado tenemos a la revelación de este torneo el pequeño Goku están listos preguntó el referee a lo que Goku y Meliodas dirían sí entonces empieces le dijo el referee Goku se lanzaría a atacar a Meliodas y este le intentaría dar un golpe sin embargo el capitán lo esquivaría haciendo que el golpe de Goku chocara contra el suelo haciendo que la plataforma sea partida en dos que, que, que gran fuerza está mostrando el pequeño Goku Meliodas se lanzaría a atacar a Goku intentando acertarle un golpe sin embargo el pequeño niño los esquivaba con suma facilidad Goku le acertaría una fuerte patada en el estómago haciendo que Meliodas comenzara a retroceder Meliodas con un poco de dificultad lograría detenerse a borde de la arena eso estuvo cerca dijo Meliodas sin embargo este se sorprendería al ver como el pequeño niño estaba enfrente de él ahora terminemos con esto dijo Goku el cual estaría a punto de acertarle un fuerte puñetazo a Meliodas pero como decía Meliodas levemente sorprendido ahora sal de la arena gritó Goku sin embargo en ese mismo instante todos quedarían estupefactos al ver como una gran cortina de uno apareció sorprendiendo a la mayor parte de los presentes ¿o es que acaso va a ser que Goku y Meliodas o algún otro personaje aquí se enfrenten y el personaje en ese episodio muestre todas las cosas que estaban tan rotas para las vidas como por ejemplo por ejemplo que Naruto haga el modo varión en su combate contra Gara algo equivalente y termine ganando y ahí se quedan con el arma de Diané primera posibilidad segunda posibilidad que Goku se transforme en Super Saiyajin 4 Super Saiyajin azul rosa o cualquiera de las más rotas le venza de uno demostrando una gran diferencia de poder como la de Superman y Homelander pero al final por ser re humilde o tal vez porque no le interesa o no le sirve o ni siquiera le importa les regale el hacha o tercero les regale el hacha también entre estas dos veo la posibilidad de que Goku termine uniéndose a los protagonistas de Nanatsu no Taide y ahora viva sus aventuras no cambiando casi nada la historia haciendo esa misma historia en seguida o la tercera es que Goku si termine llevándose el hacha para hacer cualquier otra cosa y tengamos una historia diferente pero con los con los siete pecados capitales por lo que un momento todo eso que pasó con el que pasó con Goku que debió enfrentárselo a las almas que escaparon del infierno que diablos pasó con esa subtrama es lo que acaba de pasar decía el referee algo sorprendido ese niño estaba a punto de dar el golpe final y coronarse campeón del torneo de lucha no se puede ver nada decía el referee ¿Lobraste ver eso? dijo Diane no, no estoy seguro si mis ojos están en lo correcto dijo Kim igualmente sorprendido el capitán su presencia acaba de hacer lo mismo que hizo en el enfrentamiento contra Ban dijo Diane el humo comenzaría a desaparecer y todos quedarían sorprendidos al ver como el pequeño niño era el que ahora se encontraba al borde de la arena al lado contrario de Meliodas sin embargo Meliodas se encontraba en el suelo con su mirada hacia arriba ese niño logró soportar el ataque del capitán pregunta pregunta ¿qué pasa cuando una fuerza imparable checa con un objeto inamovible? justo antes de que ese niño lo sacara el capitán le aceptó un fuerte golpe sin embargo antes de salir disparado ese niño le aceptó una patada haciendo que el capitán cayera al suelo eso estuvo cerca dijo Goku mientras tenía sus manos detrás de su cabeza rápidamente cambiaría su expresión a un rostro serio cuando contrarresto mi golpe por un momento sentí una presencia maligna salir de él sin embargo no parece ser un sujeto malvado decía Goku algo confundido de un momento a otro el estómago de Goku comenzaría a... es el hecho de que en la mitología de Nanatsu no está que Meliodas es un demonio y no en el sentido de que sea un ángel que se hizo malo sino que es sino en otro sentido parecido pero a la vez no es difícilmente es la suelo decirlo oh demonios tengo demasiada hambre mejor me apresuro a ganar para recibir el premio y así poder comprar algo de cómica Goku desaparecería de la vista de todos ¿eh? ¿a dónde se fue? decían tanto Diane como King Meliodas se comenzó a levantar y diría esta allá arriba decía el capitán señalando hacia el aire sorprendiendo a todos porque ese niño tenía la capacidad de poder volar ¿qué? el pequeño Goku está está volando dijo el refery sorprendido bien creo que solo King el hada tiene el poder de volar en todo Nanatsu untaiza y no esperan creo que Merlin también ahora acabaré con esto dijo Goku así este comenzaría a cargar un Tamehameha vamos capitán atácalo ahora decía Diane el capitán no lo atacara que aburrido así que piense ganar de esa forma decía Van algo decepcionado ¿eh? ¿a qué te refieres? dime, dime decía Diane agarrando las mejillas que van lo que van quiere decir es que el capitán usará el full counter de esta manera reflejará el ataque mágico de ese niño con el doble de fuerza eso no es un ataque de magia o sí me recuerda cuando Suba cuando trata de romper cuando ¿cómo se llama? cuando ¿cómo se llama esta? ¿cómo se llama? transexual es cuando Silvia trata de romper trata de romper la contraseña de una computadora con un sello ya veo ese niño no tiene ninguna posibilidad de ganar en contra del capitán decía Diane jajaja me jajaja leí todo mientras lanzaba su ataque en contra de Meliodas el kamehameha estaría a punto de impactar a Meliodas full counter decía Meliodas sin embargo este se sorprendería al ver como su full counter no tenía efecto ¿qué? dijo es más o menos como lo que pasa como el otro día me di un video de de como de como Gaisen se pudo haberle vencido a Pain y es que haber hecho ese puño a toda a toda fuerza y que Pain intentara absorberlo así como cuando invitó se ve el ki no no es el ki el chakra el chakra de la naturaleza de Naruto se convirtió en piedra se intentaba absorber el ataque de el ataque de Gaisense y terminaría destruyéndose porque esa cosa no es chakra sino que es un golpe directo a tanta presión lo mismo pasaría que aquí no es magia es energía y así no tiene que aclarar que está más contenido porque Goku está aún más roto aquí no te preocupes es inmortal una vez si quisieron envenenarlo y sabes qué si se murió pero como se murió muy fácil revivió muy fácil dijo Meliodas jejeje aunque no lo aparente en realidad soy muy viejo dijo Goku en pensamientos mi objetivo es pear contra personas muy fuertes es por eso que entreno fuertemente para volverme el número uno decía Goku con una sonrisa sin embargo el capitán Meliodas no prestó atención a las palabras dichas por Goku y éste voltearía su mirada a otro lado a lo que Goku también se trataría de esto siento varios ki acercándose no parecen tener buenas intenciones los miembros de los pecados capitales se subirían a la plataforma poniéndose a un lado de Meliodas el capitán pondría un rostro serio mientras decía mi verdadera identidad es el capitán de los siete pecados capitales el pecado de la isla del dragón Meliodas esto asustaría levemente a las personas sin embargo esto confundiría a Goku el capitán de que cosa decía Goku el cual no había prestado la suficiente atención tomaremos toda la ciudad de Bisel ahora les daremos un minuto para que lleven sus caseros fuera de Bisel de lo contrario masacraremos hasta el último de ustedes salgan rápido de ahí gritó Meliodas haciendo que todos comenzaran a correr ¿será que ellos están del lado de las personas que vienen en camino? no lo sé no parecían tener malas intenciones decía Goku más que confundido no sé cuáles son sus planes pero no permitiré que hagan nada malo a estas personas decía Goku poniéndose en pose de pelea parece que no prestaste atención motoso estoy diciendo que salgas de aquí de lo contrario acabaremos contigo la fuerza que mostramos durante el combate no es nada comparado con nuestro verdadero poder así es que vete entonces correré el riesgo decía el niño poniéndose en pose de pelea sin embargo Goku se trataría de que múltiples ataques iban a dirección del pueblo estos impactarían provocando múltiples explosiones un ataque el día a donde se encontraban Goku y los pecados capitales sin embargo Goku se dirigió al ataque y este le daría un fuerte puñetazo haciendo que el ataque desapareciera sorprendente pudo desaparecer el ataque de un golpe decían los pecados sorprendidos oye tu niño lo mejor es que te vayas de aquí irme y perderme esto ni lo digas dijo Goku a lo que este cambiaría su rostro a uno serio u y las otras dos personas que se acaban de ir son los causantes de que este pueblo haya sido destruido responde me sorprendió que un niño pudiera rechazar ese ataque de un solo golpe lo mejor es que te vayas mi pelea no es contigo en el momento que atacaste a personas inocentes en ese momento acabas de meterte conmigo dijo el niño serio si quieres interferirte en mi camino entonces no me queda otra opción y la lanzaría un ataque creando varias esferas alrededor de Goku eh que son estas cosas decía Goku yo tendría cuidado si fuera tú ellos explotarán por su cuenta así una esfera explotaría ocasionando una gran cortina de humo sucesivamente todas las esferas comenzarían a explotar la primera explosión provocara una reacción en cadena de explosiones contiguas se atrapara al objetivo como una jaula en el infierno Shine Explosion en ese momento una gran explosión se fundó levantando mucho humo eso debió ser suficiente como te atreviste ese niño no tenía nada que ver dijo Meliodas algo molesto el simple hecho de interferir en los planes provocó eso sin embargo el humo comenzaría a desaparecer dejando ver al pequeño Goku el cual únicamente se estaba tapando los oídos guay esas cosas son muy ruidosas creo que me quedaré sordo si vuelve a hacerlo decía Goku ¿cómo? ¿cómo pudiste salir sin ningún rasguño? ¿quién es ese niño? decía Guila algo sorprendida Meliodas igualmente se encontraba sorprendido al ver como ese niño logró salir sin ningún rasguño aparente jejeje permíteme presentarme mi nombre es Son Goku y soy el guerrero más fuerte de todos los universos fin de la tercera parte antes de comenzar con este video quiero pedirles unas disculpas por haber tratado tanto en traerles un nuevo capítulo del fanfic de Goku en el Nacho no Kaisai la verdad es que no sabía como continuar esta historia ya que como había explicado antes este es el fanfic que más trabajo me cuesta hacer ya que no estoy relacionado con los fanfics de Goku y mucho menos con el anime de el Nacho no Kaisai así es que espero que comprendan y además trataré que el próximo capítulo ya no tarde tanto en traerlo lo más seguro es que la próxima semana subo un nuevo capítulo ya que este fanfic me quedó desapollado así es que espero les guste este capítulo porque realmente me gusta hacerlo así es que sin nada más que decirles empecemos con la cuarta parte de Goku en el Nacho no Kaisai advertencia la única intención de este video es confiar entretenimiento y solo para entretener si te gustan los fanfics una batalla se estaba llevando a cabo entre Gila y Goku aunque bueno cualquiera que estuviera presenciando este enfrentamiento diría que esto no era una batalla Gila lanzaría nuevamente varios ataques los cuales volverían a rodear a Goku te recomiendo que intentes hacer otra cosa porque eso no funcionara conmigo dijo Goku mientras expulsaba a ti haciendo que las esferas salieran distersas hacia lo más alto del aire respectivamente explotarían ¿cómo? ¿qué fue lo que hiciste? dijo Gila levemente sorprendida ese niño es demasiado fuerte dijo Meliodas más que sorprendido por la fuerza que mostraba a Goku en ese momento el cuerpo de Ban caería del cielo alarmando a Meliodas Ban, grito Meliodas parece que ya terminaste dijo Gila así es pero parece que tú estás teniendo algunas dificultades dijo Jericho no me gustaría admitirlo pero así es bueno entonces acabemos con ese pecado capital dijo Jericho preparándose para comenzar el enfrentamiento espera por increíble que parezca él no es el verdadero problema dijo Gila ¿qué estás diciendo? entonces ¿cuál es? el verdadero problema es ese niño aunque no lo parezca es demasiado fuerte ya veo entonces primero terminemos con él dijo Jericho mientras junto a él se lanzaban a atacar a Goku no demonios ese niño es fuerte pero no podrá con las dos dijo Meliodas mientras este se preparaba para intervenir en la pelea sin embargo este se sorprendería al ver como Gila tanto Jericho caían al suelo por un golpe que les dio el pequeño Goku ¿cómo? apenas fui capaz de ver lo que hizo aunque aún así no estoy seguro dijo Meliodas sorprendido Goku soltaría un susto y diría bien he terminado en eso llegaría aquí capitán ya hemos desalojado a todos parece que también termino con ellas dijo Kim señalando a Jericho y Gila las cuales estaban en el suelo no yo no hice nada fue él dijo Meliodas señalando a Goku ¿qué? ¿es en serio? ¿no estás bromeando capitán? dijo Kim el cual no podía creer la hazaña que había hecho Goku sí por increíble que sea así es en eso llegaría Elizabeth junto a Jo señor Meliodas me alegra que esté bien dijo Elizabeth con una sonrisa oh Elizabeth no te preocupes todo está bien no tuve la necesidad de pelear ese niño se encargó de ellas ¿eh? el niño dijo Elizabeth sorprendida en eso cuidado niño gritó Kim al ver como varios ataques mágicos iban a dirección de Goku sin embargo Goku con una sola mano desviaría rápidamente todos los ataques con un grado de facilidad aún cuando parecía que tenía la guardia baja pudo desviar todos esos ataques mágicos dijo Meliodas en pensamientos sin embargo ¿quién? ¿quién lo hizo? dijo Meliodas sorprendente tienes muy buenos reflejos decía el que antes era el referee del torneo de lucha ¿eh? ¿el referee? ¿pero qué está haciendo aquí? dijo Kim Goku alcería la voz y diría vamos no finjas más y revela quién eres en realidad puedo sentir como tu ki es muy elevado dijo Goku en tono serio ¿qué es lo que está diciendo? ki ¿qué es eso? dijo tanto Kim como Meliodas así que te diste cuenta dijo el referee mientras revelaba su verdadera identidad pero si es el gran dijo Kim sorprendido ya sabía que estabas escondido en este lugar solo estaba esperando a que te decidieras a actuar dijo Goku en tono serio ya veo a diferencia de los pecados capitales debo tener más cuidado contigo a pesar de que eres solo un niño eres muy fuerte dijo el gran ese niño por muy fuerte que sea no podrá con el gran solo tenemos que ayudarle dijo Kim algo nervioso escuche lo que acabaste de decir y no, no necesito que me ayuden puedo con esto solo dijo Goku mientras volteaba su mirada hacia aquí pero tú no sabes lo fuerte que es no podrás dijo Kim jeje tranquilo yo puedo mejor vayan a ayudar a su amiga que parece que está teniendo problemas dijo Goku ¿eh? ¿acaso te refieres a Diane? dijo Kim sorprendido no sé cómo se llama pero era la chica que se enfrentó conmigo en el primer encuentro dijo Goku si, se refiere a Diane dijo Kim preocupado por Diane ustedes vayan a ayudarla me encargaré de esto dijo Goku de acuerdo te lo agradezco mucho niño dijo Kim mientras este se iba Meliodas cargaría el cuerpo de Van el cual aún no despertaba y junto a Hot y Elizabeth se marcharían parece que esto solo será entre tú y yo dijo Ebram así parece dijo Goku en eso Jericho junto a Guila comenzarían a levantarse después del golpe que habían recibido de parte de Goku señor Ebram permítanos ayudarle dijo Guila no, así está bien mientras yo me encargo del niño ustedes dos pueden irse a recuperar el objetivo los alcanzaré una vez que termine esto de acuerdo señor Ebram dijo Guila mientras junto a Jericho se marchaban para no meter tanto relleno a partir de aquí comenzaría a hacer lo mismo que en el anime Elizabeth se encontraría con su hermana Verónica Kim decidiría adelantarse para buscar a Diane por lo cual decidió marcharse Verónica encerraría a Meliodas en el collar que encerraba a todo ser demoniaco asimismo Verónica salvaría a Elizabeth de salir lastimada por el ataque de Guila así Meliodas mostraría por primera vez su poder demoniaco mientras tanto en la pelea de Goku contra Ebram vamos viejo lo mejor será que te rindas no puedo creer que un niño como tú sea tan fuerte dijo Ebram mientras respiraba agitadamente en eso del cielo aparecería Meliodas en su modo demoniaco y este caería al frente de Goku a lo cual se le quedaría viendo así que esta presencia tan desagradable le pertenecía a él desde hace unos minutos me había percatado de ello Meliodas en su modo demoniaco se lanciaría a atacar a Goku a una velocidad sorprendente pero Goku lo esquivaría y rápidamente le conectaría una patada que mandaría a Meliodas a estrellarse a unas rocas su poder, su poder es aún mayor que hace un rato y su presencia es marina no entiendo lo que está pasando decía Goku en pensamientos El gran no tendrás otra oportunidad retirate de una vez y trae a Vila y Jericho contigo no tengo otra opción de acuerdo me retiraré dijo El gran mientras este se iba rápidamente del lugar cabe aclarar que Goku se dio cuenta de esto pero decidió dejarlo ir todo hubiera salido conforme al plan si no hubiera sido por ese niño quien es y como es que es tan fuerte Meliodas saldría de los escondos mientras este iba a toda velocidad a atacar a Goku sin embargo Goku esquivaba cada uno de los ataques de Meliodas en eso llegaría a Van el cual ya se había sanado después de que Meliodas lo partiera a la mitad oye niño no te contengas y deja al capitán inconsciente él no es capaz de reaccionar en ese estado de acuerdo yo me encargo dijo Goku mientras este le lanzaba varias esferas de tía Meliodas sin embargo este las esquivaría sorprendiendo a Goku ¿eh? dijo Goku levemente sorprendido ya que el poder de Meliodas se iba incrementando cada vez más y más Meliodas le intentaría dar un puñetazo pero Goku con una mano lo detiene y seguido de esto le daría un fuerte puñetazo mandando a Meliodas a estrellarse a una montaña rápidamente Goku le lanzaría varias esferas de tía las cuales impactarían a Meliodas provocando mucho humo de por medio al disiparse el humo se podía ver a Meliodas el cual había vuelto a su forma normal en ese momento llegaría Dianne junto a King capitán dijo Dianne mientras veía como su capitán estaba herido y a la vez inconsciente oh no esto es malo dijo Van algo nervioso ¿acaso tu niño? le hiciste eso al capitán dijo Dianne en tono serio ya que Goku era el que estaba más cerca del lugar donde estaba Meliodas si fui yo respondió Goku Dianne agarraría el cuerpo de Meliodas y seguido de esto diría ¿cómo? ¿cómo te atreviste? espera Dianne no lo hagas grito King oh no debemos correr dijo Van mientras agarraba a Elizabeth y junto a Hot que empezaban a correr en eso Dianne con su tesoro sagrado le aceptaría un fuerte golpe en la posición que estaba Goku sin embargo Dianne se sorprendería al ver como poco a poco su tesoro sagrado iba siendo levantado ¿qué? ¿cómo pudiste rechazar eso? dijo Dianne sorprendida King también se encontraba sorprendido al ver como ese niño logra detener el tesoro sagrado de Dianne y todo en estado base también lo he ordenado cinco días pero ya sabe ¿qué hubiera pasado si Goku iba al mundo de Nanatsu no Kaisai parte 5 oye ¿por qué estamos corriendo? yo no veo que pase nada dijo Hawk ¿qué estás diciendo cerdo? dijo Van mientras volteaba su mirada sin embargo este se sorprendería al ver a lo lejos como Goku estaba deteniendo el tesoro sagrado de Dianne oye no sé por qué me atacas pero creo que estás malentendiendo las cosas dijo Goku mientras este con su mano rechazaba el tesoro sagrado de Dianne haciendo que Dianne retrocediera algunos pasos atrás ¿cómo? ¿cómo hizo eso? dijo Dianne en pensamientos no sé cómo hiciste eso pero ahora que pagues lo que le hiciste al capitán dijo Dianne en un tono serio así esta con un rostro de odio se quedaría observando a Goku rápidamente esta intentaría nuevamente con su tesoro sagrado atacar a Goku pero este esquivaría ese ataque haciendo que el tesoro sagrado de Dianne chocase contra el suelo haciendo que todo el lugar comenzara a destruirse oh no corre dijo Van nuevamente oh no oh no decía Hot corriendo Dianne daría un golpe tras otro sin embargo el resultado era el mismo Goku los esquivaba con facilidad sabes al tener un objeto tan grande como arma eso hace que tus movimientos sean lentos y predecibles dijo Goku ¿qué dijiste? dijo Dianne molesta así esta daría un fuerte golpe al suelo levantando lo que era una roca de un gran tamaño ¿eh? Goku se asombraría levemente por el tamaño de esa gran roca Dianne azotaría esa gran roca contra el suelo haciendo que esta cayera encima de Goku Dianne no leito King no importa si es un niño no puedo dejar que nadie le haga eso a mi capitán dijo Dianne sin embargo en ese momento el suelo comenzó a temblar alarmando a Dianne y King ¿qué está pasando? ¿acaso? dijo King sin acompletar la frase en ese mismo instante la roca de un gran tamaño comenzaría a levantarse poco a poco ¿eh? no puede ser dijo Dianne más que sorprendida en eso se vería como Goku estaba levantando esa gran roca ¿cómo? esto no puede estar pasando dijo Dianne sorprendida mientras tanto ah miraba ah decía Hot exaltado no es necesario que me digas decía Van igualmente sorprendido ese niño está levantando esa gran roca impresionante dijo Elizabeth Goku con algo de facilidad lanzaría la roca al suelo provocando un gran estruendo y levantando mucho humo de por medio en eso Dianne intentaría atacar a Goku con su tesoro sagrado sin embargo ya basta ya te dije que estás malentendiendo las cosas dijo Goku mientras detenía el tesoro sagrado de Dianne rápidamente Goku agarraría el tesoro sagrado de Dianne y este lo aventaría a varios metros de ahí escucha estás malentendiendo todo tu amigo por alguna razón había perdido el control sobre sí mismo y lo único que hice fue detenerlo dijo Goku ¿eh? no te creo nada decía Dianne espera Dianne puede que lo que este niño esté diciendo es verdad además él fue el que nos ayudó en contra de los caballeros sagros dijo Dianne ¿eh? ¿es cierto eso Dianne? dijo Dianne si es cierto este niño lo único que ha hecho es ayudarnos dijo Dianne después de esto pasarían algunas horas Van junto a Elizabeth y Hot llegaría junto con Dianne y King y les explicaría lo sucedido con Meliodas asimismo de que el pequeño Goku solo se encargó de dejarlo inconsciente así confirmando las palabras que Goku les había dicho se podía ver a Dianne, King y Van los cuales tenían un semblante serio mientras que Elizabeth y Hot estarían agradeciéndole a Goku o haber detenido y ayudado a Meliodas en verdad te agradezco mucho que hayas ayudado al señor Meliodas dijo Elizabeth no debes agradecerme respondió Goku por cierto podrías decirme cuál es tu nombre pregunto Elizabeth mi nombre me llamo Son Goku pero pueden decirme solo Goku en eso lamento mucho haberte atacado hace rato en verdad lo siento pensé que habías lastimado al capitán sin ningún motivo dijo Dianne mientras bajaba su mirada no te preocupes está bien yo también me molestaría mucho si alguien lastimase a un ser querido aunque debo emitir que me sorprendió un poco tus cajes en verdad eran muy fuertes dijo Goku bueno estaba atacando en serio pero parece que para ti esto no era nada por cierto mi nombre es Dianne pequeño Goku dijo esta con una leve sonrisa es cierto mi nombre es Elizabeth yo soy el todopoderoso dijo este con mucho entusiasmo y ellos como se llaman dijo Goku señalando a Kim y Ban ah lo siento mucho mi nombre es Kim Ban ese es mi nombre dijo este mirando hacia otro lado en eso Meliodas comenzó a despertar y pasaría lo mismo que en el anime Elizabeth se balancearía encima de Meliodas y este aprovecharía el bug para manosear la XD tiempo después así que eso fue lo que pasó ya veo dijo Meliodas por cierto Goku así te llamas verdad si ese es mi nombre Meliodas pondría un rostro serio y diría además tu actitud y esa forma de pelear no es de un niño es como si tuvieras años de experiencia en el combate dijo Meliodas esto sorprendería al resto de los pecados capitales y a Elizabeth dijo que es lo que quieres decir capitán dijo Kim bueno yo lo sé eso mismo es lo que me gustaría saber y él en especial va a decir eso Goku soltaría un sustito y diría bueno es una historia algo difícil de contar pero se las diré la verdad es que yo no soy de este mundo he venido con un solo objetivo a este lugar en mi mundo existen demasiados seres que solo buscan la destrucción total sin embargo por alguna razón la máquina que contenía los pensamientos malignos de estos seres fue destruida sin alguna razón aparente provocando que estos revivieran y escaparan a otros mundos me otorgaron la misión de ir a todos esos mundos y detener a todos esos seres que escaparon es por eso que yo estoy aquí después de esto prosiguió a contar acerca de que él no era un humano sino un Saiyajin contando acerca de que eran los Saiyajin así contando todo lo sucedido desde lo que pasó con Frezer hasta su último enfrentamiento que tuvo en vida además contando acerca de que él llevaba 700 años muerto sin embargo que este había sido revivido para cumplir el objetivo antes mencionado aunque parezca una historia falsa esa es la verdad dijo Goku Meliodas no sabría si creer lo que el pequeño Goku decía y aunque este mencionó algo acerca de los dioses este sabía que esos dioses no tenían nada que ver con los dioses de su mundo ¿qué? ¿eso quiere decir que en realidad tienes más de 700 años? pregunto Diane bueno, esos son los años que pasé muerto así es que realmente no sabría decir cuántos años tengo en realidad dijo Goku sorprendente dijo Elizabeth ¿y esos seres que según escaparon qué tan fuertes son? pregunto Meliodas bueno, puede que alguno de esos seres solo tenga la fuerza de destruir un planeta entero sin embargo algunos otros tendrían la fuerza para poder destruir el universo entero si así lo desean y tiene que romperse aún más sin embargo un amigo mío en un duro enfrentamiento al final pudo derrotarlo creo que si actualmente me enfrentara a él yo solo aún así tendría muchos problemas probablemente perdería dijo Goku en todo en serio ja, qué buena broma niño parece que tienes un buen sentido del humor seres que destruyen planetas sin ningún problema un ser te puede poner temblar a todos los universos no me hagas reír jajaja dijo Bambu lonamente espera Bambu ¿qué pasa capitán? no me digas que te crees esa historia falsa dijo Bambu bueno, la verdad es que eso explicaría como es que él tiene esa fuerza y si es cierto lo que dijo estamos en verdaderos problemas ¿qué tal si ese ser llamado llamó si llegase a este lugar? incluso Goku dijo que no estaba seguro de vencerlo eso realmente me pone pensativo dijo Meliodas bueno, viéndolo de ese modo tal vez tenga razón dijo Bambu eso sería un gran problema dijo Ki sin embargo aún no estoy completamente seguro si lo que me dices es cierto ¿eh? pero si todo lo que he dicho es verdad ¿qué quieren que haga para que me crean? preguntó Goku bueno, no lo sé respondió Meliodas yo, yo, yo tengo una idea para comprobar si es verdad lo que Goku está diciendo dijo Jok ¿y cuál es tu idea? preguntó Elizabeth bueno, se les olvida que yo puedo ver el nivel de poder de todos si es cierto lo que ha dicho y que puede destruir planetas con suma facilidad su poder debe ser demasiado grande es cierto entonces, Goku ¿qué tal si nos muestras un poco de tu poder? dijo Meliodas en tono serio bueno, si después de esto me creerán no hay problema solo háganse a un lado dijo Goku nota de autor recuerden que a diferencia de la historia original aquí hice que Jok tuviera la habilidad de poder ver los niveles de poder de todos sin necesidad de la red que Merlin le dio fin de la nota bien, ¿puedes decirme cuál es mi nivel de pelea? dijo Goku a Jok tu nivel de pelea es de ¿eh? es de uno dijo Jok confundido creo que este cerdo está descompuesto dijo Ban en eso, Goku comenzaría a gritar y un aura de Kino comenzaría a rodear Jok, rápido dinos cuál es su nivel de poder preguntó Meliodas su nivel de poder es de 5 millones me equivoco ahora son 50 millones 100 millones 500 millones 1000 millones 550 mil millones 750 mil millones 950 mil millones 1 billón 2 billones 55 billones 500 millones en ese momento Jok perdería el conocimiento pues este ya no podría ver el nivel de poder de Goku Goku estaba transformado en Super Saiyajin y este rápidamente volvería a su estado base y diría bueno, ahora me creen 500 millones de poder esto no puede ser dijo Dianne sorprendida dime Goku ese es todo tu poder dijo Meliodas sorprendido no, eso solo fue un 60% de mi poder local de mi transformación de Super Saiyajin además aún me faltan 7 transformaciones más que mostrar dijo Goku esto sorprendería aún más a todos los presentes pues el poder del pequeño niño iba más allá de todo lo que conocían nota, si recuerdan bien cuando Goku se enfrentó a Dianne en el torneo de lucha Jok vio el nivel de poder de Goku y dijo que era de 4 millones 500 mil recuerden que Goku puede cambiar su nivel de poder a su gusto y en esa ocasión Goku solo mostró una pequeña cantidad de poder de su transformación de Super Saiyajin fin de la nota quieres decir que eso no es ni una pequeña cantidad de tu poder no lo puedo creer dijo Meliodas eres sorprendente dijo Dianne después de esto Meliodas le contaría a Goku acerca de que ellos eran parte de los 7 pecados capitales comenzando a contar todo acerca de ese lugar así diciéndole que él junto a Elizabeth estaban en busca de los restantes pecados capitales bueno Goku sé que tienes una misión importante sin embargo tal parece que ese ser que está en este lugar aún no da incisos de querer aparecer no te gustaría acompañarnos para buscar a los restantes pecados capitales tenerte a nuestro lado sería de gran ayuda dijo Meliodas extendiéndole la mano Goku cerraría los ojos intentando sentir nuevamente el ki del ser maligno que había escapado a ese mundo y se reunió sin embargo este nuevamente no sentiría nada así este abriría los ojos bueno creo que está bien será un gusto acompañarlos en este viaje dijo Goku estrechando la mano con Meliodas visto la F antes de comenzar con este video quiero decirles que voy a hacer una especial preguntas y respuestas para celebrar los más de 6 mil suscriptores aunque bueno ya casi llegamos a los 7000 XD así es que si tienen alguna pregunta que quieran hacerme pueden dejarlo en los comentarios también pueden preguntarme acerca de los fanfics o de lo que ustedes gusten XD así es que sin más que decir empecemos ¿qué hubiera pasado si Goku iba al mundo de Nanatsu no Kaisai parte 6? 600 años atrás se podía observar a una persona a la cual se encontraba entrenando esta persona tenía una ola arriba de su cabeza dando a entender que este estaba muerto su ropa consistía en un neoyin de color naranja y unas cintas azules las cuales estaban en sus muñecas este no era otro que el Saiyajin Son Goku en eso alguien conocido llegaría hola Son Goku veo que sigues entrenando al igual que siempre esta voz no era otra que la de Pekuhan pero si eres tú Aikuhan ¿qué estás haciendo aquí? dijo Goku mientras este dejaba de entrenar pues la verdad es que vine ya que me gustaría tener una pelea contra ti jejeje en serio pues entonces que esperamos dijo el Saiyajin con una sonrisa 30 minutos después se podía ver a Pekuhan el cual se encontraba sentado en el suelo ya que estaba sumamente cansado parece que los rumores son ciertos en verdad te volviste el ser más fuerte de todos los universos dijo Pekuhan mientras este respiraba agitadamente Goku pondría su mano detrás de su cabeza y diría jejeje pues si después de un largo tiempo logre volverme tan fuerte a tal lado que no encuentro alguien que sea capaz de enfrentarme dijo Goku mientras este bajaba un poco su cabeza entonces dime Son Goku porque buscas más fuerza de la que ya dudo que estás fuerte algo más adelante en mi opinión has llegado a un límite insuperable esta pregunta dejaría algo pensativo a Goku a lo que este recordaría algo flashback y dime Goku porque buscas más fuerza de la que ya tienes el torneo de la fuerza me abrió los ojos no me puedo quedar en el nivel que estoy ahora lo único que quiero es enfrentarme a tipos más fuertes que yo fin del flashback antes buscaba más fuerza y todo el tiempo lo dedicaba a solo entrenar ya que mi objetivo era entrenar para enfrentarme a tipos más fuertes pero actualmente nadie es capaz de poder vencerme dijo Goku mientras bajaba su mirada y entonces ¿por qué motivo sigues entrenando? han pasado 100 años desde que moriste y tú no haces otra cosa que entrenar Goku no sabría qué responder pues la razón por la cual este entrenaba y la razón por la cual se quería volver más fuerte era para así poder enfrentar a personas más fuertes que él sin embargo al volverse tan fuerte este pensó si realmente valía la pena seguir entrenando Goku alcería su mirada y diría muchas gracias Pekuhan ¿y por qué me agradeces son Goku? pregunto Pekuhan acabas de abrirme los ojos en verdad nunca me había puesto a pensar ¿por qué motivo sigo entrenando? en el pasado mi motivación para seguir entrenando era para enfrentarme a personas más fuertes pero ahora esa motivación ya no la tengo actualidad quien diría que ya pasaron 600 años desde esa conversación que tuve con Pekuhan creo que tomé una buena decisión en dejar de entrenar después de todo ni siquiera en otros mundos puedo encontrar a alguien que sea tan fuerte como yo desde que llegué aquí he pasado por varias peleas pero ninguna ha hecho que mi pasión por las peleas vuelva a resurgir tal vez al final volverse tan fuerte tuvo sus consecuencias al final fue una buena decisión que dejara de entrenar ni siquiera en otros mundos puedo encontrar a alguien tan fuerte como yo en eso este sería sacado de sus pensamientos Goku ¿estás bien? pregunto Meliodas ¿eh? no es nada jeje simplemente me quedé pensando un poco mientras tanto eso estuvo cerca si no me hubiera retirado ese niño me hubiera derrotado pero al final he cumplido mi objetivo tengo el botín de guerra así que supongo que todo está bien una de las llaves para pervivir al clan demoniaco un fragmento de la tauda en la oscuridad eterna el regreso de los días de terror en Britania está cerca al día siguiente el aire frío de esta mañana me eriza la piel supongo que haré un poco de entrenamiento para compensarlo de nuestra última batalla ¿eh? pero si ese es Goku ¿qué es lo que estará haciendo ahí? dijo Jokal ver como Goku parecía estar meditando en eso Goku desaparecería del lugar donde estaba meditando ¿eh? ¿a dónde se fue? dijo Jokal algo sorprendido después de algunos minutos Goku volvería a aparecer ¿eh? volvió a aparecer ¿qué es lo que estará haciendo? dijo Jokal algo curioso maldición desde hace algunas horas siento un ki maligno y cada vez que uso la teletransportación para llegar a su localización ese ki desaparece lo mejor será que no lo interrumpa volveré después tiempo más tarde Verónica Nezama descansa en paz convertiré este reino en un lugar en que las luces asinuten en el aire tal y como solía ser en el pasado aún si me cuesta la vida tranquila todo estará bien definitivamente devolveremos al reino a su antigua gloria tienes al capitán de tu lado sin mencionar a tus otros compañeros compañeros sí ahora somos compañeros además parece que alguien más nos ayudará en este tiempo aunque su estancia sea solo temporal señorita Dianne usted se está refiriendo a Goku así es a pesar de que no tenemos mucho tiempo de conocerlo ha logrado ganarse nuestra confianza con sus acciones a partir de aquí sucedería lo mismo que en el anime me refiero al entrenamiento de King contra Van así Van le explicaría la razón por la cual quería recuperar el reino lo antes posible y esta razón era para poder revivir a Eilin mientras tanto en otro lugar maestro Eilin acabamos de recibir un reporte que el gigante con armadura fue visto en el bosque de Ordan al este de Baisel ¿qué? el gigante de armadura podrá ser uno de los faltantes pecados capitales llamen a Raun Roan vamos a llamarlos a ellos no dejen que escapen de nuevo debemos asegurarnos de que sea eliminado a la orden señor aún no puedo entender como un niño que en mi opinión no supera los 5 años de la sea tan fuerte realmente fue muy frustrante dijo Eilin en pensamientos minutos después llamar a los Daun Roan es algo inesperado pero estoy segura que el maestro Eilin tiene algún plan en mente y de todas formas ya hemos perdido ante los 7 pecados capitales antes y bueno también hemos perdido ante ese niño que en mi opinión es más fuerte que los 7 pecados capitales me imagino que debes estar algo frustrada porque nos derrotó de un golpe en aquella ocasión pues si ni siquiera fui capaz de ver el movimiento de su golpe es algo frustrante que un niño nos haya derrotado con suma facilidad entonces debemos entrenar para así volvernos más fuerte y en la próxima oportunidad poder derrotarlo a él y a los 7 pecados capitales mientras tanto con Goku y los pecados capitán este lugar está bien pregunto Diane sí estamos un poco lejos del pueblo así es que está bien deberías descansar también Diane dijo Elizabeth muy bien entonces dormiré hasta que abran la cabena señor Meliodas cree que Goku esté bien desde hace rato él no se ha movido de esa posición dijo Elizabeth al ver como Goku estaba meditando no te preocupes Elizabeth Goku está muy concentrado así es que lo mejor es no interrumpirlo dijo Meliodas mientras este junto a Elizabeth y Hot entraban a la cabena aquí pasaría lo mismo que en el anime Elizabeth iría al pueblo a hacer propaganda sin embargo ésta tenía que ir con un disfraz así Meliodas le pondría varios disfraces y aprovecharía el bug para manosear la episte tiempo después Elizabeth se iría al pueblo a hacer propaganda junto a Joel Van, King el que atrate al animal más sorprendente gana oh no hay forma de que pierda en esto capitán yo preferiría no ir porque no mejor va Goku en mi lugar dijo King que no lo ves lleva todo el día en esa posición así es que no podemos interrumpirlo así es que tienes que acompañarnos eh, pues ya que no perderé dijo Van mientras este se iba corriendo a lo profundo del bosque y éste era seguido por Meliodas y King tiempo más tarde Hot y Elizabeth comenzarían a regresar del pueblo éstos llegarían al sombrero de Jabari y se encontrarían con Diane señorita Diane veo que ya despertó si, desperté hace un rato por el contrario Goku parece que aún sigue meditando si, parece estar muy concentrado oye Diane que tal si ponemos a prueba a Goku que quieres decir servito pregunto Diane algo curiosa pues parece que Goku está muy concentrado me gustaría ver de cerca que tan rápido es esquivando cosas entonces que es lo que propones elito pregunto Diane pues, ves aquella roca ya que grito me te dice yiii cae allá agárrala y lanzasela a Goku con todas tus fuerzas eh, Hot eso puede ser peligroso dijo Elizabeth no te preocupes Elizabeth aunque parece que Goku tiene la guardia baja lo más seguro es que está al pendiente de todo dijo Diane mientras ésta agarraba una roca de un tamaño considerable es cierto después de todo Goku es una persona sumamente fuerte bien, aquí vamos dijo Diane mientras ésta tomaba vuelo y le lanzaba la roca a Goku bien Goku, esquívala sin embargo Goku no esquivaría la roca y ésta caería encima de Goku sabía que esto era una mala idea dijo Elizabeth todo es tu culpa serito por decir que Goku la esquivaría ya lo mataste Diane dijo Hot sumamente nervioso en eso la roca que estaba encima de Goku saldría disparada ay, ay, ay eso me dolió mucho dijo Goku mientras éste se sobaba su cabeza quien, quien lo hizo eh, lo siento mucho Goku fui yo pensamos que esquivarías la roca sin problema alguno parecías estar muy concentrado eh, concentrado se equivocan yo estaba duemiendo dijo Goku mientras éste se ponía su mano detrás de su cabeza minutos después bien, creo que entraré a la caverna a ver si hay algo de comer Goku entraría a la caverna al entrar éste veía a Elizabeth la cual estaba con otra persona eh, pero si usted es el viejo del torneo de lucha dijo Goku vaya, que sorpresa si eres ese niño lo siento permítame presentarme mi nombre es Son Goku perdóname tú a mí mi nombre es Kainan mucho gusto Son Goku que esté como Super Saiyajin no quiere decir que sea invulnerable a los golpes Krilin así debo decir que estoy sorprendido de que alguien como tú sea tan fuerte alguien como yo ¿a qué se refiere? lo siento creo que no me explique adecuadamente me refiero a que es extraño que un niño de tu edad tenga semejante fuerza me imagino que entrenas arduamente para volvete más fuerte al escuchar esto Goku bajaría un poco su mirada y diría no, yo dejé de entrenar hace mucho tiempo ya veo entonces se puede decir que tú eres un en eso Kainan y Goku sentirían un poder que salía de lo profundo del bosque es un poder grandioso de poder ir a revisar dijo Kain mientras éste se iba corriendo en eso Elizabeth también saliría corriendo del sombrero de jabalí podría ir a ayudar sin embargo no puedo solucionarle todos sus problemas mi estancia en este mundo es solo temporal y no puedo hacer que dependan siempre de mí estoy seguro que mi odas podrá vencer el responsable de ese ti mientras tanto en otro lugar se podía ver a una persona encapuchada la cual parecía estar luchando contra alguien ¿cómo? ¿cómo demonios tienes ese poder? dijo Metalko Oler el cual estaba en su forma golden sin embargo la persona encapuchada no respondería no sin por fin no no eres un bastado dime qué es lo que buscas lo único que quiero es que dejes de ser un insecto para que así puedas enfrentarte a ¿te refieres a Son Goku? Son Goku, Kataroto o como se llame entonces parece que nuestro objetivo es el mismo pude darme cuenta que Son Goku también llego a este mundo y me imagino para lo que es es por eso que me he mantenido en perfil bajo de lo contrario estoy seguro que me vencería con suma facilidad no quiero que te confundas insecto yo no soy tu aliado simplemente tengo un objetivo en mente fin de la sexta parte antes de terminar con este video lamento si en este capítulo no hay mucha acción después de 5 episodios de solo peleas al fin debe venir un capítulo más tranquilo no se preocupen porque en próximos episodios se vienen cosas muy interesantes así es que sin más que decir se despide su amigo TanFixTots y hasta la próxima si claro peleas peleas antes de comenzar con este capítulo en la descripción del video dejaré un link el cual es para que se unan al grupo de Facebook en el podrán subir todo tipo de contenido suculento digo podrán subir cualquier tipo de contenido lo hice con el fin de que convivamos un poco más xd pueden subir cualquier tipo de contenido así es que los estaré esperando tenía Facebook a ver lo único que tendrán que hacer es enviar la solicitud responden estas dos preguntas y yo aceptaré la solicitud además si quieren que suba el próximo capítulo de Goku en Nanatsu no Taisei en 5 días perfil caído este video debe llegar a 700 me gusta en un solo día la anterior vez lograron sobrepasar los 500 me gusta y no solo eso llegaron a los 1000 me gusta en menos de un día así es que sin nada más que decir empecemos con este video que hubiera pasado si Goku iba al mundo de Nanatsu no Taisei parte 7 habían pasado algunas horas desde que Meliodas había derrotado al monstruo el cual realmente era un caballero sacro que había sido convertido en un demonio no para mí fue suficiente verlos otra vez realmente estoy feliz respondió Caín por cierto Meliodas si observas el rostro de Liz mientras miras a esa princesa no mejor olvídalo pero respecto a ese niño llamado Son Goku que tiene él pregunto Meliodas algo confundido pude sentir una clase de energía no sé cómo explicarlo pero es un tipo de energía diferente nunca la había sentido antes en mi opinión tiene un gran potencial lo mejor sería que alguien como tú lo entrenara dijo Caín no creo que eso pueda ser posible él es alguien muy fuerte sin embargo nunca lo he visto entrenar dijo Meliodas ya veo pues estaría bien que buscaran la forma para que él entrene por muy fuerte que sea algún día llegará alguien que pueda superar esa fuerza dijo Caín mientras éste se daba la vuelta y se iba caminando del lugar tiempo después los pecados capitales se encontraban viviendo mientras que Goku se encontraba comiendo capitán me podría decir que está haciendo ese niño aquí pregunto Gouter pues él es en eso Meliodas sería interrumpido mucho gusto mi nombre es Son Goku ya veo tu nombre es Son Goku y cuál es tu nombre dijo el Saiyajin con una sonrisa Gouter ese es mi nombre dijo éste sin expresión alguna pues mucho gusto Gouter Goku nos está acompañando durante este viaje así es en el tiempo que estaré aquí me gustaría ayudarlos para que recuperen el reino dijo Gouter tiempo que estarás aquí no entiendo tus palabras dijo Gouter bueno es una larga historia que en eso un pequeño rayo saldría del dedo de Gouter Gouter no puede leer la mente y éste entraría al cuerpo de Goku Gouter comenzaría a ver todos los recuerdos del Saiyajin comenzando con su llegada a la tierra y todo como valía a sus peleas que éste pasó a lo largo de su vida logrando ver también todo lo que el Saiyan hizo durante sus 700 años que estuvo muerto hasta la actualidad oye que es eso que acabas de hacer dijo el Saiyajin algo confundido ahora entiendo lo que quisiste decir veo que eres alguien muy fuerte dijo Gouter acaso viste todos los recuerdos de Goku preguntó Meliodas que como que ver mis recuerdos dijo el Saiyajin confundido es una habilidad de Gouter que le permite ver los recuerdos de otros respondió Meliodas si capitán vi todos sus recuerdos respondió Gouter y que es lo que viste preguntó Meliodas la mayor parte de sus recuerdos son solo peleas la pelea que más resalta es contra una persona llamada Vegeta respondió Gouter Vegeta creo que lo habías mencionado antes verdad Goku preguntó Meliodas si Vegeta es un buen amigo mío tuvimos una pelea de despedida ya que no nos íbamos a volver a ver respondió Goku entiendo respondió Meliodas pero nunca más vuelvas a usar esa técnica en mí dijo el Saiyajin entiendo respondió Gouter algunos minutos después en cuanto a ti Ban hace 12 años durante la batalla contra los vampiros de Endingur te caíste por la habilidad así esa vez me sentía tan mal que no participe en la misión ya dije que lo sentía además de eso usaste esfuerzo físico para robar el poder de Diana y King y te reías de carcajadas al verlos pelear así que por eso no podía reunir nada de fuerza ese día dijo Diana levemente molesta oye Meliodas esa técnica de esfuerzo físico de que se trata preguntó Goku esta pregunta sería escuchada por Bani este diría no te gustaría mejor verla por tus propios ojos dijo Ban el cual estaba un poco erró eh pues no me digas que me vas a rechazar a Goku Diana y el capitán ya perdieron contra ti solo faltamos King Gouter y yo dijo Ban es cierto sería interesante ver qué sucede dijo Diana entonces qué dices Goku quieres comprobarlo con tus propios ojos pregunto Ban pues creo que está bien respondió el Saiyajin con una leve sonrisa minutos después se podía observar a Ban el cual estaba parado mientras que Goku se encontraba haciendo unos pequeños estiramientos magia 1380 fuerza 930 espíritu 910 total 3220 dijo Gouter mientras observaba a Ban Gouter eso puede ser cierto pero la habilidad de Ban en contra de alguien como Goku es algo interesante me gustaría ver qué es lo que pasara dijo Meliodas es cierto la habilidad de Ban es capaz de robar la fuerza de su oponente incluso el capitán sufrió ante esa técnica en el torneo de Baisel dijo Kid señor Meliodas están seguros de esto Goku o Ban podrían salir lastimados dijo Elizabeth yo me preocuparía por Ban dijo Hop no te preocupes Elizabeth ellos estarán bien respondió Meliodas bien aquí voy cuando gustes no te contengas Goku y Ben con todo en eso Goku a una velocidad impresionante le conectaría un fuerte puñetazo en el rostro a Ban haciendo que este saliera disparado estrellándose en contra de varios árboles eso eso fue impresionante dijo Ban entusiasmado Goku es demasiado rápido dijo Diana sorprendida en eso Goku apareció donde estaba Ban y Goku le comenzaría a dar uno tras otro golpe a Ban haciendo que este comenzara a escupir sangre así es que este es el poder de Goku que eran poder dijo Ban mientras este se levantaba del suelo pero al hacerlo este nuevamente sería impactado por un puñetazo de Goku el cual hizo que este saliera disparado a lo más alto del aire rápidamente Goku apareció frente a Ban y le conectaría una patada haciendo que Ban se estrellara en contra del suelo haciendo que alrededor de Ban se formara un cráter de un gran tamaño parece que esto ya terminó dijo Kid no, esto recién empieza dijo Meliodas Ban poco a poco se comenzaría a levantar del suelo mientras poco a poco un aura de color morado lo comenzaba a rodear su cuerpo se comenzaría a poner cada vez más y más musculoso esto es impresionante nunca había sentido una sensación así es un magnífico poder vamos, vamos Goku dame más poder no entiendo dijo Gouter es como la cabra o Whis que es lo que no entiendes pregunto Meliodas porque si Goku tiene tanto poder está bajando su nivel de pelea al nivel de Ban pregunto Gouter pues creo que es una costumbre que él tiene primero le gusta ver hasta donde es capaz de llegar su contrincante dijo Meliodas de acuerdo veamos cuanto poder más podrás robarme dijo el Saiyajin con un breve sonrisa en eso Goku apareció frente a Ban y este intentaría darle una patada en su estómago pero para sorpresa de Goku Ban agarraría su pierna y Ban comenzaría a estrellar a Goku encontrar el suelo una y otra vez pero Goku expulsaría un poco de ti haciendo que Ban lo soltara y rápidamente le conectaría una fuerte patada en el estómago haciendo que Ban cayera nuevamente al suelo comenzando a escupir un poco de sangre en eso este nuevamente se levantaría y diría si, dame, dame más poder Goku comenzaría a volar y este se pondría en lo más alto del aire diría entonces, veamos si eres capaz de soportar esto Goku juntaría sus manos mientras este comenzaba a decir el Kamehameha impactaría a Ban de lleno haciendo que se levantara una cortina de humo poco a poco el humo se fue dispersando y se podía ver a Ban el cual estaba en medio de un gran rater y al parecer había quedado inconsciente esto ya terminó dijo Ki nuevamente te equivocas solo mira dijo Meliodas señalando a Ban no capitán esto ya se terminó dijo Goku Ban poco a poco se fue levantando del suelo pero con mucho esfuerzo Goku solo estaría viendo esto desde el aire obviamente comenzaría a ser rodeado de una ura morada y esta vez su cuerpo se volvía cada vez más y más musculoso pero en eso el cuerpo de Ban explotaría en mil pedazos ¿qué? ¿qué fue lo que pasó? dijo Meliodas sorprendido pero a la vez muy confundido es fácil de explicar capitán el cuerpo de Ban no puede soportar esas cantidades de poder simplemente Goku le dio más poder que el que Ban puede soportar dijo Gouter ya veo eso fue impresionante oh el villano tiene una energía y después se la voy a dar pero seguro será tonto que el tipo probablemente explotará dijo Meliodas es cierto por un momento había pensado que tal vez Ban podría ganar llegó el turno del capitán de las horas para enfrentar a Goku dijo Goku con mucho entusiasmo el único turno que vas a ganar es el de hacerte carne asada dijo Meliodas eh no digas esas cosas dijo Goku algo nervioso en eso Goku bajaría al suelo y este algo nervioso diría él estará bien dijo Goku ver como Ban explotó en mil pedazos no te preocupes Goku Ban estará bien en algunas horas dijo Diane es impresionante regenerarse incluso cuando todo su cuerpo fue destruido normalmente las personas que conozco que son inmortales su regeneración tiene algún límite pero veo que este no es el caso si es algo impresionante dijo Meliodas al día siguiente en otro lugar como lo pensé aún resta un fragmento dijo Evran entonces debemos conseguirlo ya dijo Hendrixo y entonces que es lo que haremos pregunto Evran supongo que deberemos ir por ella cree que sea lo mejor según mis informes ellos están siendo acompañados por ese niño no es alguien que se puede tomar a la ligera dijo Evran tranquilo todo estará bien dijo Hendrixo mientras tanto con Goku y los pecados el cofre de la eterna oscuridad y el fragmento es una de sus reliquias esa espada de acuerdo a una antigua leyenda es el fragmento de una reliquia para sellar a la raza demoníaca y que es lo que planean hacer con eso pregunto Goku me imagino que resucitar a los demonios en eso Joque empezaría a gritar y diría el sello el sello se rompe ellos ellos no solo iban tras la espada también iban tras de ti Elizabeth ok eso es sencillo ella es la última pieza para romper el sello ¿qué? en qué momento no me di cuenta de su presencia dijo el saiyajin sorprendido rápidamente a una velocidad impresionante Goku le intentaría dar un puñetazo pero para su sorpresa había desaparecido junto a Elizabeth maldición ¿cómo? ¿acaso ella también sabe usar la teletransportación? dijo el saiyajin sorprendido no maldición gritó Meliodas sumamente molesto rápidamente tomaría su espada y este saldría del sombrero de jabalí este sería seguido por Goku y los demás a la capital iré de inmediato para salvar a Elizabeth gritó Meliodas pero está a más de 100 kilómetros de aquí dijo Kim rápido Meliodas agárrate de mí usaré la teletransportación para llegar a donde está Elizabeth dijo Goku en un tono serio ¿qué? ¿puedes teletransportarte? bueno entonces apresurémonos dijo Meliodas mientras agarraba el hombro de Goku esperen yo también iré dijo Van mientras este caldaba a Meliodas yo también voy dijo Gouter mientras este abrazaba a Van de acuerdo agárrense de mí dijo Goku mientras este trataba de localizar el kit de Elizabeth ¿qué sucede Goku? estás tardándote mucho dijo Meliodas no puedo encontrar el kit de Elizabeth es demasiado complicado en ese lugar hay muchos kit reunidos y localizarla entre tantos es demasiado difícil dijo Goku no importa si no aparecemos donde está ella solo llévanos allá dijo Meliodas de acuerdo aquí vamos dijo Goku mientras usaba la teletransportación y este junto a Meliodas Van y Gouter desaparecían del lugar fin de la séptima parte antes de comenzar con este video me gustaría preguntarles a qué otro mundo les gustaría que fuera Goku después de Namatsu no Kaisai recuerden que Goku solo es temporalmente en Namatsu no Kaisai ya que su estancia es solo temporal hasta que el derrote al enemigo que esté en ese mundo así que dígame a qué otro mundo les gustaría que fuera los estaré leyendo así que sin nada más que decirles empecemos con este suculento video ¿qué hubiera pasado si Goku iba al mundo de Namatsu no Kaisai? parte 8 no puedo encontrar el kit de Elizabeth es demasiado complicado en ese lugar hay muchos kit reunidos y localizarla entre tantos es demasiado difícil dijo Goku no importa si no aparecemos donde está ella solo llévanos allá dijo Meliodas de acuerdo aquí vamos dijo Goku mientras usaba la teletransportación y este junto a Meliodas Van y Gouter desaparecían del lugar minutos después grandes caballeros sagrados es una emergencia detectamos unos inmensos poderes que acaban de aparecer en alguna parte del reino ¿qué? ¿quiénes son? pregunto Reifus las identidades son desconocidas pero unos poderes así solo pueden pertenecer a los 7 pecados capitales pero como lograron entrar al reino sin que antes pudiéramos pecacarnos de su presencia no tenemos esa información simplemente aparecieron en cuestión de segundos si ese es el caso quiere decir que ya obtuvimos la última pieza Reifus continuaremos con nuestra conversación después pero antes de irme me gustaría darte una advertencia una advertencia ¿qué quieres decir? pregunto Reifus en un tono serio los 7 pecados capitales están siendo acompañados por un niño un niño ¿qué tiene que ver un niño en todo esto? pregunto Reifus en un tono serio el problema es que ese niño puede representar un gran peligro aunque parezca mentira ese niño tiene una fuerza similar a los 7 pecados capitales así es que si te llegas a encontrar con él acabalo antes de que él pueda hacer algo una fuerza similar a los 7 pecados capitales solo un niño ¿y cuál es su nombre? pregunto Reifus su nombre es Son Goku en eso Reifus y Hendrickson sentirían un gran poder mágico este poder mágico viene de la puerta sur podría ser que los 7 pecados capitales se separaron en dos grupos para atacarnos no, el grupo de poderes mágicos sobrepasan los cientos dentro de ellos hay dos poderes mágicos incomparables a los demás ¿quiénes son? señores caballeros sagrados es terrible un gran ejército se está acercando por la puerta sur y quien los lidera es el nuevo rey de Camelot Arthur aquí pasaría lo mismo que en la historia original me refiero al encuentro entre Arthur y Hendrickson mientras tanto con Goku Meliodas, Van y Gouter estos habían aparecido adentro del reino de Lyonés ¿qué? no esperaba que apareciéramos dentro del reino mientras tanto ahora que haremos Goku puede sentir la presencia de Elizabeth en algún lado pregunto Meliodas lo siento pero no puedo localizarlo respondió el Saiyajin no podemos quedar imprudentemente en la ciudad dijo Gouter esto de por si ya es una molestia Goku no tienes alguna técnica que nos sea de utilidad pregunto Van lo siento pero no si tan solo supiera donde se encuentra Elizabeth podría ir a buscarla dijo Goku con tantos caballeros sagrados será difícil buscar a Elizabeth lo más seguro es que esté en el castillo dijo Meliodas entonces vayamos allá dijo Goku en eso estos verían una fuerte explosión a lo lejos ¿qué fue eso? dijo Van puedo sentir como dos personas se encuentran peleando lo siento me equivoqué son más de dos energías dijo Goku es cierto puedo sentir vagamente a Hendrickson el hombre que ostentaba el rango Platinum hace 10 años dijo Gouter entonces allí es donde vamos dijo Meliodas mientras empezaba a correr ¿qué? no se suponía que iríamos al castillo dijo Van derrotarlo es la forma más fácil de recuperar a Elizabeth creo que lo mejor será seguirlo dijo Gouter así estos empezarían a seguir a Meliodas sin embargo Goku se detendría ¿qué pasa Goku? preguntó Van el kit de Dianne acaba de aparecer en aquella dirección dijo Goku mientras señalaba hacia un lugar ¿estás seguro? preguntó Van estoy seguro y no solo eso uno de ellos es tan fuerte como Dianne incluso más ¿entonces qué harás? iré a ayudarla lo más seguro es que esté en problemas dijo Goku ¿de acuerdo? yo le diré al capitán dijo Van bien nos vemos dijo Goku mientras este usaba la teletransportación Van empezó a correr y este atansaría a Meliodas Van ¿dónde está Goku? preguntó Meliodas parece que la tonta de Dianne también vino y está en problemas así que Goku fue a ayudarla ya veo entonces a partir de ti dependeremos de nosotros dijo Meliodas mientras tanto con Dianne se podía ver como ésta se encontraba acorralada por varios caballeros sacros y el que más resaltaba era el caballero sacro Dreyfus Dianne los siete pecados capitales con tu muerte daremos inicio a una nueva guerra santa devuelvanme a mi amiga Elizabeth la princesa tu amiga qué patético dijo Dreyfus en un toro de burla devuélvanla gritó Dianne mientras esta decía Raúl la dios azotando rápidamente su tesoro sagrado en contra del suelo haciendo que un pedazo de tierra en forma de espada saliera del suelo a toda velocidad pero para su sorpresa Dreyfus la detendría con facilidad qué no puede ser decía Dianne algo asustada pero a la vez sorprendida ahora muere dijo Dreyfus mientras un rayo salía de su espada y éste estaría a punto de atravesar a Dianne pero en ese momento una pequeña esfera impactaría con el ataque de Dreyfus provocando una fuerte explosión de por medio quien hizo eso dijo Dreyfus mientras volteaba su mirada hacia todos lados así éste lograría ver como en el aire estaba volando un niño pero si es Goku dijo Dianne con un tono de voz muy bajo Goku descendería al suelo y éste voltearía su mirada hacia Dianne más específicamente hacía Dreyfus el cual parecía ser el más fuerte de todos ellos es en serio ese niño pudo detener el ataque de Maestro Dreyfus dijo Jericho sorprendida en eso el Bran se acercaría a Dreyfus y éste diría Maestro Dreyfus soy consciente de lo fuerte que es usted pero le recomiendo que tenga cuidado con ese niño aunque no lo aparente es alguien de temer dijo el Bran en eso un recuerdo se le vendría a la mente Dreyfus los siete pecados capitales están siendo acompañados por un niño el problema de ese niño éste puede representar un gran peligro aunque no lo parezca tiene una fuerza similar a los siete pecados capitales así es que si te llegas a encontrar con él acábalo antes de que él pueda hacer algo Dreyfus salería de sus pensamientos y éste rápidamente diría atravesar de su espada saldría un rayo el cual impactaría a Goku haciendo que se levantara una cortina de humo rápido Hiltunder Houser rápidamente Hiltunder diría juega del emperador así un poderoso rayo caería encima de donde estaba Goku ¿qué esperas Houser? ¿hay alguna razón por la cual no quieras atacar? maldición Rissing tornado le dijo Houser mientras que un tornado caía del cielo y éste se fusionaba con el ataque de Hiltunder técnica fusionada Dragon Castle si es cierto lo que dijo Gellipson eso debió ser suficiente para acabar con ese niño sin embargo en ese momento se escucharía un grito el cual venía de lo profundo del tornado de un momento a otro el tornado desaparecería y se podía observar como Goku estaba siendo rodeado por una intensa aura de Ki la cual contrarrestó el tornado haciendo que desapareciera además de que Dianne estaba siendo rodeada por la misma aura de Ki de Goku eso estuvo cerca dijo el Saiyajin en un tono serio ¿cómo fue posible que ese niño pudiera salir y eso después se recibía el ataque del maestro Reifus y no solo eso el ataque combinado de Hiltunder y Houser ya veo así que Gellipson no mentía cuando dijo que ese niño era fuerte el Brahma le haría su voz y éste diría lo siento mucho por ti niño pero somos 6 contra 1 no tienes ninguna oportunidad de ganar somos 2 dijo Dianne mientras intentaba levantarse del suelo pero ésta no podía por las heridas que había recibido eh no intentes levantarte descansa yo me encargaré de esto lamento mucho ser una carga dijo Dianne con un tono de voz muy bajo no te preocupes después de todo somos amigos ¿verdad? dijo Goku mientras soltaba una sonrisa amigos es la primera vez que dices eso yo pensé que para ti solo éramos compañeros después de todo solo estarás temporalmente aquí jejeje claro que somos amigos Q, Meliodas, Elizabeth, Kim Van e incluso Gouter el cual apenas conocí los considero como unos amigos me recuerdan mucho a mis viejos amigos dijo el Saiyajin mientras recordaba brevemente a todos sus amigos en eso Goku rápidamente se pondría en pose de combate Hitponder, Hauser ataquen por los lados maestro el gran Jericho y la ataquen igualmente por sus lados yo iré de frente en eso Dreyfus a una velocidad impresionante iría a atacar de frente mientras que los demás iban a atacar a Goku de lado Dreyfus le conectaría un puñetazo el cual Goku pudo bloquear con facilidad pulga del emperador dijo Hitponder mientras un rayo caía encima de Goku y rápidamente éste intentaría darle un corte con su espada pero para su sorpresa a Goku detendría su espada con un solo dedo mientras que le daba un fuerte puñetazo a Hitponder mandándolo varios metros atrás Jericho se lanzaría a atacar a Goku mientras que Gila lanzaba varias esferas las cuales iban a dirección de Goku pero el Saiyajin expulsaría parte de su ki haciendo que las esferas fueran rechazadas haciendo que éstas impactaran a Jericho provocando una fuerte explosión de por medio al disiparse el humo se podía ver como Jericho había quedado inconsciente Bien, ahora solo faltan cinco dijo Goku mientras éste daba varios pasos hacia atrás Fin de la octava parte ¿Qué hubiera pasado si Goku iba al mundo de Nanatsu no Kaisai parte 9 En algún lugar del planeta donde los rayos del sol no llegaban se podía ver como una gran esfera de color amarillo estaba rodeando una gran cantidad de terreno en el interior de esta esfera se encontraban peleando dos personas uno de ellos era Metal Cooler el cual se encontraba en su forma golden y el otro era un misterioso sujeto encapuchado Metal Cooler intentaría conectarle varios puñetazos al rostro al sujeto encapuchado pero éste los esquivaba con un grado de facilidad en eso el sujeto encapuchado le daría un fuerte puñetazo en el estómago a Metal Cooler ¿Qué tienes ese poder? lo decía respirando agitadamente eso es porque tú y yo estamos en niveles totalmente diferentes maldita sea dijo Metal Cooler mientras éste se levantaba con algo de esfuerzo del suelo en eso Metal Cooler soltaría un grito transformándose nuevamente en su forma golden gracias a ti es que yo tengo este grandioso poder cada vez que recibo un daño increíblemente mortal mi poder se incrementa a límites inimaginables aunque es lo menos que esperaba de un guerrero prodigio como yo ¿Hum? entonces ahora que piensas hacer preguntó el sujeto encapuchado en un tono de voz serio que no es obvio con este grandioso poder que he conseguido ha llegado el momento de ir a derrotar a ese estúpido Saiyajin aunque me sorprende que ese Saiyajin aún no venga a buscarme ¿Acaso no podrás sentir mi presencia? se preguntaba Cooler ¿Acaso eres ciego o qué? por si no te has dado cuenta alrededor nuestro se encuentra esta esfera es un hechizo mágico el cual permite desaparecer la presencia de los individuos que se encuentren dentro de él ya veo eres alguien bastante misterioso así que también tienes la habilidad de usar magia ¿Acaso no tendrás algún hechizo que permita recuperar mis heridas actuales? decía Cooler el cual aún sentía dolor después de enfrentarse al ser encapuchado ¿Hum, qué fastidioso eres pero? sí, dijo el sujeto encapuchado mientras creaba una pequeña esfera de magia y ésta se la lanzaba a Cooler la esfera se expandiría y ésta cubriría el cuerpo de Cooler haciendo que éste poco a poco fuera recuperando sus energías y su estado físico en otras condiciones jamás ayudaría a este insecto pero después de todo es mi misión hacer que estos insectos se vuelvan más fuertes para enfrentarse a Takaroto dijo el sujeto en pensamientos Cooler apretaría sus puños y comenzaría a dar varios golpes al aire muy bien ahora me siento mejor que nunca entonces ha llegado el momento de mi venganza dijo Cooler mientras éste comenzaba a caminar dándole la espalda al sujeto encapuchado aunque no sé quién demonios eres debo agradecerte que me hayas ayudado a conseguir este grandioso poder Cool, como sea no sé qué demonios te haya hecho ese Saiyajin para que tú quieras verlo muerto pero no te preocupes porque él morirá una vez que se enfrente a mí el sujeto encapuchado le daría la espalda a Cooler y éste preguntaría dime lograste perfeccionar esa técnica que te mostré te refieres a la técnica de sellado la cual mencionaste que era perteneciente a un dios de la destrucción sí, me refiero a esa técnica es una técnica sumamente poderosa la cual Bill se el dios de la destrucción me enseñó hace muchos años atrás yo no necesito de esa estúpida técnica si voy a derrotar a ese Saiyajin será a base de mi poder y no por una técnica que se encargara de sellar todos sus poderes eso le quitaría lo divertido a mi venganza qué estúpido cree que con el poder que tiene podrá hacerle frente a Kakaroto en fin si él no se encarga de Kakaroto tendré que usar esa técnica yo mismo aunque si me llegase a enfrentar a Kakaroto éste podría descubrir mi identidad dijo en pensamientos el encapuchado entonces si no piensas usarla ya vete de una maldita vez Cooler al escuchar al sujeto encapuchado se molestaría y en sus pensamientos diría tranquilo estúpido encapuchado una vez que acabe con ese estúpido Saiyajin me encargaré de usar esa técnica de sellado en nada más y nada menos que en ti me encargaré de hacerte pagar por tu falta de respeto hacia mi así Cooler comenzaría a disminuir su ki mientras salía de la esfera amarilla que estaba a su alrededor Hum después de todo creo que mejor me adelantaré al siguiente mundo para hacer que el insecto que se encuentra ahí aumente sus poderes a cualquier costo el poder de Cooler no se puede comparar con el verdadero poder de Kakaroto dijo el sujeto encapuchado mientras con su mano lanzaba una esfera de color azul ésta comenzaría a expandirse y crearía lo que era un portal Mientras tanto con Goku Jericho te encuentras bien estoy bien solo que esas explosiones me dejaron algo lastimada debemos tener más cuidado ese niño es más fuerte de lo que había previsto ya veo por qué Henrickson me dijo que tuviera cuidado con él decía Reifus en pensamientos Diane, ¿cómo te encuentras? pregunto Goku tranquilo Goku no te preocupes por mí estaré bien bien, entonces continuemos con esto decía Goku el cual nuevamente se puso en pose de combate en algún momento tendrá que bajar la guardia y ahí es donde aprovecharé para tomar ventaja decía Reifus en pensamientos Hitponder, Hauser, Maestro Gebran y Vida necesito que ataquen a ese niño con todo lo que tengan y si no es molestia usted que hará Maestro Reifus esperaré el momento indicado para atacar entiendo entonces comenzaremos sin usted Hitponder se lanzaría de frente con su espada e intentaría darle varios cortes pero Goku lo se esquivaba rápidamente el Saiyajin intentaría conectarle un golpe a Hitponder pero Vida lanzaría varias esferas las cuales impactarían a Goku levantando mucho humo de por medio Goku expulsaría su ki para desvanecer el humo sin embargo al hacerlo Hauser diría Riss en tornado creando un tornado de un tamaño considerable sin embargo Goku nuevamente expulsando su ki desaparecería el ataque Goku se encontraría volando en lo más alto del cielo y con un tono de voz serio diría si quieren derrotarme tendrán que en ese momento Goku voltearía su vista a todos lados pues había sentido una presencia malina que este ki que acabo de sentir de donde viene decía Goku aún volteando su vista a todos lados se distrajo es el momento pulverizar dijo Reifus mientras se preparaba para hacer su ataque Goku desde el aire vería que Reifus estaba a punto de lanzar su ataque pero este iba destinado hacia Dianne no maldición me distraje dijo Goku mientras usaba la teletransportación para aparecer rápidamente frente a Reifus rápidamente le conectaría un fuerte puñetazo en el estómago haciendo que este escupiera sangre pero aún así con sus últimas fuerzas Reifus lograría lanzar su ataque hacia Dianne haciendo que esta saliera disparada hacia el aire en dirección hacia el pueblo no maldición Dianne dijo Goku mientras usaba la teletransportación para tratar de evitar que Dianne tuviera semejante caída desde el cielo no esa dirección Seal dijo Guilla mientras corría en dirección del pueblo y esta era seguida Poyerico la cual aún se encontraba herida maestro Gebram Hauser vayan al pueblo y encárguense de ese niño hagan lo que sea necesario no es necesario que me lo diga maestro Dreyfus nosotros nos encargaremos dijo Gebram mientras esta era seguido por Hauser Gipunder se quedaría a auxiliar a Reifus puesto que este estaba totalmente herido ese niño de un golpe hizo que terminara en este estado maestro Dreyfus decía Gebram mientras este apoyaba el cuerpo de Dreyfus al de él mientras tanto Dianne había impactado en el pueblo destruyendo algunas casas en el proceso esta intentaría levantarse pero sus heridas que tenía no se lo permitieron Dianne te encuentras bien pregunto Goku el cual había llegado por medio de la teletransportación lamento mucho no haber evitado que recibieras ese ataque no no te preocupes estás haciendo todo lo posible para ayudarnos estas heridas apenas son superficiales maldición por mi culpa Dianne acaba de terminar aún más herida de lo que ya estaba pero no puedo concentrarme ese tipo es en ti estoy seguro que le pertenece a ese ser marino que escapó a esta dimensión decía el Saiyajin en pensamientos ¿qué? ¿qué sucede Goku? pregunto Dianne en un tono de voz bajo ok, a ver hasta como estaba este fig ha sido Goku Goku rotísimo o sea, aún más rotísimo porque se supone que ha estado muerto tantos años manteniendo su cuerpo y siguiendo entrenados como un Goku post-GT y a la vez post-Super convertido en niño para ser nerfeado pero aún así siendo muy roto para el universo de la Natsunota y se le parte la madre de los otros hace que la historia continúe el único cambio hasta ahora ha sido este Freezer que no sé si es personaje de Dragon Ball AF o algo por el estilo y ya entiendo por qué está Hexpulti existe aquí o sea ahora ahora el fanfic top se nos dirá que su fic es diferente porque ni siquiera es un fic de Goku y cayendo a por el agujero negro aquí sino que es la secuela de otro de otro fanfic en los directos que decía que no, yo me diferencio porque el Goku de aquí solo se va a los putazos pero sí con DX pero sí solo con la Natsunota y que ya es un anime lleno de personajes de carices entonces ya les partió la madre a todos que va a ser en un anime echi pero bueno entonces tiene una mecánica similar a la del fanfic Ichigo Ichigo en Ichigo en Shige solo que en este caso son unos unos arcos que abarcan una película los que lo forman y no un capítulo un capítulo Diana no gastes energías no pasa nada no, no te preocupes ya te dije que estoy bien aún así parecías estás preocupado por algo no estoy seguro de contarle pero no sé en qué momento pueda aparecer ese enemigo decía el Saiyan en pensamientos Diana recuerdas que cuando les conté mi historia les dije que yo solo estaba temporalmente en este mundo ya que mi única misión es eliminar al ser maligno que escapo a esta dimensión sí, sí lo recuerdo no me digas que así es todo parece indicar que por fin ese enemigo hará su aparición o al menos es lo que pienso ya que por momentos logro sentir como su presencia se acerca lentamente cada vez más y más esto esto no puede ser que Diana y ese niño está ahí en eso algunas explosiones comenzarían a destruir varias casas del pueblo ese ataque de hace un momento Diana ni tampoco ese niño fueron los responsables un gigante junto a ese niño está destruyendo la ciudad pero no es usted quien está destruyendo la ciudad preguntó Jericho la cual aún seguía un poco herida en esta situación culparan a ellos de esto es solo una actuación en eso Dila agarraría de la tapa Gebran y esta diría ¿qué demonios está intentando hacer? como te dije es problemático si los villanos no hacen actos civiles para convertir a los caballeros en héroes son necesarios los villanos entonces todo esto además del derrocamiento de los siete pecados capitales todo eso era mentira en eso desde un callejón se escucharía una voz que estaría diciendo hermana hermana Dila lo decía el niño mientras corría a dirección de su hermana pero en eso una explosión se provocaría haciendo que el segundo piso de una casa comenzara a caer no en eso Goku había aparecido dándole un fuerte puñetazo al pedazo de escombro haciendo que este fuera destruido evitando que este cayera encima del niño oye te encuentras bien eh si si estoy bien deberías de tener más cuidado y esconderte en un lugar seguro el niño vería extrañado a Goku ya que estaba asombrado de que alguien que aparentaba a tener su misma edad lo hubiera salvado creo que con esto lo he confirmado los siete pecados capitales y sobre todo ese niño son los buenos decía Husser mientras este se ponía a un lado de Goku en serio intentaras enfrentarme a mi a Gila y Jericho se equivoca yo también estoy de su lado decía Gila mientras esta también se ponía a un lado de Goku oigan están bien hace no mucho se estaban enfrentando a mi y que no rechaces nuestra ayuda así que déjanos esto a nosotros y tu ve a cuidar a Diane eh de acuerdo entonces cuento con ustedes que si a Goku mientras este se iba rápidamente con Diane así Gila y Husser comenzarían una batalla contra Jericho y Gebran nuestras posibilidades de ganarle al maestro Gebran son pocas pero Rissin tornado dijo Husser mientras este hacía su tornado haciendo que Gebran y Jericho fueran levantados a lo más alto del aire rápido Gila usa todo tu poder y diríjelo a mi tornado detente Gila somos somos compañeras perdóname Jericho no tengo alternativa dijo Gila mientras esta lanzaba su ataque al tornado de Husser haciendo que estos dos se fusionaran técnica combinada pon tiplón mantén tu ataque hasta que te quedes sin energías gritó Husser todas las personas que se encontraban cerca de la zona empezarían a correr del miedo provocado por las múltiples destrucciones después de varios minutos tanto Husser como Gila se habían quedado sin energías posteriormente su ataque se desvaneció del cielo caería el cuerpo de Jericho la cual había quedado gravemente lastimada para hacer un ataque de técnicas improvisadas no está nada mal no puede ser apenas logramos hacerle unos cuantos rasguños bien entonces ya que terminaron con su ataque ha llegado mi momento ahora que no es una madre para ver un panfic de personas que están en un gol partiendo de la madre a todos preferiría verlo si el Jin matan en la tierra en el astronauta hay teorías insanas esa tiene mucha más lógica que todo lo que estoy viendo aquí vaya llena de gente puedo hacer lo que me plazca Hebram extendería sus dos dedos y diría llamada del infierno al decir eso un humo de color negro aparecería en el lugar al comenzar a respirarlo Husser y Gila empezarían a escupir sangre sin embargo en ese momento el humo negro sería disperso por una fuerte corriente de viento la cual era provocada por Goku el cual se encontraba cuidando a Diana desde la distancia maldita sea otra vez tú deja de entrometerte dijo Hebram mientras creaba una gran estaca de hielo y ésta se la lanzaba a Goku sin embargo antes de que ésta lo impactara la estaca sería destruida en mil pedazos del cielo comenzaría a descender King el cual parecía estar derramando unas cuantas lágrimas respóndeme Goku quien le hizo algo tan terrible a Diana fuiste tú o acaso fuiste tú no ellos no fueron intentaron ayudarnos en eso King descendería al suelo éste caminaría hacia Goku y con lágrimas en sus ojos le comenzaría a pegar en el pecho una y otra vez se supone que tú eres alguien demasiado fuerte como permitiste que Diana terminara así porque demonios lo permitiste sé que no tienes mucho tiempo de conocernos pero pero pensé que podíamos contar contigo King, Goku, Goku no tiene la culpa de nada es cierto tienes razón fue mi culpa que Diana esté en esas condiciones si no me hubiera distraído en ese momento lo decía Goku mientras apretaba ligeramente su puño eres un idiota aún tienes el descaro de decir que fue tu culpa porque no pudiste hacer nada porque lo decía King aún golpeando en el pecho a Goku porque siempre fallo protegiendo lo más importante lo decía King derramando varias lágrimas sé que no puedo hacer nada para que Diana esté mejor pero ahora déjame esto a mí y tú protégela no, yo yo me encargaré de hacer pagar al responsable de que Diana esté así en eso una voz a espaldas de King diría siempre llegas tarde no demoraste demasiado el gran incendio del bosque sus dientes del enojo y éste estaría a punto de atacar a Gebran pero en eso guarda silencio dijo King mientras con su lanza salada atacaba a Gebran mandándolo a volar oye Goku ¿crees que esta vez puedas proteger a Diana? eh no te preocupes esta vez no dejaré que nada malo le suceda bien era lo único que quería escuchar King comenzaría a atacar a Gebran brutalmente una y otra vez vamos Gebran muestra tu verdadera forma tú y yo sabemos que en esa forma humana no eres capaz de usar todo tu poder así Gebran revelaría su verdadera identidad Goku Goku por favor ayuda a ti no quiero que nada malo le suceda haciendo alusión que estos dos ya se conocían desde años atrás aquí la batalla entre King y Gebran estaría desarrollándose al igual que en el anime desde el pasado de King y Diane hasta la derrota de Gebran al mismo tiempo que se desarrollaba esta pelea también estaría sucediendo la batalla entre Meliodas y Arthur contra Genericson Hiltunder y la hechisera así pasándolo de la hermana de Elizabeth y Hiltunder peleando del lado de Meliodas lamento la espera Goku Diane lamento que hayas querido que pasar por eso Diane gracias King por preocuparte siempre por mí ahora descansa y déjame el resto a mí por cierto niño no puedo creer que tengas semejante fuerza pudiste lidiar con todos nosotros en el enfrentamiento de hace rato dijo Hauser sin embargo este no recibiría ninguna respuesta Goku no estés así lamento mucho lo que te dije hace rato pero realmente estaba muy molesto de ver en el estado que se encontraba Diane sin embargo King tampoco recibiría ninguna respuesta Goku estás bien eh lo siento pero acaba de aparecer una presencia que me es familiar así es que lo mejor será que vaya a donde se encuentra eh que es lo que sucede acaso hay algo que no me contaron ya veo entonces le diré al capitán lo que está pasando bien entonces los alcanzaré una vez que termine con esto así Goku usaría la teletransportación vamos King tenemos que ir con el capitán eh y Goku a donde se fue pregunto King que no oíste fue a un lugar donde sintió una presencia familiar pero también tengo que contarte otra cosa apresúrate te contaré en el camino así estos dos junto a Vila y Hauser se dirigirían rumbo al castillo entonces que es lo que me ibas a contar pregunto King recuerdas que cuando conocimos a Goku él nos mencionó que era de otro mundo y su única misión es derrotar al ser maligno que viva nuestro mundo si si lo recuerdo espera entonces eso significa que ese ser maligno ya apareció no estoy segura pero existe la posibilidad de que si eh hoy bien lo que dijiste Diane estás diciendo que ese niño es de otro mundo eh si es por eso que Goku se distrajo cuando me estaba protegiendo de los caballeros sacros ya que él había sentido la presencia de ese ser esto es malo si ese enemigo llegase a aparecer y Goku no está aquí sería prácticamente imposible que nosotros lo podamos enfrentar tienes razón pero para eso está Goku él podrá derrotarlo no crees que eh si tienes razón aunque aparezca podemos contar con Goku mientras tanto con el Saiyajin este había aparecido en medio de un gran bosque y justamente enfrente de donde le había aparecido se encontraba un objeto el cual Goku rápidamente supo a quien pertenecía eh este es el báculo del señor Luis pero que estará haciendo aquí decía Goku mientras este observaba detenidamente el báculo de un momento a otro el báculo empezaría a dar varias vueltas y de repente una luz salería del centro del báculo este reflejaría al ángel llamado Luis hola Goku-san cuanto tiempo decía Luis a través del reflejo del báculo sabía que era usted señor Luis vine lo más rápido que pude te lo agradezco Goku-san el motivo de que haya venido es porque tengo información acerca de los seres que escaparon a otras dimensiones en serio y que información es pregunto el Saiyajin así Goku y Luis empezarían a tener una larga plática 30 minutos después con Meliodas y los demás se estaba llevando a cabo una pelea entre varios caballeros sacros contra Hendrickson todos los caballeros sacros atacaban con todo su poder con la única intención de derrotar al que antes era el caballero sagrado Hendrickson sin embargo Hendrickson resistía todo el ataque con suma facilidad desaparezcan dijo Hendrickson mientras de un solo ataque hacía que todos los caballeros sacros cayeran al suelo no puede ser en qué momento dijo Hitler mientras este caía al suelo después de haber recibido un ataque de parte de Hendrickson en eso una piedra saldría del suelo a toda velocidad y ésta impactaría a Hendrickson RIS sin motor le hizo Diane mientras este seguía con su ataque rápido lanza espiritual chas de fall forma 8 nebulosa oscura dijo Hendrickson mientras una esfera de color morado mandaba a volar a Diane y la esfera iría dirigida hacia donde se encontraba Elizabeth ya que ésta era su objetivo sin embargo Meriodas rápidamente se pondría enfrente de ella para recibir el ataque Hendrickson descendería al suelo observando a cada uno de los caballeros que habían tenido el valor de enfrentarlo sin embargo todos estos habían sucumbido ante su grandioso poder que hombre más impresionante pudo resistir mi ataque en eso Meriodas sucumbiría y éste caería al suelo Elizabeth huye definitivamente no dijo Elizabeth con lágrimas en los ojos en eso Hendrickson alzó su mano al cielo y comenzaría a crear varias esferas de color morado Meriodas después de todo tu existencia es una amenaza no puede ser esa técnica es la de antes Hendrickson apretaría su puño haciendo que las esferas que había creado se juntaran y formaran una sola no puede ser si Meriodas recibe eso incluso el morirá capitán no dijo Diane capitán si eres asesinado por alguien que no sea yo no te lo perdonaré es tu fin Meriodas ya ven dijo Hendrickson para posteriormente lanzar su ataque la esfera de poder se dirigía a toda velocidad hacia Meriodas y Elizabeth no Meriodas no hay nadie que pueda salvarte no si lo hay y es Hotxama decía Hot poniéndose frente a Meriodas Hot ¿qué estás haciendo? no lo hagas detente dijo Elizabeth con lágrimas en los ojos oye Hot rápido grito Meriodas no tengo alternativa si hubiera sabido que esto pasaría hubiera comido muchas sobras hasta saciarme la esfera impactaría provocando una fuerte explosión de por medio el humo comenzaría a desaparecer y una silueta familiar para algunos había aparecido sorprendiendo a propios y a extraños no te preocupes Hot podrás seguir comiendo tus otras durante mucho tiempo más Hot vería como enfrente de él se encontraba nada más y nada menos que el Saiyajin Goku eres un estúpido Goku como se te ocurre aparecer en el último momento decía Hot llorando de manera cómica eh lo siento mucho veo que han tenido las cosas complicadas decía Goku observando todo el campo de batalla viendo como había varios caballeros muertos menos mal que apareciste en el momento indicado ese estúpido de Goku ya me había olvidado de él menos mal que apareció en el último momento ese niño ¿dónde se encontraba? lamento la carganza Meriodas pero ¿pueden dejarme el resto a mí? Hot ve con Meriodas me encargaré de todo a partir de ahora dijo Goku para así comenzar a caminar a dirección de Gendrixo poniéndose cara a cara frente a él así que después de tanto tiempo por fin tengo el privilegio de que nos veamos cara a cara son Goku no sé de dónde sepas mi nombre pero juro que te exterminaré en nombre de todos aquellos que asesinaste en serio me gustaría ver eso en ese mismo momento una fuerte explosión sería provocada y se podía ver algo parecido a una llamada de fuego esto levantaría mucho humo de por medio al disiparse el humo se podía ver como Gendrixo nadie ha desaparecido del lugar en pocas palabras parecía haber sido pulverizado por el ataque de hace un momento todos se encontraban asombrados pues aparentemente Goku lo había derrotado de una manera rápida él, ese niño lo derrotó todos comenzarían a gritar por haber podido obtener la victoria Goku, Goku ¿cómo hiciste eso? preguntó Meriodas yo no hice eso ¿quién? ¿quién lo hizo? decía Goku volteando a todos lados en eso una voz desde el aire se escucharía no me digas que pensabas perder el tiempo con alguien tan débil como él pero si eres tú Kuler fin de la novena parte ¿qué hubiera pasado si Goku iba al mundo de Namatsu no Kaisai? parte final sin esperarse alguien había hecho su aparición en medio del campo de batalla este no era otro que Kuler todos veían extrañados a ese extraño ser que había aparecido ¿quién? ¿quién es él? preguntó que el tunder confundido todo parece indicar que él es quien derrotó a Gendrixon decía uno de los tantos caballeros Goku tendría su mirada fija en Kuler y éste sin quitarle la vista de encima diría Meliodas lo mejor será que vayas con los demás y les digas que se alejen lo más que puedan eso quiere decir que ese ser que ha aparecido es así es él es el enemigo que escapó a esta dimensión entiendo entonces ejo el resto en tus manos Goku decía Meliodas mientras éste cargaba a Elizabeth y junto a Hawk salían corriendo a dirección de los demás caballeros sacros y pecados capitales Kuler comenzaría a descender al suelo y éste se pondría cara a cara con Goku ¿cuánto tiempo ha pasado estúpido Saiyajin? jeje también me alegra verte Kuler me doy cuenta que has aumentado mucho tu nivel de poder mi poder mi poder se ha incrementado tanto que ni siquiera podrás hacerme frente me gustaría comprobar eso decía Goku mientras éste se ponía en pose de combate rápido todos alejense lo más que puedan de éste lugar le dito Meliodas pero ¿qué es lo que pasa Meliodas? pregunto Kiltuner no hay tiempo para explicaciones pequeño Gil debemos alejarnos lo más que podamos así es que ordenaré a los caballeros que deben alejarse dijo Meliodas mientras éste nuevamente seguía corriendo alejándose lo más posible del lugar rápido todos alejense lo más que puedan del lugar le dito Kiltuner mientras éste comenzaba a seguir a Meliodas posteriormente los caballeros sacros comenzaron a seguirlos Diana tenemos que alejarnos todo parece indicar que ese ser que apareció no es otro que el enemigo que Goku ha buscado durante todo este tiempo Sikin de eso no hay duda es él Diana observaría a Goku y poder los cuales se encontraban hablando parece que está conversando con Goku decía Diana mientras estar igual que es resto de caballeros se iba alejando lo más que podían del lugar mucha suerte Goku tú puedes derrotarlo decía Diana mientras veía detenidamente a Goku y éste seguía alejándose así los pecados capitales y caballeros sacros se alejarían a una distancia moderada lo suficiente para poder observar la pelea a lo lejos en serio no piensas transformarte en Super Saiyajin no será necesario que me Goku no terminó esa frase pues Kuler le había conectado un poderoso puñetazo el cual mandaría a Goku a estrellarse a una montaña destruyéndola por completo levantando una fuerte cortina de humo maldición ni siquiera vi en qué momento me atacó decía Goku en sus pensamientos en verdad crees que podrás derrotarme tan solo usando tu estado base estoy más que entrado que en el tiempo que estuve muerto tú te volviste el ser más fuerte de todos los universos sin embargo este día yo poderse levantara como el ser más poderoso de todos acabando con tu misera existencia inténtalo si es que puedes decía Goku mientras éste se lanzaba a toda velocidad a atacar a Kuler éste intentaría darle un puñetazo pero Kuler lo había esquivado con mucha facilidad decía Goku mientras éste intentaba zafarse del agarre de Kuler Kuler le comenzaría a dar uno tras otro puñetazo en el estómago a Goku haciendo que éste irritara de dolor ahí Goku expulsaría parte de su ki mientras éste se liberaba del agarre de Kuler y rápidamente intentaría darle una patada en el rostro a Kuler pero éste agarraría su pierna mientras comenzaba a azotar a Goku en contra del suelo una y otra vez Goku rápidamente le lanzaría una esfera de ki haciendo que Kuler lo soltara pero éste con una sola mano rechazaría la esfera de ki maldición fue el aumento su poder aún más de lo que había previsto sin embargo quiero seguir peleando contra él quiero quiero enfrentarme a tipos más fuertes que yo dijo el saiyajin mientras soltaba una sonrisa no entiendo por qué estás sonriendo pero me encargaré de borrarte esa estúpida sonrisa dijo Kuler mientras éste había aparecido atrás de Goku ¿qué? ¿cómo? decía Goku sorprendido de la velocidad de Kuler Kuler le daría un golpe martillo haciendo que Goku saliera disparado a lo más alto del aire ahora muere estúpido saiyajin dijo Kuler mientras éste creaba una poderosa esfera de poder y ésta se la lanzaba a Goku no, maldición gritó Goku la esfera impactaría al saiyajin explotando y levantando mucho humo en el proceso es la primera vez que veo que Goku está siendo derrotado decía Ho pero que estás diciendo Ho Goku no está siendo derrotado él simplemente está está así él está pensando en algún plan decía Dianne no Dianne te equivocas la diferencia de poderes es notoria decía Gouker ¿qué estás diciendo? Goku no puede perder dijo Dianne exaltada nunca dije que perdería solo que en estos momentos Kuler es más fuerte que él dijo Gouker ¿eh, Kuler? ¿cómo sabes su nombre? pregunto Meliodas el cual había oído lo que decía Gouker Capitán, tienes tan mala memoria ¿no recuerdas que yo vi todos los recuerdos de Goku? decía Gouker con su típica cara es cierto, lo había olvidado por cierto Meliodas ¿por qué nos pediste que nos retiráramos? podríamos quedarnos a pelear contra ese ser ese niño está siendo apaleado dijo Gouker confundido bueno, es una historia larga de contado pero te la resumiré ese niño que está peleando contra ese ser se llama Goku él viene de otro mundo y vino a nuestro mundo con la única intención de derrotar a ese ser maligno que escapó a nuestro mundo ¿por qué? aunque no lo aparente ese ser tendría la fuerza de destruir el planeta sin mucho esfuerzo el único que puede detenerlo es Goku ¿qué? ese niño es de otro mundo decía Gouker sorprendido ¿es cierto Gouker? yo sabía de eso dijo Gouker ¿qué impresionante? todos los caballeros sacros al escuchar lo que el mandamiento de la ira a Meliodas había dicho comenzaron a ver detenidamente la pelea de Goku contra Gouker puesto que si lo que decía Meliodas era cierto nadie podría detenerlo y todas sus esperanzas estaban en ese niño poderle conectaría un fuerte puñetazo en el rostro a Goku haciendo que este se estrellara en el suelo maldición ese golpe en verdad me vio decía el Saiyajin mientras escupía un poco de sangre vamos estúpido Saiyajin enfrentame de una vez con todo tu poder y transformate en Super Saiyajin je no te desesperes Gouker esto solo era parte de mi calentamiento así es que ahora iré con todo decía Gouker mientras soltaba un grito y este se transformaba en Super Saiyajin Goku Goku se ha transformado en Super Saiyajin dijo Diana sorprendida si Goku se ha transformado en Super Saiyajin eso quiere decir que ese tal Culler resultó más fuerte de lo que habíamos previsto decía Kim mientras este al igual que todos observaba este enfrentamiento Goku sin perder su tiempo aparecería detrás de Culler y este intentaría conectarle una patada pero para su sorpresa Culler la detendría con una sola mano y rápidamente le daría un fuerte golpe con su cola mandándolo varios metros atrás ¿qué pasa? no se supone que esta vez vendrías con todo ¿qué decepción? dijo Culler sin aparente asombro jeje recién estoy comenzando Culler dijo Goku mientras nuevamente se lanzaba a atacar a Culler toma esto decía Goku mientras le intentaba dar un puñetazo pero Culler lo esquivaría rápidamente Goku retrocedería mientras comenzaba a lanzarla varias esferas de Ki Culler comenzaría a desviar todas las esferas de Ki y rápidamente este iría a toda velocidad conectándole un fuerte cabezazo a Goku haciendo que botas de sangre comenzaran a caer del rostro de Goku el Saiyajin comenzaría a respirar agitadamente mientras decía dime Culler ¿cómo es que conseguiste esa fuerza? pregunto el Saiyajin aún con respiración agitada digamos que tuve la ayuda de cierta persona no me gustaría decirlo pero gracias a él conseguí este grandioso Culler decía Culler mientras este le conectaba una patada mandando al Saiyajin a estrellarse a una ropa Goku saldría disparado al aire rápidamente Culler apareció atrás de Goku mientras le conectaba un golpe martillo mandando al Saiyajin a estrellarse al suelo maldición es demasiado fuerte decía Goku mientras este se levantaba del suelo Culler comenzaría a descender al suelo y este diría ¿qué sucede? ¿acaso ese es todo el poder del guerrero más fuerte de todos los universos? Goku se limpiaría la sangre que tenía en el rostro mientras decía hace tiempo no tenía un combate de este magnitud pero a comoder lugar acabaré contigo Goku rápidamente cargaría un poderoso ataque de Ki mientras rápidamente se lo lanzaba a Culler lo que es un verdadero ataque decía Culler mientras este cargaba una gran esfera de poder ahora con este ataque yo me proclamo como el ser más fuerte de todos decía Culler mientras este lanzaba su esfera de poder la esfera impactaría al Saiyajin levantando una fuerte cortina de humo Culler soltaría una leve sonrisa la cual desaparecería instantáneamente Goku estaría respirando agitadamente mientras su cuerpo comenzaba a ser rodeado por rayos de Ki su pelo se encontraba más erizado que su transformación de Super Saiyajin no pensé que Culler me obligaría a usar el Super Saiyajin fase 2 si hubiera recibido ese ataque en mi transformación de Super Saiyajin probablemente no hubiera salido bien librado decía el Saiyajin con un rostro serio así que tenías más poder oculto dime, esa que transformación es? pregunto Culler pues se veía un cambio en el pelo y habla del Saiyajin esta es mi transformación de Super Saiyajin fase 2 no pensé que la llegaría a usar entonces continuemos con nuestro enfrentamiento decía Culler Goku solo respondería soltando una sonrisa rápidamente los dos desaparecerían en una brisera de ojos Goku le conectaría un fuerte puñetazo en el rostro a Culler y Culler igualmente le conectaría un fuerte puñetazo a Goku en el rostro haciendo que los dos retrocediera veo que esta vez la pelea será más interesante decía Culler con una sonrisa lo mismo digo respondió el Saiyajin rápidamente Goku se lanzaría a atacar a Culler y le conectaría un fuerte puñetazo en el estómago haciendo que Culler retrocediera Culler le lanzaría una esfera de ki la cual Goku con mucho trabajo desvió pero Culler le habría conectado una fuerte patada mandando al Saiyajin a estrellarse al suelo Goku rápidamente le intentaría dar un golpe a Culler pero estos dos chocarían sus puños quien va ganando no puedo ver nada decía Diane no lo sé son muy rápidos respondió King Goku sigue perdiendo dijo Gouter acaso tú puedes ver la pelea preguntó Meliodas el cual tampoco podía ver el enfrentamiento no yo tampoco soy capaz de verlos pero el poder de Culler sigue siendo mayor por muy poco además de que Goku está usando su transformación de Super Saiyajin fase 2 dijo Gouter ¿qué? Super Saiyajin fase 2 eso quiere decir que esa es su segunda transformación decía Meliodas sorprendido así es capitán maldición me siento un inútil al no poder hacer nada decía Van Molesto se lo que sientes vampiro debemos dejar que Goku se encargue de esto si nosotros vamos a ayudar me duele admitirlo pero solo esforaremos dijo King en eso el rey Batra junto al pecado de la gula Merlin haría su aparición padre ya esta es mejor decía Elisabeth mientras se balanceaba sobre el rey Batra los caballeros sacros no se percadarían de la presencia del rey pues todos estaban concentrados yendo o al menos tratando de ver la pelea de Goku Rey Batra ya se siente mejor pregunto Meliodas no te preocupes por mi Meliodas veo que algo grave está pasando decía el rey Batra esperando alguna respuesta es cierto capitán pude darme cuenta de dos presencias monstruosas que se encuentran peleando decía Merlin así Meliodas brevemente explicaría lo que estaba sucediendo sobre quien era Goku y sobre Culler entiendo parece ser que esta vez ni los siete pecados capitales pueden ser de ayuda y nuestro destino está puesto en las manos de ese guerrero llamado Son Goku así el rey Batra con un rostro de preocupación vería el lugar donde se estaba desarrollando el enfrentamiento aunque este solo podía ver como cráteres y más cráteres se formaban sin poder ver a los responsables Culler le conectaría un fuerte puñetazo el cual haría que Goku escupiera sangre pero el Saiyajin respondería dándole una patada la cual mandaría a Culler varios metros atrás rápidamente Culler se lanzaría a Kakaragoku mientras este le intentaría dar un puñetazo pero el Saiyajin lo bloquearía con sus dos manos rápidamente Culler con su cola le daría un fuerte golpe en las piernas haciendo al Saiyajin caer y rápidamente agarraría la cabeza de Goku mientras comenzaba a arrastrarlo por todo el suelo rápidamente soltaría la cabeza de Goku mientras intentaba darle una patada pero el Saiyajin lo esquivaría y rápidamente crearía una esfera de ki la cual empataría en el rostro a Culler haciendo que este retrocediera tengo que acabar con esto de una vez antes de que algo malo suceda decía Goku recordar como en el pasado en el enfrentamiento con la golpe en crecer este destruyó el planeta por no derrotarlo rápidamente Goku le conectaría un golpe martillo el cual mandaría a Culler a estrellarse al suelo veo que aún no tendes estúpidos Saiyajin ahora terminaré con esto de una buena vez Goku juntaría sus manos mientras comenzaba a formarse una esfera de poder K-A-A-A que gran concentración de poder así que piensas usar el Kamehameha que estúpido si lanzas ese ataque destruirás la tierra decía Culler mientras soltaba una sonrisa meee es inútil no podrás derrotarme jara meee Goku rápidamente usaría la teletransportación apareciendo frente a Culler esto sorprendería a Culler el cual puso sus brazos en forma de cruz para tratar de recibir el ataque jara gritó el Saiyajin mientras el Kamehameha impactaría a Culler de frente Goku Goku ha ganado decía Elizabeth en ese momento una fuerte explosión sería provocada por el Kamehameha de hace un momento el humo comenzaría a desaparecer poco a poco maldición a pesar de que estamos lejos pudimos sentir esa fuerte explosión dijo Ban el humo desaparecería por completo y se podía ver como Goku estaba hincado en el suelo en su forma de estado base mientras que Culler se encontraba enfrente de él con muchas heridas superficiales casi pensé que me matabas maldito Saiyajin decía Culler mientras este ponía su piel encima de la cabeza de Goku como pudo resistir mi Kamehameha en mi estado de Super Saiyajin decía Goku sorprendido parece ser que esta pelea llegó a su fin dijo Culler mientras le conectaba una patada mandando a Saiyajin a estrellarse a una ropa jajaja parece ser que por fin mi venganza está cumplida decía Culler el cual tenía heridas el último lo dijo Culler en sus pensamientos Goku poco a poco comenzó a levantarse no esto no ha terminado decía Goku el cual tendría su mirada abajo todos observaban como el Saiyajin aparentemente había perdido el encuentro Elizabeth daría varios pasos hacia atrás mientras decía no puede ser Goku, Goku ha perdido sin embargo esta se percató que Meliodas a mi díame Kine y Gou te tenían sus miradas fijas en Goku como si estuvieran esperando algo señor Meliodas que es lo que les pasa Goku, Goku ha perdido debemos ir a ayudarlo dijo Elizabeth es cierto capitán porque están tan tranquilos se supone que ese ser es tan fuerte que podía destruir el planeta sin mucho esfuerzo y ese niño era el único que podía derrotarlo pero parece ser que ha sido derrotado no parecen preocupados dijo Merlin algo intrigada Meliodas voltearía su mirada hacia Merlin y este diría jeje, Merlin te recomiendo que veas a Goku y no le quites tu vista de encima y porque capitán no preguntes Merlin solo hazme caso rápidamente Meliodas volteó su mirada hacia Elizabeth y este diría Elizabeth, veo que tienes mala memoria que acaso no recuerdas cuando conocimos a Goku y él nos mostró su transformación de Super Saiyajin en eso a Elizabeth se le vendría un recuerdo dime Goku ese es todo tu poder dijo Meliodas sorprendido no, ese solo fue un 60% de mi poder total de mi transformación de Super Saiyajin además, aún me faltan 7 transformaciones más que Mostar rápidamente Elizabeth saliría de sus pensamientos y esta diría esperen, eso quiere decir que es muy poderoso la única manera de derrotarlo es convirtiéndome en Super Saiyajin 3 espera que acabaste de decir y con eso les presento el Super Saiyajin fase 3 de Goku no, maldición esto no puede estar pasando esta vez, acabaré contigo Joder se encontraba sorprendido y esta inconscientemente comenzaría a retroceder rápidamente Goku le conectó un fuerte puñetazo en el estómago haciendo que Kuler escupiera sangre y saliera disparado hacia una montaña destruyéndola por completo y levantando mucho uno no, no, no maldición, yo no puedo perder le hizo Kuler mientras expulsaba el 100% de su transformación en modo golem y este se lanzaría a atacar a Goku intentando darle varios puñetazos a Goku pero el Saiyajin los esquivaría con suma facilidad rápidamente Goku le daría una fuerte patada en el rostro a Kuler mandándolo varios metros atrás lo siento mucho Kuler pero este es tu fin no, maldición, tú no, tú no puedes vencerme rápidamente Kuler se elevó a lo más alto el aire y esteritaría U y este maldito planeta se volverán polvo del universo dijo Kuler mientras cargaba tres poderosos ataques de poder con la única intención de destruir el planeta que está diciendo destruir el planeta todos cubranse, gritó Hitler sin embargo los pecados capitales seguían observando la batalla sin aparente miedo bien, entonces si esa es tu última técnica entonces yo también iré con todo el Saiyajin juntó sus manos mientras decía Kamehameh tú y este planeta desaparezcaban gritó Kuler mientras lanzaba sus tres ataques y estos se juntaban formando uno solo Haraara gritó Goku mientras su Kamehameha impactaba el ataque de Kuler haciendo que el ataque de Kuler desapareciera y el Kamehameha comenzara a impactar a Kuler no, maldición una fuerte explosión fue provocada y el humo comenzó a desaparecer y Kuler había sido exterminado lo derrotó él lo derrotó gritó Houser así todos los caballeros a los comenzaron a gritar de la emoción mientras tanto a unos cuantos metros del lugar donde Kuler había desaparecido se había creado un portal Goku lo vio detenidamente mientras gotas de sudor comenzaban a caer de su rostro quien lo diría para vencer a Kuler necesite usar mi transformación de Super Saiyajin 3 jeje cuando el señor Whis me otorgó esta misión jamás pensé que alguien me obligara a usar más allá de mi poder total en estado base el Saiyajin soltaría una sonrisa mientras recordaba las palabras que Whis le había dicho sé que eres el mortal más fuerte de todos los universos pero dejaste de entrenar hace más de 600 años así que te recomendaría que retomaras tu entrenamiento ¿eh? porque lo dice señor Whis bueno puede que algún día aparezca alguien que pueda sobrepasar tu fuerza con mucha facilidad quien diría que el señor Whis tenía razón si Kuler aumentó tanto su nivel de poder en poco tiempo no quiero pensar lo que estarán haciendo los otros seres que escaparon a otros mundos veo que el portal apareció debo despedirme de Meliodas y los demás para ir al siguiente mundo dijo Goku mientras comenzaba a ir a la dirección de los pecados capitales jeje hola Meliodas oh veo que te costó algo de trabajo derrotarlo jeje si no pensé que se volvería tan fuerte ahora que has cumplido tu misión eso quiere decir que así es Meliodas el momento de marchar me ha llegado el portal en donde me iré acaba de aparecer dijo Goku ya veo entonces no me queda otra opción que agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros jeje no es nada Meliodas Goku esto significa que es el adiós dijo Diane en un tono de voz bajo jeje no te preocupes Diane una vez que termine con todos los seres que escaparon le pediré al señor Whis que me permita regresar para visitarlos que en verdad no me estás mintiendo si Diane es la verdad entonces es una promesa Goku eh Goku no soy bueno para las despedidas pero te agradezco mucho por todo te agradezco que siempre nos hayas ayudado en todo lo que podías dijo Goku jeje lo hacía porque ustedes son mis amigos dijo Goku entonces esperaremos tu regreso Goku serás bienvenido dijo Goku adiós Goku espero que te vaya bien decía Gouter con su típica cara jeje muchas gracias Gouter espero tengamos nuestra revancha que la próxima vez que nos veamos te prometo que no explotaré en mil pedazos dijo Ban entonces esperaré nuestro enfrentamiento con ansias dijo el Saiyajin mucha suerte en tu viaje Goku te deseo lo mejor dijo Elizabeth con una sonrisa jeje muchas gracias Elizabeth oye Goku a ver si cuando vuelvas tenemos un enfrentamiento el capitán de las horas contra Goku dijo Hop claro Hop podemos tener un enfrentamiento respondió el Saiyajin bien entonces debo irme dijo Goku mientras este se daba la vuelta para forcar ingresar al portal espera antes de que te vayas me gustaría saber el nombre del guerrero que salvó a este planeta Goku volteó su mirada y este diría me llamo son Goku pero también pueden llamarme Kakaoto dijo el Saiyajin mientras ingresaba al portal adiós Goku hasta que nos volvamos a encontrar dijeron todos los miembros de los pecados capitales ay que mal vamos a ver una mierda de fanfic llamada Goku en High School DXD es una mierda es la mayor mierda que he visto en toda mi vida porque digo que es una mierda porque es un fanfic de Goku en High School DXD y ya solo con eso es suficiente para saber que esta suena una completa basura pero bien vamos a seguir implantando acciones económicas y bloqueos comerciales de fanfic stops hasta que suba Carmen en Konosui aquí su amigo fanfic stops en un nuevo video para el canal antes de comenzar para todos aquellos que es la primera vez que ven un fanfic de mi canal debo decirles que este fanfic es la continuación del feed Goku en Amatsunota y este Goku se encuentra viajando entre dimensiones con el único objetivo de derrotar a los seres malignos que escaparon así es que si quieren entender los hechos de este capítulo y de los que sigue les recomiendo ver los 10 capítulos de Goku si exacto este feed es continuación de otro feed nada que ver con los feeds que está hecho para los usuarios que vinieron solo para ver a Goku en XD y no entretenerse un plato no tener que entretenerse viendo otras cosas o simplemente ver la película la cual es la recopilación de los 10 capítulos juntos sin nada en el mundo de Konosuba y el Japón en la novela original o es una precuela y todo está ocurriendo al mismo y es una precuela es cuando el granulo era más joven esas son mis hipótesis a ver el problema de fanfic stuff es que quiere hacer que todos los feeds sean una sola línea de tiempo hasta con esos feeds que nunca continuó la de Goku y Goku en Akamega Kill Vegeta en ReZero y como se llama y cojan en cuando son los feeds que me alegra de manera continuada por lo mal son secuelas de otro feed que en sí estaba mal hecho y mal hecho nada más que decirles empecemos tipo spin-offs y así mismo pasa con aquí espera fanfic stops se te olvidó decirles acerca de la nota de autor es cierto lo había olvidado gracias mami no es nada al menos quisiera aparecer más seguido en tus vídeos te prometo que pronto lo harás ahora sí antes de que comencemos si recuerdan bien el capítulo 1 del feed de Goku en Namazoo sabrán que la apariencia de Goku cambiará para que este viaje a través de las dimensiones así es que eso es todo ahora sí comencemos ¿qué hubiera pasado? ¿cuándo pasó eso? si Goku iba al mundo de High School de XD parte 1 en un callejón el cual estaba lleno de una ligera oscuridad se podía apreciar como poco a poco un agujero se iba expandiendo poco a poco hasta formar un portal de ese portal una persona comenzaría a salir caminando después de que esta persona saliera el portal instantáneamente desaparecería jeje así es que esta es la segunda dimensión a donde vine a parar dijo Goku mientras este miraba hacia sus lados pero se toparía con dos paredes posteriormente comenzó a caminar para salir de ese callejón logrando observar la gran ciudad y los carros que pasaban por el lugar este lugar es un poco parecido a mi mundo pero algunas cosas son diferentes aún así es muy diferente al mundo de mi biota y los demás jeje espera rápidamente Goku se trataría de algo este pondría su mano en su cabeza y diría así que he regresado a mi tamaño original ya me había acostumbrado a ser un niño jeje pero no importa bien ahora estoy ahora como los rocenderos ¿qué mierda tiene que ver viajar por un portal para rejuvenecerse cambiando apariencia ¿qué? ¿qué? y creo que está y suponiendo que haya aclarado eso el fondo interior seguro que ya me quejé de eso también Goku cerraría sus ojos para tratar de localizar el ser maligno que escapó a esa dimensión pero este no sentiría nada como lo esperaba no logro sentir la presencia del enemigo que escapó a esta dimensión sin embargo puedo sentir varias energías malignas además de algunas energías bondadosas las cuales superan a un humano normal creo que lo mejor será buscar a alguien de este mundo para que me pueda ayudar dijo Goku mientras este empezaba a caminar por la gran ciudad en eso el estómago de Goku empezaría a rojir jeje la pelea contra culer los atuendos que cubrían parte de su cuerpo y se podía matar que estas dos tenían mucha hambre esas dos chicas tienen un poder superior de un humano normal y sus energías son bondadosas en eso Goku se pondría frente a las chicas y este diría hola no les gustaría comer algo decía el saiyarín con su sonrisa que siempre lo caracterizaba que pedo con eso quien le pregunta quien le pregunta extraños si les gustaría comer algo que pedo más más como este porque Goku haría eso que en serio dijeron las dos chicas oh señor muchas gracias por enviarnos esta bendición dijo la chica pelina la hija jeje bueno entonces síganme mujeresitas caminando gente hombre que nunca que no habían visto les invita a comer sospechoso dijo profunde pero no es normal que alguien viva tan alejado de la ciudad respondió la peli azul con un rostro serio eh no se preocupen yo no pienso hacerles nada malo decía Goku al percatarse que las dos chicas habían optado por no seguirlo oye Xenovia no creo que suceda nada malo si lo seguimos no siento alguna malicia en él además si sucede algo podríamos defendernos dijo la pelo naranja susurrándole al oído a Xenovia Xenovia solo asentiría con su cabeza a lo que diría está bien lo seguiremos después de algunos minutos estos estarían en medio del bosque bien este lugar está bien dijo el son mientras veía el lugar eh pero si aquí no hay nada decía Irina mientras veía el lugar jeje no se preocupen ya les había dicho que yo no tengo malas intenciones solo quiero comer al igual que ustedes solo esperen un momento en este lugar no tardaré dijo el son mientras ingresaba más adentro del bosque Xenovia cree que planeé algo dijo Irina no lo sé lo más seguro es que sí pero todo esto se está poniendo raro no podemos juzgar a alguien hasta no ver los hechos respondió Xenovia tienes razón lo mejor será esperar después de algunos minutos se podía observar como Goku llegaba cargando en sus espaldas un pescado de un gran tamaño el saiyatín cocinaría el pescado usando su ki cuando lo hicieron en la habitación del tiempo se quemó la comida jeje aquí tienen pueden comer lo que gusten dijo el saiyatín mientras les daba varias porciones de pescado a las dos chicas estas comenzarían a comer rápidamente pues las dos tenían varios días sin comer muchas gracias por la comida señor y agradecerte por habernos enviado a esta persona tan gentil y bondadosa que nos dio de comer decían las dos chicas mientras ponían sus manos en forma de rezo en eso Xenovia ponería un rostro serio y diría oye que fue lo que salió de tu mano para cocinar a ese pescado dijo Xenovia eh te refieres al ki dijo el saiyatín sin preocupación alguna y que es eso preguntó Xenovia bueno el ki es la energía que todos los seres vivos poseen yo puedo usarla a mi voluntad dijo el saiyatín mientras este creaba una pequeña esfera de poder en su mano increíble así que eso es el ki dijo Irina sorprendida Xenovia seguiría con su rostro serio y estaría veo que eres alguien bastante peculiar no siento alguna clase de presencia en ti esto lo dijo Xenovia refiriéndose a que el saiyatín no tenía el aura de un demonio ángel caído jeje bueno puedo darme cuenta que ustedes son por mucho más fuerte que un humano normal así es que las invito a comer ya que pude darme cuenta que no tienen maldad en su corazón y tal vez podrían ayudarme dijo el saiyatín así que puedes sentir la presencia de otros dijo Xenovia aún más intrigada pero estaría nuestra ayuda que es lo que necesitas bueno puede que lo que les voy a decir no me lo crean pero aún así les contaré mi nombre es Son Goku y soy de otro mundo me encuentro viajando a través de varios mundos con un solo objetivo y esa es derrotar a los seres malignos que escaparon pues el poder de esos seres que escaparon son lo suficientemente fuertes para poder destruir el planeta sin mucho esfuerzo Xenovia y Irina estarían escuchando con mucha atención las palabras de Goku y aunque estas pensaron que simplemente lo estaba inventando y ya he dicho miren hice una negociación religiosa para pasar el semestre no debería estar viendo porno así que así que si veo algún índice de que van a salir tetas nalgas o va a haber algo de limón yo termino el directo si así es si ocurre algo de eso como 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 la mayoría de estos fix y no es un fix de peleas como dijo el Fanfic Stops que es yo termino el directo si termino el directo decidieron seguir escuchando después de algunos minutos el Saiyatin terminaría de contar su historia sabes lo que nos acabaste de decir es imposible de creer dijo Irina espera Irina que pasa Xenovia comprobaremos si lo que dice es verdad si es cierto lo que nos acabaste de decir estoy segura que no tendrás problema en enfrentarte ante mi dijo Xenovia jeje si después de eso me creerás está bien dijo Goku en eso Xenovia sacaría su espada la cual esta tenía oculta y posteriormente se quitaría el traje que cubría su cuerpo bien el primero que se rinda será el que pierda dijo Irina la cual haría de jueza si es cierto lo que me dijiste no deberías tener problema en vencerme decía Xenovia la cual pensaba que el Saiyatin mentía en sus palabras yo no estoy tratando de recordar existe un niño llamado kill a kill donde donde mientras menos ropa traes más poderoso eres como funciona eso bien empiecen grito Irina en eso Xenovia a una alta velocidad se lanzaría a atacar al Saiyatin y esta intentaría darle un corte con su espada el Saiyatin extendería su dedo mientras un aura de kill rodeaba y el Saiyatin comenzaría a detener cada uno de los cortes de la pelo azul Xenovia rápidamente retrocedería y diría en pensamientos no puedo creer que haya detenido todos mis cortes solo con un dedo acaso será verdad lo que nos contó rápidamente Xenovia decidió aumentar aún más su velocidad y esta apareció detrás de Goku y posteriormente le intentaría dar un corte pero rápidamente Goku le daría una patada en su mano haciendo que Xenovia soltara su espada es suficiente he comprobado lo que me acabas de decir dijo Xenovia esta vez más tranquila pues se dio cuenta que el Saiyatin no mentía en sus palabras parece que lo que nos decía será verdad dijo Xenovia esta vez más tranquila eso fue impresionante lograste detener los cortes de Xenovia con un solo dedo jeje espero y que después de esto me crean te creemos respondió Xenovia por cierto te llamas Son Goku ¿verdad? preguntó la pelo naranja jeje sí ese es mi nombre dijo el Saiyatin mientras soltaba una sonrisa mucho gusto Son Goku yo me llamo Irina es un gusto conocerte yo me llamo Xenovia respondió la peli azul mucho gusto Xenovia y Irina por cierto Son Goku puedes decirme para que nos necesitas exactamente preguntó Xenovia pues me gustaría que contaran acerca de este mundo respondió el Saiyatin de acuerdo eso no es muy complicado de hacer dijo Xenovia para eso era para comenzar a contar sobre las tres facciones además de contar acerca de la guerra santa que hubo en tiempos antiguos contándole también acerca de los dragones celestiales oye Xenovia entonces mi Irina pues oye para verse todo este para entender lo que está pasando hay que verse el anime completo ok ¿a qué facción pertenecen? preguntó el Saiyatin nosotras pertenecemos a la facción de los ángeles ¿para qué? ¿por qué le cuentan eso? no sé hablaba alguna no podría empezar en alguna especie de trapa o algo parecido oye Xenovia no tengo tiempo que perder el enemigo que escapo a esta dimensión puede aparecer en cualquier momento y si no hago algo toda esta ciudad e incluso el planeta puede llegar a ser destruido respondió el Saiyatin tienes razón no hay tiempo que perder tenemos que llevarlo con Mishael-sama para que él pueda contarle a Dios lo que está pasando dijo Irina de acuerdo entonces son Goku te llevaremos con Mishael-sama dijo Xenovia Mishael ¿quién es él? pregunto el Saiyatin Mishael-sama es quien le comunica a Dios lo que está sucediendo debemos ir con él para informarle dijo Xenovia de acuerdo entonces vayamos supongo que por adentro de este fanfic sería equivalente Xenosama escondió el Saiyatin mientras tanto en otro lugar podemos ver como el sujeto encapuchado se encuentra en lo más alto de un edificio KUN que fastidio no logró sentir la presencia del insecto que escapó a esta dimensión dijo el sujeto encapuchado en pensamientos en eso detrás de él se formaría un portal haciendo que este solo volteara su mirada del portal saldría una mujer pelo rubia la cual también tenía una máscara y cubría parte de su cuerpo ¿qué estás haciendo aquí? pregunto el sujeto encapuchado pues supuse que tenías hambre así es que te traje esto dijo la misteriosa mujer mientras le daba comida al sujeto encapuchado así es que se quitaría la máscara para empezar a comer y después de algunos minutos se la volvería a poner para el asombro el sujeto encapuchado parecía actuar de diferente manera con la misteriosa mujer JG venir a este mundo no te trae recuerdos pregunto la misteriosa mujer KUN respondió el sujeto mientras volteaba su mirada hacia otro lado bueno creo que me retiraré me imagino que debes estar ocupado con la misión que te obraron dijo la mujer a lo que el sujeto encapuchado solo asentiría bueno nos vemos tengo que ir con Gautal y Meín dijo la mujer mientras esta entraba nuevamente al portal y se iba del lugar así es que Kakaroto por fin llegó desde hace unos minutos sentí su presencia así que el estúpido de Kule no pudo hacer nada era algo que ya me esperaba fin de la primera parte ok iniciemos iniciemos mal iniciemos con un Goku que no se siente Goku pero bueno si tengo algo que decir que hace mejor que otros fanfics de ese tipo es que el personaje está interactuando con el entorno está interactuando con los personajes principales y está no nos contó nada de cómo funciona la lógica de este mundo pero pero se supone que lo hizo el personaje principal fuera de la pantalla no como en brincar a las dejan en su mano donde tres capítulos tres capítulos y no nos dicen nada de cómo se viene en este mundo este video los invito a todos a unirse a los miembros del canal donde podrán obtener ciertos beneficios y de esta misma forma me ayudarían mucho ahora sí a todos los que ven este fanfic por primera vez me gustaría decirles que esta historia es la continuación del fanfic de Goku en Anarzu no Kaisai esta historia cuenta como el Saiyajin Son Goku se encuentra viajando entre dimensiones para derrotar a todos los seres malignos que habían escapado ahora sí sin nada más que decir y después de más de un año sin publicarlo empecemos qué hubiera pasado si Goku iba al mundo de High School de XD parte 2 había pasado un día desde que el Saiyajin había llegado al mundo de High School de XD en una habitación de una casa se encontraba duemiendo un chico pelo castaño el cual se despertaría al instante al sentir como su mano derecha al parecer intentaba hacerlo despertar que es lo que sucede dijo el chico pelo castaño mientras se levantaba de su cama en eso su mano empezaría a brillar una esfera de un color verde intenso se podría ver relucir y al mismo tiempo ésta empezaba a hablar hey chico despierta tengo un mal presentimiento dijo Pedro el cual hablaba a través de la mano del pelo castaño qué a qué te refieres pregunto el chico pelo castaño al cual su nombre era Issei no lo sé tengo un mal presentimiento hace aproximadamente una hora sentí dos presencias que jamás había sentido en todos mis miles de años que tengo de existencia dos presencias a qué te refieres pregunto Issei algo extrañado son dos presencias monstruosas una más poderosa que otra una de esas presencias se encuentra en estos momentos platicando con una energía perteneciente a un ángel no estoy seguro de quién se tratará ese ángel que está hablando con esa presencia la otra se encuentra en el centro de la ciudad es una presencia aún más monstruosa que la anterior dijo el plan rojo esto dejaría pensando al pelo castaño y sin pensarlo seguiría rápidamente con Rías y el resto del clan en otro lugar en una cabaña que se encontraba en medio del bosque podemos ver como el Saiyarín Son Goku se encontraba con Xenobia y Irina se podía notar un gran silencio pues Goku se encontraba meditando pues este intentaba sentir la presencia del enemigo que escapó a esa si seguramente Rina por esa carrera ahí oye Xenobia y que crees que esté haciendo Goku preguntó Irina por lo que puedo notar solo está meditando no es nada del otro mundo respondió la peli azul pude sentir una presencia que superaba mi poder de pelea con facilidad solo la sentí por algunos minutos pero no he vuelto a sentirla ¿será que esta energía le pertenece a Yamosi? no esta energía me es familiar pero de dónde de dónde dijo el Saiyarín Son Goku mientras este abría los ojos y al mismo tiempo un círculo mágico aparecería en frente de Goku Irina y Xenobia del círculo mágico aparecería un hombre pelo rubio con una gran armadura y una espada Mishael-sama dijeron Irina y Xenobia mientras estas hacían una pequeña reverencia hice mi mayor esfuerzo para poder venir tuve muchos inconvenientes pero pude venir dijo Mishael muchas gracias por aceptar nuestra petición Mishael-sama dijo Xenobia para posteriormente decir él es dijo la peli azul sin terminar la frase pues esta sería interrumpida hola mi nombre es Son Goku dijo el Saiyarín mientras este soltaba una sonrisa de manera despeocupada ya veo así que tú eres de quien me hablaron Xenobia y Irina es un placer conocerte Son Goku me presento mi nombre es Mishael soy el ángel que trabaja como consejero de Dios Irina y Xenobia me contaron sobre tu historia pero espero tengas la amabilidad de poder contármela nuevamente estamos en el mes de navidad y ya escuché demasiadas blasfemias en mi fábrica por lo que resta del día estoy libre de obligaciones así que me gustaría poder escuchar todo con detalle dijo Mishael Goku analizaría primero la presencia de Mishael y se daría cuenta que este tenía una energía bondadosa a lo cual respondería jeje de acuerdo respondió el Saiyajín así Goku empezaría a contar su historia pasando alrededor de una hora contándola es impresionante como de ser un guerrero de clase baja llegaste al nivel en donde estás puedo darme cuenta de la bondad de tu corazón así que estoy seguro que todo lo que me has dicho es cierto además a pesar de que estás aparentemente tranquilo puedo sentir una gran aura provenir de ti me gustaría saber con exactitud que tan fuerte eres pero por lo que me has contado puedo darme cuenta que tu fuerza y la de esos seres va más allá de todo lo que nuestro mundo conoce dijo Mishael Mishael-sama para que no se quede con esa duda porque Goku no demuestra un poco de su poder dijo Ina yo no tengo ningún problema con eso jeje dijo Goku no es mi conveniente que haga eso las otras facciones pueden darse cuenta de la presencia y poder de Goku y eso no nos favorece al menos no por el momento lo mejor sería que Goku se mantuviera con el perfil bajo mientras encuentro una manera de contar esto a las demás facciones y poder prepararnos para ese enemigo que son Goku mencionó mientras tanto para que Goku pase desapercibido ha de esto Goku podrías prestarme tu mano ¿eh? ¿para qué? pregunto el Saiyajin te pondré una marca que indica que perteneces a la facción de los ángeles de esta manera lograrás pasar desapercibido por otras facciones y no te atacaran dijo Mishael-sama mientras te ponía un pequeño círculo mágico en la mano del Saiyajin como que o que son las facciones ¿ya habíamos visto un fanfic de High School Dxt? no me acuerdo creo que sí creo que lo vimos en el multiverso Aiden o lo estoy viendo o lo estoy viendo este fanfic de nuevo y la verdad es que estos fanfic son tan repetitivos que no me estoy dando cuenta que lo estoy viendo otra vez antes tuve mucha suerte que Kuler viniera hacia a mí y no se le ocurriera atacar o destruir el planeta pero esta vez puede ser diferente lo entiendo son Goku te prometo que me apresuraré para hablar con las demás facciones para que de esta manera podamos hacer algo en contra de ese ser y así evitar que personas inocentes traezcan dijo Mishael Goku soltaría un sustito y diría de acuerdo algunos minutos después podemos ver como Xenobia Irina y el Saiyajin se encontraban caminando por el bosque Goku no deberías preocuparte estoy seguro que Mishael-sama hará lo mejor posible dijo Irina estoy seguro que Mishael puede encargarse de eso pero eso no es lo que realmente me preocupa dijo Goku ¿eh? ¿y entonces qué es lo que te preocupa? preguntó Irina justo antes de que Mishael llegara pude sentir una presencia con un nivel de poder que superaba el mío con facilidad dijo el Saiyajin ¿eh? no puede ser eso significa que ese ser que puso a temblar los dos universos de tu mundo si mal no recuerdo dijiste que se llamaba Yamosi ese ser apareció en este lugar preguntó Irina esto es malo si es un ser tan poderoso que ni siquiera Goku puede derrotar entonces debemos ir nuevamente con Mishael-sama para contarle esto dijo Xenobia ¿eh? no saquen conclusiones apresuradas esta energía no le pertenece a Yamosi estoy seguro que es de alguien que conozco pero no logro reconocerla dijo Goku ¿cómo es que no logras reconocerla? preguntó Irina esta energía desprende un aura de destrucción la cual me es familiar a los dioses de la destrucción de mi mundo pero de ahí en fuera no logro percibir quién es dijo Goku mientras cruzaba los brazos lo mejor será que estemos pendientes por si esa energía vuelve a aparecer dijo Xenobia sí, creo que es lo mejor si vuelve a aparecer no dudaré en usar la teletransportación para ir a donde se encuentra dijo Goku mientras tanto Goku, ¿por qué no nos acompañas? tenemos asuntos pendientes de la iglesia que aún no podemos solucionar contigo todo sería así dijo Xenobia jeje, lo siento mucho Xenobia estaba pensando en ir a entrenar un poco en el último momento esta miniatura de fondo se parece a las imágenes de High School of the Dead honestamente preferiría estar viendo un pic de High School of the Dead que seguir viendo esto pero ok hasta ahora hasta ahora llevamos capítulo y medio y no hemos visto nada de sexo drogas alcohol así que está bien voy a decir una cosa aquí esto no es un pic de Goku en High School of the Dead este es un pic llamado Goku viejero dimensional volumen 2 en DXD no es lo mismo el nivel que tengo ahora aún no es mi limite dijo el Saiyajin de acuerdo Goku lo entendemos dijo Xenobia jeje lamento no ayudarles les prometo que una vez terminado mi entrenamiento las alcanzaré de inmediato dijo Goku de acuerdo entonces nos vemos dijo la peli azul mientras tanto en el club del ocultismo sí, 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 ya, ya, ya aquí está aquí está sí ya habíamos visto unas dos mierdas que se era el de Beketo traicionado en DXD y Goku y Gohan en High School DXD que basura este fanfics solo que este no está tan mal pero no está tan mal porque esto no es un fix de High School de Goku en DXD así que eso fue lo que sentiste dijo Rías sí, eso mismo desde hace horas pude sentir esas dos presencias son unos poderes que nunca antes había podido presenciar dijo el Blanc Rojo a través de la mano de Issei sí, incluso el Blanc Rojo uno de los dragones celestiales se nota preocupado al sentir esas presencias significa que no es algo que se pueda tomar a la ligera dijo Rías eso no es todo exclamó el Blanc Rojo aún falta más pregunto Rías en un principio pude sentir esas dos presencias la primera como le dije al parecer está relacionada con la facción de los ángeles ya que pude sentir que estaba reunido con alguno de esa facción la otra presencia estaba en medio de la ciudad pero por unos momentos logré sentir dos presencias más dijo el Blanc Rojo ¿qué? ¿dos presencias más? dijo Rías algo asombrada sí, una de esas dos presencias se reunió con la presencia más poderosa que se encontraba en el centro de la ciudad lo extraño de todo esto es que esa presencia manda una parecida a la de uno de sus miembros de su clan sin embargo esta resulta ser mucho más poderosa ¿qué? ¿una energía familiar a uno de los miembros de mi clan? ¿de quién se trata? pregunto Rías ¿esa energía es familiar a la de Asia Argento? exclamó el Blanc Rojo esto sorprendería a los miembros del clan de Mori los cuales únicamente se dedicaban a escuchar todo ¿eh? ¿esa energía es parecida a la mía? dijo Asia sorprendida así es sin embargo repito esa energía aunque es parecida a la tuya resulta ser mucho más poderosa creo que su nivel de poder sería suficiente para poder pelear con el rey demonio dijo el Blanc Rojo ¿qué? ¿capas de pelear con el rey demonio? dijo Rías sorprendida sí las otras dos energías que mencioné al principio no quisiera decirlo pero superan a todos el viviente de este mundo incluso si el Blanc Blanco y yo uniéramos fuerzas no podríamos hacer algo ante ellos dijo Red no entiendo nada dos seres que pueden vencer a los dragones celestiales una energía que es capaz de rivalizar con mi hermano el rey demonio Sirs y Lucifer esto es algo que simplemente no puedo lograr asimilar todo esto lo dijo Rías en sus pensamientos para instantes después alzar su mirada y decir espera gran Rojo y la última energía que falta cuéntame de ella ¿dónde la percibiste y qué tan poderosa es? pregunto Rías esta energía es la más extraña de las cuatro no logro percibir de dónde proviene simplemente logro sentir como si estuviera en un estado estático como si estuviera esperando que sus poderes crecieran no lo sé esta energía resulta ser muy miseriosa el segundo es ese ser que estaba con los integrantes de la facción de los ángeles el tercero sería ese ser que es capaz de rivalizar con el rey demonio y el cuarto es ese ser misterioso pero por alguna razón puede que él sea el más poderoso de los cuatro es sólo mi intuición dijo Red ya veo dijo Rías preocupada esto tendrá que ver con algún movimiento de parte de la facción de los ángeles no las tres facciones ahora mismo están en paz no puedo entender por qué motivo aparecieron seres tan poderosos en cuestión de horas lo extraño de todo esto es que únicamente el gran rojo logra perseguirlas dijo Rías en pensamientos ara ara presidenta no cree que la mejor opción es informarle a Sir Sech-sama dijo que no es cierto creo que este asunto sale de nuestras manos dijo Rías mientras soltaba un suspío ara ara presidenta parece que han llegado las visitas dijo que no mientras se dirigía a la puerta de la entrada del club del ocultismo había olvidado por completo que hoy venían las dos integrantes de la iglesia al clan de acuerdo haz las pasar dijo Rías habían transcurrido 20 minutos y la situación se había complicado podemos ver como Xenobia e Irina estaban a punto de tener un enfrentamiento contra dos integrantes del clan de Moe pero en eso a espaldas de ambas chicas aparecería el saidajin son Goku el cual había llegado por medio de la teletransportación jeje hola dijo el saidajin Goku en qué momento llegaste ni siquiera fuimos capaces de verte dijo Irina es que llegué por medio de la teletransportación no recuerdan que mientras le conté mi historia la mencioné en varias ocasiones dijo Goku es cierto lo había olvidado dijo Irina no sé si el hecho de que hayas venido en este mismo momento es una casualidad o hay algo más dijo Xenobia jeje parece que te diste cuenta ¿verdad? dijo el saidajin mientras soltaba una sonrisa el clan de Moe se encontraba sorprendido ante la llegada de esa persona que no habían visto con anterioridad y de la nada quiso pelear ok eso sí es algo que Goku haría sigamos oisei sorprendido en ese momento Goku fijaría su mirada en la sacredidad de Issei y se daría sus ojos en sus pensamientos una completa oscuridad se podía apreciar sé que puedes escucharme muéstrate dijo el saidajin son Goku en ese momento de la oscuridad saldría uno de los dragones celestiales mejor conocido como el gran rojo ¿cómo es que estás haciendo esto? dijo Red jeje es una técnica especial que aprendí hace años ahora lo entiendo esa presencia que sentí hace horas la que estaba con los miembros de la iglesia así que esa presencia te pertenecía a ti dijo el gran rojo mientras observaba a Goku mientras tanto en otro lugar entonces ¿quién le recordaba a qué? ¿a qué? ¿a Goku le recordaba a quién? ¿por qué? ¿por qué se parecía a quién? ¿cómo? ¿Shenlong? ¿GT? ¿Zell? fin de la segunda parte no entiendo ¿qué está pasando? ¡GT! 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 ¿Vally le conectaría un fuerte puñetazo a Cell? Haciendo que este retrocediera en verdad ¿creíste que podías ganarme a mí al portador del dragón emperador Blanco? no me hagas reír dijo Valí mientras este se lanzaba a toda velocidad en contra de Cell y le conectaría un fuerte puñetazo en el rostro el cual Cell recibió de lleno lágrate ahora de lo contrario acabaré con tu vida en ese momento el androide empezaría a estirar todas las partes de su cuerpo y este solitaría unos ligeros golpes al aire bien mi cuerpo estaba algo oxidado ahora se ha adaptado nuevamente ¿Acaso no oíste lo que te dije? Lárgate, o acabaré con tu vida. El androide vería fijamente a Barry, que hacia el instante le conectaría un fuerte puñetazo, haciendo que Barry escupiera sangre en el proceso. ¿Qué demonios? No pude verlo, dijo Barry en pensamientos. Bien, ahora, continuemos con nuestro enfrentamiento, diría Cell, para posteriormente lanzarse en contra de Barry, conectándole varios golpes contiguos, los cuales el portador del dragón Emperador Blanco no podía detener. Cell le conectaría una patada, haciendo que el gasto de la armadura de Barry se rompiera, y éste se estrellara en contra del suelo, levantando mucho humo en el proceso. Muchacho, tienes que ir, mi experiencia me dice que ese sujeto únicamente se estaba dejando golpear para poder adaptarse, no comprendo por qué lo hizo, pero él, está fuera de nuestras posibilidades, dijo el dragón Emperador Blanco. Esto no puede ser, no pensé que sería tan fuerte, maldita sea, ¿quién diablos es este sujeto? Al principio sus movimientos eran muy lentos, y sin fuerzas. Ahora no puedo seguirle el paso, dijo el portador del dragón Emperador Blanco. Vaya, no pensé que después de tanto tiempo, mi primer enfrentamiento sea contra una sabandija tan débil. Maldito, déjate burlarte de mí, dijo Barry mientras se lanzaba a toda velocidad en contra de Cell. Pero en ese momento el androide dejaría dos sombras residuales, haciendo que Barry no supiera a cuál atacar, haciendo que se detenga. Entonces desaparece. Rápido Barry, escapa, dijo el dragón Emperador Blanco, pero en ese momento Cell aparecería enfrente de Barry. Desaparece esa bandija. En ese momento un poderoso ataque de energía pulverizaría por completo al portador del dragón Emperador Blanco. Pensé que sería alguien más fuerte, al parecer me equivoqué. Sin embargo, con eso lo comprobé, al parecer mis poderes no se han debilitado en lo absoluto, con ese pequeño combate elogado, que mi cuerpo vuelva a sentir esa sensación de un enfrentamiento. Sigo preguntándome cómo es que sigo con vida. Lo último que recuerdo es ese choque de kamehamehas que tuve con ese desgraciado de Gohan. En eso, una voz se escucharía en el aire, a lo que ésta diría. Ya veo, así que te encontrabas en el inframundo, con razón no podía encontrarte. ¿Quién diría que de tantos insectos que lograron escapar, tú serías el que llegaría a este mundo? Dijo el sujeto encapuchado. ¿Quién es este sujeto? ¿En qué momento llego? Te manda una obra de destrucción montuosa, dijo Cell sorprendido. ¿Quién eres tú? Yo, digamos que solo estoy aquí cumpliendo con mi deber como Dios de la destrucción. Dios, de la destrucción, dijo el androide sorprendido. Lo olvidaba. ¿Tienes tanto tiempo muerto que no estás enterado de nada? Ja, déjame decirte Cell que, con tus poderes actuales, Kataroto acabará contigo fácilmente. Kataroto, ¿te refieres a qué? Ese desgraciado de Goku también está aquí. Así es. No necesito mencionarlo, pero estamos en otro mundo. Kataroto ha venido hasta aquí, con la única intención de exterminarte. Así que eso es lo que sucede. Todo parece indicar... ¿No se supone que todos sabían exactamente por qué estaban en otro mundo? ¿O por qué eso no es la excepción? El hecho de que reviviera fue solo un accidente. Aún así, parece que Goku me está subestimando. En verdad cree que tendrá las cosas tan fáciles contra mí. Yo soy un ser perfecto. Fui creado con ese propósito. No importa que tan fuerte sea vuelto Goku. Yo lo sobrepasaré porque soy el androide perfecto. Que perros como él, para mí son solo insectos. ¿Realmente crees que puedes vencer a Kataroto? Ja, eres solo un insecto si crees que realmente podrás hacerlo. ¿Quieres ver un poco de lo que Kataroto es capaz de hacer? El sujeto encapuchado lanzaría una esfera de energía amarilla, la cual cubriría todo el terreno en donde se encontraban Cell y él. ¿Qué es esta esfera? Pregunto Cell. Te dije que te demostraría un poco el poder de Kataroto así que para que nadie se dé cuenta de esto. Cree esta esfera la cual tiene la función que impedirte puedan sentir nuestras presencias, así que ven, atácame con todo lo que tiene Cell. Te demostraré la amplia barbera de poderes, dijo el sujeto encapuchado mientras que este con un negro retaba a Cell la atacando. En ese momento el androide soltaría un fuerte grito, expulsando todo su poder en su forma perfecta. Cell rápidamente se lanzaría a atacar al sujeto encapuchado y le conectaría un fuerte puñetazo en el rostro, sin embargo, el sujeto encapuchado ni siquiera se moriría de su lugar. Así que ese es todo el poder de un ser perfecto. ¡Qué patético! ¡Qué demonios! En ese momento el sujeto encapuchado le conectaría un fuerte puñetazo a Cell en el estómago, haciendo que el androide cayera al suelo de rodillas. ¿Lo has visto? La diferencia de poderes es notoria. Así es que, si quieres derrotar a Kataroto y vengarte de esa vez que te asesinaron en el planeta Tierra, tendrás que aumentar tus poderes. Mientras tanto con Goku. Jeje, veo que te diste cuenta de mi presencia. Por supuesto, a diferencia de cualquier ángel, ángel caído o demonio, nosotros los dragones celestiales somos más perceptibles a presencias desconocidas. Ya veo, así que tú eres uno de esos dragones celestiales de los que me contaron Senovia y Irina. ¿Eres más grande de lo que pensé? Dijo Goku con una sonrisa. Parece ser alguien bondadoso, sin embargo, esa aura monstruosa que tiene, me es imposible estar tranquilo al verlo, dijo Red en pensamientos. Creo que no me presento. Hola, me llamo Son Goku. Mucho gusto Son Goku, mi nombre es Red, soy el dragón emperador rojo, y como dije antes, uno de los dragones celestiales. Ya veo, sabía que no me equivocaba, tenía el presentimiento de que tú podrías ayudarme, dijo Goku. ¿Ayudate? ¿En qué? Pregunto Red. Me dijiste que eres más perceptible a sentir presencias desconocidas, ¿verdad? Pregunto el Saiyajin. Sí, te lo acabo de decir hace unos momentos Son Goku. Jejeje, bien, entonces, el Saiyajin pondría un rostro serio y diría, aparte de mi presencia, has logrado sentir alguna más. Así que era eso, ya veo, de acuerdo Son Goku, te logré. Aparte de tu presencia he logrado sentir tres presencias más. Sin embargo, es extraño, pero no logro sentir ninguna de las tres en este momento. ¿Tres presencias? Cuando llegué a este mundo solo logre sentir la presencia de ese ser que superaba mi poder de pelea, si hay dos más, eso quiere decir que una de esas puede ser del enemigo que escapa a este mundo. Pero la otra. ¿De quién es? Espera, Son Goku acaba de decir que llegó a este mundo, eso quiere decir que... Dijo Red en pensamientos. Tendré que estar más concentrado, para poder sentir esas presencias cuando aparezcan, dijo Goku. Lamento no ser de ayudas Don Goku. Eh, al contrario, me ayudaste mucho, jeje. Cuando Xenobia e Irina me contaron sobre los dragones celestiales y sus miles de años de existencia, deduje que eran seres muy poderosos, y que seguramente podían ayudarme, así que traté de buscar alguna presencia poderosa, y así es como di contigo, jeje. ¿Alguien tan poderoso como tú, qué ayuda necesitaría? Pregunto Red. Jeje, cuando llegue el momento lo sabrás, solo espero poder contar contigo para salvaguardar la vida de personas inocentes, dijo Goku. En ese momento Red ponería un semblante serio, el dragón emperador rojo quedaría perplejo, y las palabras no podían salir de su boca. El portador del dragón emperador blanco ha muerto. ¿Qué, qué estás diciendo Red, qué acaba de suceder? Pregunto Goku extrañado. En estos momentos, alguien acaba de exterminar al portador del dragón emperador blanco, en pocas palabras. Acaban de eliminar a alguien con los poderes de uno de los dragones celestiales, en este caso estoy sorprendido, ya que su portador era alguien muy poderoso, dijo Red. ¿Qué, pero por qué no pude darme cuenta de eso? No he sentido en ningún momento que un poder tan poderoso haya desaparecido, dijo Goku. Eso es porque, se encontraban en el inframundo, se puede considerar como un espacio diferente al mundo humano, pero que al mismo tiempo está conectado. Ya veo, eso quiere decir que, dijo Goku mientras este ponía un rostro serio, Red, escucha con atención, mi nombre es Son Goku, como ya dije. Y soy de otro mundo, he venido a este lugar ya que en mi mundo, al parecer la máquina de almas explotó, haciendo que varios enemigos escaparan, en el anterior mundo que estuve, logre derrotar a uno, y ahora que estoy aquí, necesito de tu ayuda. No soy capaz de sentir las presencias del inframundo, así que, si el enemigo que escapó a este mundo llega a aparecer ahí, no podréis saberlo, y eso es peligroso ya que podría destruir el planeta o el universo entero si no hago algo antes, espero puedas ayudarme. Parece ser que acudiste al dragón perfecto, cualquier otro ser, ya sea un demonio o ángel caído, podrían pensar que todo lo que acabaste de decir es mentira, sin embargo, en este mundo, existe un dragón que es capaz de viajar a través de diferentes dimensiones. Al sentir tu aula, puedo darme cuenta que tu poder va más allá de todo lo conocido, así que, te ayudaré en todo lo que puedas con Goku. Oye Xenobia, eres que Goku esté bien, lleva 10 minutos estático con los ojos cerrados, dijo Ina. Si lo que Goku dijo era verdad, entonces en estos momentos debe estar hablando con el dragón emperador rojo, dijo Xenobia. Eso es increíble, está hablando con uno de los legendarios dragones celestiales. Desde que conocimos a Goku, realmente el poder de los dragones celestiales dejó de ser algo increíble, dijo Xenobia. Jeje, es cierto, Goku está simplemente a otro nivel, dijo Ina. Esto es extraño, presidenta, después de que ese miembro de la iglesia derrotará a Kiba, se quedó en un estado estático, pero no solo él, también Ise. Debe haber algo más detrás de todo esto, dijo Rias mientras veía detenidamente a Goku. En ese momento Goku abriría sus ojos. Jeje, por fin termine. Goku, ¿cómo te fue?, preguntó Ina. ¿Lo lo ve?, respondió Goku. ¿Lograr, qué cosa?, se preguntó Rias. En ese el clan de Mori vería como Goku se acercaba a ellos, a lo que estos se extrañarían. Escuchen con atención, hable con Red. ¿Qué? Hablo con el dragón emperador rojo, dijo Rias sorprendida. Entonces eso es lo que estuviste haciendo todo este tiempo, ya veo. Debería decirles ya que esto los involucra a ustedes también, pero el portador del dragón emperador blanco ha muerto. Esto sorprendería a todo el clan de Mori, incluida a Xenobia e Ina, el portador de uno de los dragones celestiales, el que está destinado a pelear contra Ise. Está muerto. Sí, no sé muy bien los detalles, pero Red se encargará de contarles todo. Espero puedan mantenerlo en secreto, ya que se lo prometí a Mishael, jeje, dijo Goku. Espero poder contar con su ayuda, dijo el saiyalín, mientras éste se daba la vuelta iba con Xenobia e Ina. ¿Qué es lo que el dragón celestial les contara?, preguntó Ina. ¿Les contará todo, jeje?, dijo Goku. Espera. Con todo, te refieres a todo sobre ti. ¿Goku, estás de acuerdo con eso? El clan de Mori realmente no creo que sean de fiar, dijo Xenobia. Jeje, no te preocupes, Xenobia. Si un ser que es capaz de destruir su mundo llega a este lugar, por lo menos deberían saber sobre ello. Además, confió en Red. Él me dijo que el clan de Mori, aunque manda un aura maligna, al final no son malas personas. Así que vayámonos, que muero de hambre. Si tú lo dices, Goku, entonces está bien. ¿Qué es eso de...? ¿Qué es eso de...? ¿Cuál es la definición exacta de aura maligna? ¿Qué es lo que hace que un aura sea maligna? He tratado de un debate filosófico en eso. Obvio, se acertaría a Rías y diría. Bueno, entonces, esperemos contar con tu colaboración en lo que hablamos. Nosotros nos vamos. Espera. Antes de que se vayan, dime. ¿Quién es él? Al principio pensamos que era solo un integrante más de la iglesia, pero, ahora que lo analizo mejor, parece ser alguien especial, dijo Rías. Ya lo escuchaste tú misma, Rías de Mori, el dragón emperador rojo te contará todo, dijo Xenovia mientras está junto a Irina y Goku se marchaban del lugar. Horas después. Eso es todo. Si uno de los dragones celestiales está diciendo todo eso a ser... Ah, pero... ¿Qué es el Omnitrix? ¿Alel? Es porque es verdad. Es solo que no puedo lograr procesar toda esa información. ¿Seres capaces de destruir planetas y universos? Eso suena como mera ficción. Sin embargo, ahora no solo tenemos el problema de las espadas sagradas, sino que también ahora debemos estar al pendiente de que un ser capaz de destruir este mundo aparezca en cualquier momento. Ahora, ¿quién diría que alguien con una apariencia así sería alguien tan poderoso? Lo sé, a primera instancia pensé lo mismo, sin embargo, el que red nos cuente esto es algo demasiado complicado de manejar, por lo que tengo entendido, Mishael-sama ya está trabajando en esto y les dirá a los otros líderes de las pasiones sobre este mal que debemos afrontar. Mientras tanto, en otro lugar, podemos ver a una persona que se encuentra en la orilla del mar pescando. Parece ser que mi intuición no estaba equivocada. Esta presencia le pertenece a él. Han pasado miles de años, ¿quién diría que regresarías nuevamente a este mundo? Al mundo en donde te convertiste. En un dios de la destrucción. Fin de la tercera parte. Antes de terminar con este video, en el opening he dejado dos futuros villanos que aparecerán en próximas temporadas. Uno de ellos es Turles y el otro solo aparece por al menos un segundo. Así que díganme quién de ustedes es capaz de poder encontrarlo en el opening. Si lo hagan saber quién es, díganmelo en los comentarios y prometo subir la próxima parte el día de mañana, así que sin nada más que decir. Nos vemos, no sin antes decir, únanse a los miembros del canal. ¡Ah! Ya, me gracias por decirlo. Pensé que me obligaría a saberme de el opening de nuevo, pero bueno, ya, me imagino que nos va a obligar a ver el opening de nuevo. Esta presencia le pertenece a él. Han pasado miles de años, ¿quién diría que regresarías nuevamente a este mundo? Al mundo en donde te convertiste. En un dios de la destrucción. Habían pasado unos días después de este acontecimiento, podemos ver como Xenobia y Irina se encontraban con unos miembros del clan Remori, ya que estos intentaban resolver el problema de las espadas sagradas. ¿Quieres que los demonios se disfracen como sacerdotes? Pregunto de pelo castaño. Entiendo que no quieran hacerlo, pero es la mejor opción. Haré cualquier cosa para obtener mi venganza. Además, con todo lo acontecido acerca de Son Goku, creo que trabajaremos en equipo por un buen tiempo, dijo Kiba. Es cierto, si hay alguien tan fuerte como él con ustedes, ¿por qué no vino a ayudarlas? Pregunto Issei. Con la futura aparición de ese villano, Goku se la pasa todo el tiempo meditando, intentando sentir la presencia de ese. Tiene sus propios problemas, así que no quise molestarlo con este asunto, dijo Xenobia. Entiendo, tiene mucho sentido. ¿Eh, quién es ese Son Goku del que hablan? Pregunto Sagi. Son Goku es. En ese momento Koneko le daría un fuerte golpe a Issei, haciendo que éste se callara. ¿Eh, Koneko, ¿por qué me golpeas? Dijo el pelo castaño. Koneko solo movería su cabeza en señal de negación, haciendo que Issei recordara que todo lo relacionado con Goku no debe ser contado a nadie más. Y entonces, ¿quién es ese caso en Goku? Volvió a preguntar a Sagi. ¿Eh, no es nadie? Dijo Issei. Bien, entonces, enfoquémonos en el presente, tenemos que eliminar las espadas salgadas a cualquier costo. Unas horas después. Dentro del círculo mágico que rodeaba la academia, se puede ver cómo se está desarrollando un enfrentamiento. Debes estar bromeando, ¿en verdad te puedes vencerme? Dijo Kokabiel. Estoy segura que así será, dijo Rías. En ese momento la pelirroja concentraría una gran cantidad de poder mágico y se la lanzaría a Kokabiel, sin embargo, este ni se inmutaría ante ello. Tu poder mágico es digno de ser comparado con demonios de clase alta, sin embargo. En ese momento Kokabiel lanzaría un poderoso ataque de energía, el cual destruiría toda la academia tuvo, haciendo que los miembros del clan Remori salieran impactados a diferentes direcciones. Maldición, es demasiado fuerte, ¿qué podemos hacer? Dijo Issei, el cual se encontraba completamente lastimado. Koneko no puede levantarse a que nos empayó esta herida la presidenta Rías. En ese momento el pelo castaño vería como hacía la clava lastimada y rodeada por varios perros del inframundo. La presidenta Rías, sí, porque a fin de cuentas es esta pendejada serie en la que está basada. Es un, ¿cómo se llama? Es un high school. Hola, pelo amarillo en voz baja. Maldición, ¿qué puedo hacer? Dijo Issei, qué patético. En verdad eres portador de uno de los dragones celestiales. Ja, aún no entiendo cómo tú podrías representar una amenaza, pero para no correr ningún riesgo, dijo Kokabiel, mientras este al instante cargaba una lanza de luz. Issei se asombraría por completo. Este no sabía que tenía que hacer. Toda esta lanza la había perdido. Maldición, voy a morir. Y hacía esta a punto de ser rebollada por esos perros. Bien, hagamos esto rápido. Muere, dijo Kokabiel mientras este lanzaba su lanza de luz. Issei se asombró hacia mientras varios perros del inframundo se le balanceaban encima. Sin embargo, en ese momento, la barbera mágica sería destruida por completo y se podía apreciar como en frente de Issei se encontraba nada más y nada menos que Goku, el cual se encontraba sosteniendo la lanza de luz de Kokabiel. Pero, pero, si eres tú, dijo Issei sorprendido. Ese es. Son Goku, dijo Rías igualmente sorprendida. Ja, 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 así que solo es un estúpido humano. Estoy sorprendido. Has logrado parar mi lanza de luz, sin embargo, no correrás la misma suerte dos veces, dijo Kokabiel. Sin embargo, el Saiyajin tendría un rostro serio. Goku, ¿qué haces aquí? Dijo Xenobia. Sin embargo, la peli azul no recibiría respuesta. Eh, Goku, respondeme, ¿qué te sucede? En ese momento Issei reaccionaria, este se daría la vuelta y vería como los perros del inframundo se encontraban totalmente destrozados. Y para su sorpresa, el responsable de que esos perros hayan muerto no había sido Goku. En frente de Asia, se podía ver como había aparecido un sujeto. Ya como para poner como un perro de la año. Papi, quiero mimir. Con una trúmica y una máscara que cubría su rostro. Ok, si de casualidad dejo de hablar, dejo de hablar por un buen rato y la historia sigue sin mística que me quedé dormido, ¿sí? Ahí están Bardock y el encapuchado. ¡Bum! ¿Quién? ¿Quién? ¿El nombre? ¡Deme el maldito nombre! ¿Quién? ¡Bum! ¿Quién? 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 No lo sé, deduzco que gracias a que puede sentir las presencias de otros, es que pudo darse cuenta de nuestra situación y vino a ayudarnos, sin embargo, Goku me dijo que no sabe quién es ese sujeto encapuchado, y, sobre todo, que no es el enemigo que vino a este mundo. ¿Qué, entonces? No es él, que es lo que está sucediendo, mi cabeza no puede procesar todo esto, dijo Rías. No lo sé, lo más importante ahora, es tratar de ayudar a Goku en esta pelea, quizás no podemos rivalizar con sus poderes, pero si encontramos un momento, atacaremos con tal de ayudar, dijo Xenobia. Cada vez son más incógnitas las que todo esto está dejando, pero de acuerdo, en estos momentos, el clan de Mori no puede dar un paso hacia atrás. Es el serichín del mal. ¿Sabes? Por un momento pensé que era Bardock, como esa estúpida idea de que Bardock está entre los participantes del universo 11. Es una cosa tan absurda que le gustaba a Ghostbusters al final. Parece ser que mi intuición no estaba equivocada. Aún con vida, y enfrente de ella, se encontraba un misterioso sujeto encapuchado, el cual aparentemente la había... A la que yo había sentido, solo quería estar seguro, dijo Goku. ¿Qué llamas Issei, verdad? Pregunto Goku. Este lugar, además, ¿quién es ese sujeto encapuchado? ¿Qué está todo esto? Dijo Rías. No lo sé, lo más importante ahora, es tratar de ayudar a Goku en esta pelea, quizás no podemos rivalizar con sus poderes, pero si encontramos un momento, atacaremos con tal de ayudar, dijo Xenobia. ¿Qué es esa cara de... es una cara de admiración? ¿De una cara de orgasmo? ¿Qué es eso? Bien, entonces, continuemos con nuestra pelea, dijo Goku. En ese momento ambos sujetos desaparecerían y sus puños impactaban uno tras otro, dejando ver únicamente hondas de destrucción. El sujeto encapuchado le lanzaría una esfera de poder a Goku, el cual rápidamente la rechazaría, pero para su sorpresa el sujeto encapuchado se encontraba enfrente de él. En ese momento el Saiyajin rápidamente se transformaría en Super Saiyajin 3, logrando esquivar a duras penas el golpe del sujeto encapuchado. En eso Goku rápidamente le intentaría conectar una patada, pero el sujeto encapuchado agarraría su pierna, y éste rápidamente crearía una esfera de energía, impactándosela en el cuerpo, haciendo que Goku saliera disparado en contra de unas montañas destruyéndolas por completo. Se podía ver una gran cortina de humo, y una presión en el aire. Poco a poco se podía sentir, en cuestión de segundos, un aura de color azul se podía ver dentro de esa cortina de humo. Los miembros del clan de Mori y todo mortal caería al suelo de rodillas ante tal presión de poder. ¿Y qué, qué es esta presión? No puedo levantarme, dijo Rías. Presidenta, esto duele, mi cuerpo está siendo sumergido en contra del suelo, dijo Asia. ¿Qué está sucediendo? No podemos levantarnos, dijo Aker. En eso la mano derecha de Izzy, donde se encontraba su sacré, que ahora hablaría. Incluso yo, siento una presión enorme, esto es impresionante. Ese sujeto demanda un aura de destrucción, pero, el aura que manda es el humor. Es un aura divina, que solo los dioses pueden tener. Esto sorprendería a todos en mi lugar. De un momento a otro, y sin esperarse. El humo se dispersaría, y ante el asombro de todos, el Super Saiyan Blue había hecho acto de presencia. Fin de la tercera parte. Antes de terminar con este video, necesito... Esa cosa parece la, 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 la... Pero dijo fin de la tercera parte. Pero dijo, dijo fin de la tercera parte. Finalmente de este video, necesito... Fin de la tercera parte. Sí, dijo fin de la tercera parte. Pensé que estaba, pensé que lo había cambiado, lo había equivocado de nuevo. A ver, un comentario más iba a decir respecto a esto. Ah, sí, está aplicando la misma lógica de la un susto, se supone que sigue la misma lógica de estas. Cosas paganas, en otros universos. Antes de terminar con este video, necesito aclarar una cosa que está relacionada con el sujeto encapuchado. Como saben los que llevan siguiendo esta historia desde sus inicios, es decir, con Wendamatsu no Kaisai, sabrán que un fanfic estaría conectado con este, el cual aún no publicó en mi canal. Esta historia cuenta como fue que el sujeto encapuchado, se convirtió en lo que es, y todos los misterios que a este lo rodean. Obviamente, publicando este fanfic se deberá su identidad, pero creo que es necesario publicarlo para que poco a poco vayan entendiendo. Así es que, aprovechando el estreno de este nuevo capítulo, quisiera preguntarle si quieren que ya empiece a publicar este nuevo fanfic que está... No, no, la respuesta es no. Lo que quiero es que suba Skarman en Konosuba. Y a ver, hasta la fecha de publicación de este video, tendríamos que vernos todos estos... Todo esto... Es de parte 4. Tendríamos que vernos todos estos videos, pero bueno, hasta no recuerdo ninguno... No, recuerdo que ninguno de estos nos esté... Creo que nunca publicó el origen de este villano, espero que no lo haga, espero que suba Skarman en Konosuba. Pero ya llegaremos a eso, queda un cinema random pendiente después de este DXD. Estará conectado con este. Si veo que muchas personas me lo piden, entonces lo publicaré, así que sin nada más que decir, únanse a los miembros del canal, adiós. No, nadie es ver... La idea del capuchero es Bardock, no tengo pruebas, pero tampoco duro de que es Bardock. Sí, Bardock. Por eso es que lo siente similar, porque es el Kiki que sentía de niño, aunque de niño no podía sentir Kiki. Sí, es el Kiki, es Bardock, es Bardock, como una... Como una... Como dirían esas teorías absurdas de Drogopo. ...de rodillas ante tal presión de poder. ¿Qué es esta presión? No puedo levantarme, dijo Rías. Presidenta, esto duele, mi cuerpo está siendo sumergido en contra del suelo, dijo Asia. ¿Qué está sucediendo? No podemos levantarnos, dijo Akram. En eso la mano derecha dice, cuando se enlaba, se se crea la larga. Incluso siento una presión enorme, esto es impresionante. Ese sujeto demanda una aura de destrucción, pero el aura que manda es tu... Es una aura divina, que solo los dioses pueden tener. Esto sorprendería a todos en el lugar. De un momento a otro, y sin esperarse, el mundo se dispersaría, y ante la sombra de todos, el Super Saiyan King Yu lo había hecho acto de presencia. Un color azul, pero, ¿qué transformación será esa? Dijo Xenovia sorprendida. Presidenta, la presión que manda Son Goku es enorme, ni siquiera soy capaz de poder permanecer de pie, dijo Akram. ¿Cómo es que, con una simple transformación, pueda hacer que nosotros seamos incapaces de levantarnos? ¿Cuáles son los límites que alguien como Son Goku posee? Dijo Rías sorprendida. Lo sorprendente es que ese sujeto encapuchado está tranquilo, lo que quiere decir que su verdadero poder está lejos de ser mostrado, dijo Akram. Es cierto, también había notado eso. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar que Koneko llegue con los refuerzos, dijo Rías. Asia tendría su mirada fija en el sujeto encapuchado, pues, para esta, algo dentro de ella le decía que ese sujeto no era malo. ¿Sucede algo, Asia? Preguntó la pente roja. Lo siento, presidenta, es que... Es extraño, porque alguien malvado, me salvaría de ser asesinada, no logro entenderlo, dijo Asia extrañada. Otra vez con eso, Asia, ya te lo dije, puede que haya sido solo casualidad, dijo Ishi. Ahora que lo mencionas, Asia, tienes razón. Es extraño. Si Eite es algo, eso quiere decir que debe tener algún motivo oculto, pero ¿cuál? Se preguntó Rías a sí misma. Son Goku está tranquilo, a pesar de que sea transformado aún no ataca, dijo Kiba. Eso es porque Goku está esperando que ese sujeto lo ataque. Sin embargo, me temo que este lugar sea destruido, los inmensos poderes chocando, definitivamente no traerá algo bueno, dijo Xenoya. Mientras tanto, Goku y el sujeto encapuchado se veían de frente, y ninguno se disponía a dar el primer golpe. Ya veo, así que ese estúpido de Kakaroto me está subestimando. En verdad, cree que solo con el Super Saiyajin Blue podrá vencerme, dijo el sujeto encapuchado en pensamientos, para posteriormente decir, te mostraré la amplia valvera que no podrá superar, grito fuertemente el encapuchado, para que, de un momento a otro, un aura de cromo morado empezara a rodearlo. Esto sorprendería por completo a Goku. Espera, esa transformación es el mega instinto. ¿Acaso, alguien más aparte de Vegeta cueda, Goku no terminaría su frase, pues este sería impactado por un fuerte puñetazo en el rostro, el cual lo mandaría a Esluya hacia el suelo, haciendo que el Super Saiyajin Blue podrá superar una onda expansiva de un gran tamaño, mandando a volar a todos los miembros del clan de Mori y destruyendo una cuarta parte de la ciudad de Tokio. Parece que el estúpido de Kakaroto sigue confiándose como siempre. Como aquella vez contra ese estúpido de Freezer, donde fue atravesado por un simple rayo de un arma. Lo esa vez en aquel enfrentamiento contra Moro. Si Kakaroto no se hubiera confiado, las cosas no hubieran salido mal. Freezer destruyó el planeta en aquella ocasión, y Moro logró fusionarse con el planeta Tierra, dijo el sujeto encapuchando en pensamientos. Sin embargo, no pensé que seguiría confiándose como hace cientos de años. ¡Ja! Ese insecto nunca cambiará. Pero, a diferencia de antes, actualmente no es rival para mí. A diferencia de él, después de volverse el ser más fuerte de todos los universos, yo continué entrenando, el dejo de hacer el cual ya no tener un rival al cual enfrentar, pero yo. Aumenté mis poderes más, y más, dijo el sujeto encapuchado. En ese momento se podría escuchar un fuerte grito, y de los estúpidos... ¿Quién te crees? Slade Wilson. Somos alería Goku. Maldición, me distraje, pero no volverá a ocurrir. En ese momento Goku intercambiaría miradas con el sujeto encapuchado, y de un instante a otro, estos empezarían a intercambiar golpes en lo más alto del aire, dejando ver solo sus ondas de choque. Sin embargo, tales ondas de choque, provocaba una serie de ondas expansivas las cuales empezaron a destruir toda la ciudad de Tokio. El sujeto encapuchado le conectaría un fuerte puñetazo en el estómago a Goku, haciendo que este escupiera sangre. Sin embargo, el saiyajín rápidamente intentaría conectarle una patada al sujeto encapuchado. Eres demasiado lento, insecto, le hizo el sujeto encapuchado para rápidamente agarrar la pierna de Goku, creando rápidamente una esfera de ti, y impactándose la relleno. El saiyajín retrocedería varios metros atrás. Maldición, este sujeto es increíble, desde hace cientos de años no había tenido un combate de tal magnitud. Esto, esto es increíble, dijo Goku respirando agitadamente. En ese momento el saiyajín cerraría sus ojos, y un viento junto a un calor, empezaría a recorrer todo el lugar. Ya veo, así que por fin irás en serio Kakaroto, entonces yo también iré con todo, dijo el sujeto encapuchado para ponerse en pose de pelea. Poco a poco, se podía ver como un aura empezaba a rodear al saiyajín, y su pelo detornaba de un color gris. Los miembros del clan de Mori poco a poco, empezarían a salir de los escondos, pues estos habían sido arrojados varios kilómetros a causa de la onda expansiva. Todos en el clan de Mori quedarían sorprendidos, al ver como la ciudad de Tokio había sido destruida. No puede ser, solo de un impacto, toda la ciudad de Tokio desapareció, dijo Ria sorprendida. Esto no puede ser, mis, mis padres, mis amigos, han muerto, dijo Issei, mientras este quedaba en un completo show. No puedo creer que con una sola onda expansiva, la ciudad haya desaparecido, y nosotros no podamos hacer nada, dijo Kiba molesto. Presidenta, tiene que ver esto, dijo Akira totalmente sorprendida. Ria se daría cuenta que tanto Asia, como Xenonia, y Akira tenían sus miradas puestas en la luz. A lo que la peli roja, y Kiba voltearían sus miradas también, y estos veían como el cielo se encontraba totalmente oscuro. Y una cantidad enorme de portales se encontraban abiertos, al mismo tiempo, rayos salían disfrazados empatándose en contra del su... ¿Qué es esto, Spider-Man No Way Home? Es imposible que sea Vegeta. ¡Oh, espérate! No será el mismo Vegeta de Vegeta y High School, de XC, ¿verdad? Vegeta se fue a otro mundo, y desde que sucedió eso, han pasado más de 600 años, lo que quiere decir que Vegeta ya está muerto. Entonces, ¿quién es este sujeto? Se preguntó. Mientras tanto, en otro lugar. Te agradezco que me hayas avisado de lo que podía. Han pasado más de 600 años, desde que se fue a Vegeta. Y está muerto, ok, creo que... Creo que estamos en un... Creo que revivió al Vegeta... Revivió al Vegeta. De la saga de... Revivió al Vegeta de su saga de... ¿Cómo se llama esa saga? Revivió al Vegeta de su... De su fic cancelado de Vegeta traicionado en... En DXB. Es... Es... Fin de la quinta parte. Antes de terminar con este video, los invito a todos a ir a la pestaña de comunidad para votar... No, yo... No... Si me voy a poner el Carmen con un suba bien. Hasta entonces, voy a contar una cosa. Esto parece uno de esos... Eh... No es nada... No es nada épico, nada de misterio. Yo le voy a ir a la directa... Vaya, directo al punto, joven. Está por el siguiente video, así que sin nada más que decir... Únanse a los miembros del canal. Adiós. Ahí está... De su vida, Carmen, con la ayuda. De su vida, por decirse... No opening. No opening. No opening. ¡Suscríbete al canal! Esa batalla que hubo contra ese sainterín llamado Yamosi, sin duda fue mortal, dijo Azazel. No digas que fuiste el único superviviente, porque yo también quedé con vida, jeje, dijo la mujer encapuchada para posteriormente quitarse la máscara y revelar su rostro. Es cierto, tú también quedaste con vida. Hacia, Argento. Jeje, sí. Si no hubiera sido porque él me salvo. Seguramente yo también estaría muerta, respondió Asia. De algún modo se puede decir que le debemos la vida a él. Aún así, han pasado miles de años. Cuéntame, Asia, ¿acaso tú y él aún no han rodeado? Preguntó Azazel. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no digas algo tan vergonzoso. Dije que están hablando. No, 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 no. Sí. No quería ser un estorbo para él, así que decidí volverme fuerte para poder ayudarlo en todo lo que pueda, dijo Asia. En ese momento, varios círculos mágicos se abrirían enfrente de Azazel y Asia, y afuera de esa misma habitación. Cientos de círculos mágicos aparecerían, de los cuales saldrían un gran grupo de demonios y ángeles. Azazel, nos encontró algo de trabajo localizarte, dijo Sirsex. Lo siento, lo siento, quise despejarme un poco de tantos problemas, así que vine de vacaciones a este lugar. Lamentamos interrumpir sus vacaciones. Lamentablemente algo muy grave ha sucedido. Le he contado a Sirsex todo lo agradecido sobre Son Goku, un quebrero que vino de otro mundo para poder salvar a este de su destrucción, dijo Mishael. Ya veo, así que por eso vinieron aquí. No parece sorprendido, dijo Sirsex. Bueno, como pueden ver, esta señorita que está aquí conmigo trabaja para mí. Se puede decir que es mi investigadora profesional, y ella me ha contado todo lo sucedido con Son Goku. Justamente iba a preguntar quién es esa chica. Con sorpresa puedo sentir una hora monstruosa salir de ella, dijo el rey demonio algo intrigado. Eso no puede ser posible. Me encargue de manejar todo lo relacionado con Son Goku, con su una delicadez para que, de este modo, este tema sea manejado lo mejor posible, dijo Mishael. Pues, puedes ver que no fue así, respondió el ángel caído. Bueno, ahora que no hay necesidad de explicarte. Creo que sabes a lo que hemos venido. Mi hermana Rias Bemori, junto a la heredera del clan Cipri, han solicitado de puestos ante un mal que sea presentado. En estos momentos la ciudad de Tokio ha desaparecido. Y esto es a causa de un enfrentamiento de niveles estratosféricos, por lo cual las ondas de energía han destruido toda la ciudad. Ese enfrentamiento es entre Son Goku y un misterioso sujeto encapuchado que apareció de la nada. Sin embargo, Son Goku dijo que ese sujeto no es el enemigo que escapó a este mundo. En ese momento un círculo mágico se abriría, del cual saldría Seraphal de Vietrán, una de las cuatro reyes demonios. Necesitamos la ayuda de la facción de los ángeles caídos. Al parecer ese sujeto encapuchado rivaliza con el poder de esa persona llamada Son Goku. Pero si eres tú Seraphal, ¿qué estás haciendo aquí? No podía quedarme de brazos cruzados, viendo como el destino de los demonios y de este planeta están en juego. No necesito más explicaciones. Lo que ustedes buscan es ir con todo el poder de las tres acciones para ir a ayudar a Son Goku. Veo que lo deduciste solo. Así es, no podemos permitir que Son Goku muera. De lo contrario, si tiempo después aparece ese enemigo que amenaza la paz de este planeta, incluso uniendo todas nuestras fuerzas, no podríamos detenerlo, dijo Mishai. Lo siento, pero... En ese momento la chica encapuchada le ponía la mano en el hombro a Azazel, haciendo que este último se extrañe por esta acción. Pero, ¿por qué no quieres que me niegue Asia? El sujeto encapuchado con quien está peleando es Son Goku. Es Vegeta, por lo cual no lo asesinará ya que su misión es hacer que los enemigos que escaparon a otros mundos se vuelvan fuertes, para así poder enfrentarse a Son Goku. ¿Qué? ¿Acaso? Esa no fue la misión que el mismo Rey del Todo, Senosama, le encargo que cumpliera. Dijo Azazel en pensamientos, pues no lograba entender... Sí, eso es... Sí, sí es... De hecho, hasta en los... Hasta en los... ¿Cómo se llama? Hasta en los directos de los Sims, el... ¿Cómo se llama este tipo? Fanfic, todos han dicho que es el plot twist de toda la trama. Senosama quiere que Goku esté entretenido para el entretenerse. Así que, o no es Vegeta, es el Vegeta de otra línea de... Es el Vegeta de otra línea de tiempo, es un Vegeta desconocido hasta para el propio Senosama o... Como simplemente alteró la realidad A su antojo Para como se llama O simplemente alteró la realidad A su antojo Para que, como se llama Para mantener entretenido a Goku Si esa es mi apuesta Ahí me cuentan la suviación Era el porqué hacia que ya Sassel también se uniera para enfrentar a Vegeta No entiendo las razones pero Dijo Sassel en pensamientos para segundos después alzar la voz y decir De acuerdo, cuenten con toda la ayuda de la facción de los ángeles caídos Ayudemos a ese tal son Goku De acuerdo, entonces, alcánzanos una vez que termines de reunir a tus copas Nosotros nos adelantaremos al campo de batalla Dijo Sirsex Así, Mishael, Sirsex y todos los miembros de los ángeles y demonios Abrirían su círculo mágico para segundos después desaparecer Asia, ¿o qué hiciste que los ayudara para enfrentar a Vegeta? Preguntó a Sassel extrañar Eh, lo siento Pensé que, si te negabas, eso podría ocasionar un conflicto entre las facciones Así que lo mejor era que accedieras, dijo Asia Ya veo, así que esa era la razón Es cierto, no analice la situación como se le vía Aunque el hecho de que la facción de los ángeles caídos intervenga sea solo una fachada Iremos Mientras tanto en la pelea de Goku contra el sujeto encapuchado El sujeto encapuchado le conectaría un fuerte puñetazo a Goku Haciendo que este escupiera sangre Para rápidamente conectarle una patada Mandándolo a estrellarse al suelo Este sujeto es increíble No puedo seguirle el ritmo Mi cuerpo, mi cuerpo está temblando Dijo el Saiyajin mientras este observaba su mano Esto, esto es emocionante, eh Gritó fuertemente el Saiyajin Mientras expulsaba un poderosa aura de Pi Y un gran calor salió desprendido de su cuerpo El calor que manda son Goku es muy grande Mi cuerpo no lo resiste No sé qué transformación sea esa Sin embargo, Goku no puede seguirle el paso a ese sujeto encapuchado Maldición, dijo Xenobia molesta Esto es malo, a este paso Dijo Ria sin terminar la frase Enfréntame con todo, dijo el sujeto encapuchado En ese momento Goku había aparecido detrás del sujeto encapuchado Y le conectaría una fuerte patada Haciendo que el sujeto encapuchado retrocediera varios metros atrás HMP, creo que he visto suficiente El estar tanto tiempo sin pelear y entrenar Ha hecho que Kakaroto pierda la condición que tenía antes Acabaré esto en un instante Dijo el sujeto encapuchado Sin embargo, una sonrisa se podía observar en su rostro Goku resiste, te encuentras bien Pregunto Xenobia No te preocupes, estoy bien Solo que, hace tiempo alguien no me obligaba a usar el 100% de mi poder Dijo el Saitatin con una sonrisa El 100% Eso quiere decir que esa transformación era la última Dijo Xenobia sorprendida Jeje, sí Entonces, ¿por qué estás sonriendo? No logro comprenderte Goku Pregunto la peli azul Jeje, es que A mí me gusta enfrentarme a chicos más fuertes que yo Desde hace más de 600 años No había tenido un combate de tal magnitud Y mucho menos había conocido a alguien que me superara en poder Estoy, estoy emocionado Dijo Goku mientras Este era bajado por Xenobia Y poco a poco se iba levantando del suelo En ese momento Goku se había asimilado al cielo Y este se vería cara a cara con el sujeto encapuchado Cacaroto Llega a tu máximo poder Te demostraré Que sin importa que Nunca podrás sobrepasar esta barrera Dijo el sujeto en pensamientos No sé quién seas, pero Te superaré Y algún día nos volveremos a enfrentar Dijo el Saitatin en pensamientos Mientras este soltaba una sonrisa HMP Es momento que me vaya Le diré a Whis que use las super esferas del lagón Para que reconstruya esta ciudad Dijo el sujeto encapuchado Pero para su sorpresa En ese instante miles de círculos mágicos se empezarían a abrir De los cuales Salería La facción de los ángeles Comandada por Mishai La facción de los demonios Comandada por Sirsets Lucifer y Serapai La facción de los ángeles caídos Comandada por Azazeri A su espalda se encontraba la mujer encapuchada ¿Qué diablos está haciendo a Sir Azazeri? Lo siento Vegeta Tenía que estar con Azazeri Para no levantar sospechas Dijo la mujer en pensamientos Son Goku fue derrotado Dijo Mishai el sorprendido Al ver como el Saiyarín se encontraba maletido Y con mucho trabajo podía mantenerse de pie Así que ese es Son Goku Es la primera vez que lo veo Incluso estando en ese estado Su presencia sigue siendo muy poderosa No quiero pensar de la escala de creer Que tiene ese sujeto que lo derrotó Dijo Sirsets Prepárense Que pelearemos Incluso si nos cuesta la vida Dijo Mishai mientras alzaba su mano Sirsets se asentiría con su cabeza Y este junto a Serapai Darían una señal Para que los demonios También se prepararan para atacar Azazeri solo alzaría su mano Indicando que también los ángeles caídos se prepararan Que fastidio Solo perderé mi tiempo Debo tener cuidado En no asesinarlos Dijo el sujeto en pensamientos Ataqué bien Gritaron tanto Mishai Como Sirsets Serapai Azazeri alzaría su mano Tanto la hotel sin mucho entusiasmo Pues sabía que al final de cuentas Ok a ver Estamos en la parte 6D Mierda Todavía falta Y lo peor es que ya estamos En los capítulos que salieron Cuando Karmann con su bella existía Caídos y demonios Irían toda velocidad En contra de Vegeta Kun Que fastidio Mejor me iré No hay necesidad de quedarme Sin embargo En ese momento Una esfera de poder De un tamaño impresionante Pasaría a un lado del sujeto encapuchado Alarmando a este último ¿Qué demonios? El ataque de energía Pulgarizaría por completo A todos los ángeles Ángeles caídos Y demonios Dejando completamente sorprendido A los líderes de las facciones Al mismo sujeto encapuchado A la mujer encapuchada Así como al mismo Azazeri Igualmente El clan de Mori Se encontraba totalmente sorprendido De ver como de un solo ataque Todas las facciones Habían sido eliminadas Pero el más sorprendido era Goku Y Xenovia igualmente Se encontraba de esa manera ¿Quién hizo eso? Dijo el Saiyari Mientras golpeaba su mirada A todos lados En el cielo Goku Lograría visualizar a un ser De color verde Con manchas que cubrían Todo su cuerpo Vaya creo que me excedí Solo quería probar Que tan fuerte me he vuelto Pero termina asesinando a todos Pero Don Ramón ¿Alguna vez le he dicho? ¿El significado de la locura? Mejor me iré No hay necesidad de quedarme Sin embargo En ese momento Una esfera de poder De un tamaño impresionante Pasaría a un lado Del sujeto encapuchado Alarmando a este último ¿Qué demonios? El ataque de energía Pulgarizaría por completo A todos los ángeles Ángeles caídos Y demonios Dejando completamente sorprendido A los líderes de las facciones Al mismo sujeto encapuchado A la mujer encapuchada Así como al mismo Azazeri Igualmente El clan de Mori Se encontraba totalmente sorprendido De ver como de un solo ataque Todas las facciones Habían sido eliminadas Pero el más sorprendido Era Goku Y Xenobia Igualmente se encontraba De esa manera ¿Quién hizo eso? Dijo el saitarín Mientras volteaba su mirada A todos lados En el cielo Goku lo haría visualizar A un ser de color verde Con manchas que cubrían todo su cuerpo Vaya, creo que Mexedin Solo quería probar Que tan fuerte me he vuelto Pero termina asesinando a todos Pero Si ese es él ¿Cuánto tiempo sin vernos? Goku Claro No quiero seguir viviendo Esta dimensión Dijo el saitarín Venido a este lugar Para enfrentarte Trotarte en esas condiciones No sería divertido Dijo el androide Por casualidades del destino Reviví Así que esta vez Cumpliré mi objetivo De convertirme en un ser perfecto Pase por muchos sucesos Así que esta vez Le demostraré al mundo Quién es el más fuerte De todo este universo Entonces ¿Cuál es tu intención? Preguntó Goku Pude darme cuenta Que la mayoría de presencias poderosas Se encontraban reunidas en este punto Así que He decidido dar un anuncio ¿Un anuncio? ¿A qué se refiere? Dijo Sirsex intrigado Todos estaban atónitos Ante la presencia intimidante Que el androide demandaba Y únicamente se dedicaban A solo escuchar Ya que la última vez Fui derrotado Esta vez he decidido Hacer nuevamente Un torneo de las artes marciales El cual será nombrado Como el segundo juego de Cell Torneo De las artes marciales Dijo Rías sorprendida Así es señorita Dijo Sirsex ¿Cómo pasamos de Estar peleando contra tres Ocate súper poderosa A crecer Ahora quiere hacer otro torneo ¿Un otro pedorro Torneo de artes marciales? Mientras este aparecía En frente de vías Haciendo que esta última Se asustara Y diera unos pasos hacia atrás Para posteriormente Caer al suelo Es entonces Se siente bastante Bastante improvisada De fondo Los miembros del clan de Mori Se encontraban paralizados Ante la monstruosa Aura de intimidación Que el androide mandaba Y estos no podían moverse De su lugar El lugar de este torneo Se encuentra en un mundo Paralelo a este Al parecer por la información Que conseguí Es conocido como el inframundo Ahí podrán encontrar una plataforma La cual fue construida Únicamente para este torneo En el inframundo Pero como es ¿Y cómo es que se Que va a saber todo eso? Si no nos percatamos De su presencia Dijo Sirsex Sin pensamientos La temática de este torneo Es sencilla El que entra a la plataforma A pelear Si alguno de ustedes Me enfrenta La única manera De que salga conmigo Es derrotándome Y si en llegado caso Todos los participantes Que representen a este mundo Pueden Entonces Me encargaré de destruir No solo este planeta Sino el universo entero Estas palabras Dejarían en completo shock A todos los presentes Los líderes de las facciones Y el clan de Mori Estaban atónicos Al escuchar esas palabras El torneo de las artes marciales Se realizará en dos meses A las 24 horas del mundo humano Los estaré esperando No faltes Goku Cuenta conmigo Sen Definitivamente Esta vez terminaremos Ese combate pendiente Eso espero Dijo el androide Mientras este alzaba su mano Y creaba un círculo mágico De un color rojo Para de esta manera Transportarse al mundo demoníaco Espera Uso un círculo mágico Pero como es eso posible Dijo la mujer encapuchada Sorprendida H.M.T. No pensé que ese estúpido de Cell Me siguiera hasta aquí Y, sobre todo Que lograra aprender esa técnica Con solo verme usarla una vez Dijo el sujeto encapuchado En pensamientos Así este último Usaría también un círculo mágico De un color rojo Y seguiría del lugar En dos meses El destino no solo de este planeta Sino del universo entero Está en juego Dijo Mishai A estas instancias Incluso nosotros debemos participar Así sea solo únicamente Para tratar de cansar A ese sujeto llamado Cell De esta forma Son Goku podrá enfrentarlo Al último Dijo Sirsex Los líderes de las facciones Descenderían al suelo Y estos se pondrían al lado de Goku Antes que nada Permíteme presentarme Mi nombre es Sirsex Uno de los actuales gobernantes Del mundo demoníaco Hola jeje Mi nombre es Si ya sabemos que tu nombre es Son Goku Mishai Nos contiene Todo Lamento morales de lado Quisiera saber Que piensas de todo esto ¿No crees que ese sujeto llamado Cell Solo gusta engañarnos Para que nos confiemos Y así destruya el planeta? Pregunto Sirsex Jeje Cell podrá ser alguien malo Pero él comparte células A Aiyajin Por lo tanto Sus ganas de pelear Son las mismas que las mías Así que estoy seguro Que no es ninguna trampa De parte de Cell Dijo Goku Ya veo Si tu lo dices Entonces podemos estar más tranquilos Al menos durante estos dos últimos meses Dime Goku Cuando lo viste Que dio la sensación De que podías trotarlo Pregunto Xenovia Cuando recién lo vi Pensé que Cell podía ganarme fácilmente Ya que yo había gastado La mayor parte de mi energía Peleando contra ese ser encapuchado Sin embargo Por un momento pensé que de la nada Iban a reciclar diálogos De la saga de Cell Pero no, no Si, si tiene sentido Esto en este momento Ok Aquí yo no voy a hacer un paréntesis más Aquí cuando digo que esto es Goku viajero entre Goku viajero entre Dismisiones Cazador de Cazador de Criminales Volumen DXD Eso es como se llama esta hora No es Goku en DXD Porque para que un puto fanfic Se llame Goku en DXD Tiene que ser Goku Interactuando con los personajes de DXD Y afectando A la historia de DXD Aquí estamos viendo Simplemente Está ambientada en su mundo Y como se llama Y por ahí hay unos personajes Reaccionando y hablando Pero no está interactuando En sí con la trama Parece Es como La frase de Es como si estuviera ambientado O sea es como si Encanto Es una película ambientada En Colombia Sé que está en Colombia Pero Sé que está en Colombia Pero en cambio No es Pero Colombia como lugar En cambio No es lo mismo decir Como decir Está ambientada en Vétila Vétila fea Vétila fea Está ambientada en Colombia Tiene esos elementos O sea No sé si me logro entender Pero una cosa es que Una historia ocurra Teóricamente está ambientada En un lugar ficticio Sigue unas lógicas internas Específicas Como lo son En En Goku Y Black En En Goku En las aventuras De Black y Aqua Y otra Es como si Y otra son los Figs Donde para el personaje Que está en ese mundo Y se pone interactuar Pero no va a seguir La puta línea La línea marcada Por decir Y no hacer efectos Mariposas De eso estoy hablando Es que así es Goku Y crees tú Que tú Le vas a poder Receptar a Goku Durante mucho tiempo Contra ese sujeto Encapuchado Llevando sus poderes Al límite Así que entiéndelo Entenderlo Parece que eres tú La que no entiende La ciudad de Tokio Fue destruida Mis padres Mis amigos Todos mis seres queridos Han muerto Y dices que lo entiendan Si pudiera acabar Contigo son Goku Sin duda lo haría No se dan cuenta Lo único que alguien Como él busca Es saciar sus ganas De pelear Dijo el pelo castaño Mientras este intentaría Golpear a Goku Pero Xenobia le daría Un fuerte golpe en el estómago Haciendo que Ise quedara inconsciente Lo siento mucho Rías Lemori Tuve que dejar inconsciente a Ise Entiendo el dolor Que estás sintiendo Por la pérdida de sus seres queridos Pero no por eso Debes quitarse con Goku No te preocupes Xenobia Lamento mucho Si Ise te falto al respecto Son Goku Espero puedas aceptar Mis disculpas Dijo Rías Eh no te preocupes Entiendo que este así Además creo que tiene razón Razón Si me gusta enfrentarme A personas fuertes Cuando vi a ese sujeto Encapuchado Únicamente quise enfrentarlo No me puse a pensar Que eso desencadenaría La destrucción de esta ciudad Pero también si de algo Estoy seguro es que Nunca había conocido A alguien tan fuerte como él Así que no me arrepiento de nada Ese combate fue grandioso Dijo el Saiyajin con una sonrisa Ya veo Eres alguien bastante interesante Ahora Lo mismo pienso presidenta Respondió aquello a espaldas de rías De acuerdo son Goku Hemos visto que te encuentras mal herido Así que lo mejor es que Xenobia Te lleve a algún lugar para descansar No te preocupes por la ciudad Las tres acciones trabajaremos Para reconstruirla Aunque todos los seres que murieron Lamentablemente no podemos revivirlos La mayoría de los cuerpos Fueron desintegrados Así que es imposible Dijo Mishael No se preocupen Si no pueden revivirlas Una vez que regrese Me encuentre nuevamente con Luis Le encargaré de usar las esferas del dragón Para pedirle que reviva A todas las personas que fallecieron Aunque hizo que perdiera Todo el sentido emotivo Y Lo que se supone que es Que es la muerte Dijo Goku Esferas del dragón Pregunto Mishael confundido Si que no les cuente Que las esferas del dragón Tienen la capacidad de cumplir cualquier deseo Así que las usaré para vivir A todos una vez que termine mi misión Dijo Goku Ya veo Me acuerdo de ese meme Que decía fans de Dragon Balls Viendo como en tal anime Al final no revive la gente La única excepción Es en Naruto Al final es la saga de Pain Así que por eso No te preocupaba la muerte De todas esas personas Dijo Rías entendiendo ahora la situación Jeje Dijo Goku rascándose la cabeza De acuerdo Entonces nosotros nos vamos Estaremos en contacto Dijo Assel Para posteriormente marcharse Junto a la mujer encapuchada Así Xenobia se iría con Goku A otra ciudad Para que este pudiera descansar En lo que Tokio era reconstruida Oye Xenobia Y a todo esto En donde está Irina Dijo Goku Mientras este caminaba junto a Xenobia Ella se encuentra en el cielo Se encargó de que otras ciudades Fuera de Tokio No se dieran cuenta De la destrucción de esta Dijo Xenobia Ya veo Dijo Goku Mientras seguía caminando Oye Goku ¿Puedo preguntarte algo? Preguntó la peli azul Si me uniera a los demonios Tú me verías de otra forma Preguntó la azul De otra forma No entiendo Sí Ahora que he descubierto Que Dios ha muerto No tengo alguna razón Para pertenecer a la facción De los ángeles Así que he decidido unirme Al clan de Mori Sin embargo No sé qué pienses de ello Preguntó la peli azul Jeje Pues lo que te haga feliz está bien Por ejemplo A mí me gusta mucho crear Sin embargo Mil siempre se oponía a esto Jeje Dijo el Saiyali Mientras se rascaba la cabeza Y al mismo tiempo Recordaba a su esposa Milk Milk ¿Quién es? Preguntó Xenobia Milk era mi esposa Jeje Dijo Goku ¿Era tu esposa? ¿Eso quiere decir qué? Sí Ella ya está muerta Yo también lo estaría Jeje Pero como me otorgaron La misión de viajar entre mundos El señor Luis me revivió Dijo Goku Ya veo Dijo Xenobia Mientras ésta seguía caminando Así las horas empezarían a pasar Y sin esperar Un nuevo día había llegado Goku y Xenobia Se habían quedado en una casa Que les fue dado por Sirs ¿Eh? ¿Qué es esto? Dijo Goku sorprendido En eso el Saiyali Cerraría sus ojos Dándose cuenta Que las presencias de la ciudad de Tokio Habían vuelto a aparecer ¿Qué sucede Goku? Dijo Xenobia Mientras ésta entraba rápidamente A la habitación de Goku Sin embargo Esta última entraría a la habitación Completamente desnuda ¿Qué sucede Goku? Ok, 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 ok ¿Qué? ¿Por qué estás desnuda? ¿Acaso tienes calor? Preguntó Goku Eh, lo siento Me siento más cómoda de esta manera Ah, ya entiendo jeje Bueno, no importa Dijo el Saiyali Mientras se rasaba la cabeza Estoy sorprendida de la inocencia de Goku Cualquier otro hubiera reaccionado De manera diferente Supongo que con él Este tipo de cosas no funciona Dijo la peli azul en pensamientos Entonces dime Goku ¿Por qué gritaste? Preguntó Xenobia Así, Xenobia Escúchame Acabo de sentir como las presencias De todos los humanos De la ciudad de Tokio Han vuelto a aparecer Creo que Mishael encontró La manera de revivirlos Dijo Goku Eh, no creo que haya sido Mishael-sama Los únicos que podemos revivir a personas como tal Somos los ángeles y monos Sin embargo Para eso Necesitamos tener el cuerpo de la persona Y eso no es posible Ya que la mayoría de cuerpos Fueron pulverizados Respondió la peli azul Entonces ¿Qué habrá pasado? No lo entiendo Permíteme Iré a cambiarme Y en un momento seguimos hablando Respondió Xenobia Eh, pero acaso ahora tienes feo Puede que te estés enfermando Dijo el Saiyajin No es eso Mejor no me hagas caso Dijo Xenobia mientras ésta se iba a poner su ropa Algunos minutos después Como te decía Goku Es imposible que haya sido Mishael O el mismo Circes Ya veo Entonces debe haber otra explicación Aunque no es momento para pensar en eso Estoy seguro que en estos momentos Xen se está volviendo más fuerte Así que yo también tengo que hacerlo Esa pelea que tuve con ese sujeto encapuchado Hizo que me diera cuenta Que estoy lejos de mi verdadero límite Estoy segura que así será Puedes volverte aún más fuerte Ayer ya no te pregunte Pero aparte de ti Existía alguien igual de fuerte Pregunto Xenobia Si jeje Vegetta Vegetta era alguien muy fuerte Él se encargó de derrotar a Yamosi En un duro enfrentamiento Yamosi Ese es el ser que puso a temblar A los doce universos enteros Pregunto Xenobia Así es Yo me enfrenté ante él Sin embargo Me refiero con su facilidad Suena interesante ¿Crees que podrías contarme acerca De esa pelea que hubo contra Yamosi? Pregunto la pelea azul Jeje De acuerdo La historia transcurrió hace 600 años atrás Fin de la séptima parte Yamosi era una persona de corazón público Que realizó una rebelión Antes de comenzar con este video Quería mandarle un saludo A Shaddy888 Sonic El cual se unió a las... Eh, creo que es su... Sí, creo que es el sellín del mal Ese personal que tanto le gustaba a vos Lucho Gracias del canal Muchas gracias amigo Por brindarme tu apoyo Espero poder recompensarte De la manera en como me ayudas También Me gustaría invitarlos A que se unan a los miembros del canal Pues fanfic Como Ken Miembresero Las Tortugas Ninja En la Campegatina Ah, eso es clave A cuando se reactivaron A los miembros del canal Porque un Nárcoles Se volvió miembro En Miembresero Las Tortugas Ninja En la Campegatina Otro pic de puta madre De los Akatsuki Ninjas Y profesor Garman En las Quintillizas Ok, ya Probado Publicado como un short No más de mil vistas A nadie le interesó Serán exclusivamente Para los miembros del canal Pueden unirse desde la membresía más baja La cual cuesta solo nueve pesos Así que sin nada más que decir Ya todo esto Ya todo esto Respecto al Respecto al fanfic ¿Qué pedo con esto? En su página principal están Videos Videos populares Los Sims Unushorcy ¿Dónde carajos está la lista de reproducción De canales exclusivos? ¿O es que no los tiene? No tiene videos De hecho es para Canales exclusivos Ayer ya no te pregunte Pero aparte de ti Existía alguien igual de fuerte Pregunto Xenobia Si jeje Vegetta Vegetta era alguien muy fuerte Él se encargó de derrotar a Yamosi En un duro enfrentamiento Yamosi Ese es el ser que puso a temblar A los doce universos enteros Pregunto Xenobia Así es Yo me enfrenté ante él Sin embargo Me derrotó con suma facilidad Jeje Suena interesante ¿Crees que podías contarme acerca De esa pelea que hubo contra Yamosi? Pregunto la feria azul Jeje Así que cuando llegué a la tierra Todos mis amigos habían sido asesinados Ese momento nunca lo olvidaría Fue la primera vez que conocí a Yamosi ¿Qué carajos hace Freezer ahí? Maldición Esto no puede estar pasando Dijo God Mientras este ponía un rostro molesto Y al mismo tiempo Un aura de impotencia retoría Todo su cuerpo En ese momento Es acaso como en Thunder Thunder Cats Donde el Ay Thunder Cats Donde ¿Cómo se llama? Donde hasta Moonra Le cogió cariño A los Thunder Cachorros Después de Fretarse a los perros de guerra Zaygarín se trataría de un ki El cual se encontraba A espaldas de él El Zaygarín volteó lentamente Su mirada Logrando ver poco a poco Al responsable de esa masacre ¿Tú eres? Yamosi Dijo God Con un tono serio Veo que ya tienes el placer De conocer al gran Yamosi El futuro gobernante De todos los universos Lo decía de brazos cruzados Deja de pagar por la muerte De todos mis amigos Y por la muerte De todos los seres vivos Que has eliminado Ja 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 Sabes cuantas veces He escuchado ese discurso Sin embargo Al final Todos terminan sucumbiendo Ante mi gran dios Por un momento Pensé que estaba de buena ahí Fuertemente sus puntos Porque buscas pelear He derrotado a dios Desde la destrucción En mi busca de gobernar Los doce universos Así que derrotar A un simple mortal como tú Para mi es pan conmigo Quiero vengar a mis amigos Pero al mismo tiempo Quiero enfrentar a un tipo Que es considerado El más fuerte de todos los universos Soy un Zaygarín que fue tirado En la tierra Un Zaygarín que busca Volverse más fuerte Con cada enfrentamiento Ya veo Que carajos ¿Por qué dura ahí ¿Cómo que dura una hora? ¿Cómo que no todavía Nos falta una hora? ¿Cómo que mierda Que todavía nos falta Una hora De esta copa mierda? Es un Zaygarín Bajo las órdenes Del Rey Vegetta ¿Quieres decir qué? ¿Que acaso no lo sabes? Yo, Yamosi También soy un Zaygarín Sin embargo Odio a esa raza Acabaré con ellos Como muestra de su ¿Cómo se llama? A Artemisa De la película 300 del origen De un imperio ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La griega Que odiaba A los griegos Insolencia Dijo Yamosi El cual rápidamente Le conectó Una fuerte pasada En el estómago Haciendo que este Escupiera saliva Y rápidamente Le conectaría Un fuerte puñetazo En el rostro Mandando a Zaygarín A estrellarse al suelo Así como acabe Con tus amigos Acabaré contigo Gobernaré todos Estos universos Demostraré Quien es el verdadero Rey del todo Goku estaría respirando Agitadamente Y este día ¿Por qué? Porque buscas gobernar Todos los universos Es mi destino Un destino Que me ha sido negado ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¡Hala madre! Es el mundo Yo me llamo Hace mucho tiempo Yo goberné Más tres universos Seno-sama Creo el multiverso Y nombro dioses Para supervisarlos Cada universo Se creó en conjunto De tres El rey del todo Destruyó los universos Del 13 al 18 Y con aquella destrucción También me exterminó A mí Cuando por alguna razón Volvía a la vida Me di cuenta que Ya no sólo Quería gobernar Tres universos Ahora Quería gobernar Como el Que ahora Conozco Es un fanfic De fanfic El único y absoluto rey Eso No te lo permití Dijo Goku Mientras este al instante Cerraba sus ojos Y de un momento Al otro Activaba el ultra instinto Y sin pestañear Rápidamente apareció Frente a Yamosi Intentando rápidamente Conectarle un fuerte puñetazo En el rostro Pero en ese momento Yamosi sujetaría el cuello A Goku Y este diría Vamos En verdad ¿Crees que puedes derrotarme? Con una técnica Que yo cree Dijo Yamosi Y el cual al instante Activaba el ultra instinto Sorprendiendo por completo Al Saiyajin son Goku Ahora Desaparece No la técnica Que yo cree Ay mierda Oigan espérense Ya había visto esta mierda En otra parte Puta madre Esta mierda Es la mierda Que subía dos luchas Al final Eso estúpido fanfic Eso estúpido fanfic Goku cae High school Un DxC Goku trece la Un DxC Mierda Oh puta madre Mierda Si Ya me equivoqué No estaba tan equivocado Después de todo Pero un fan Un puto fanfic De Goku Buen DxC Igual a verlos todos Dijo Yamosi Mientras este creaba Una esfera de ti Y se la lanzaba Goku Haciendo que este saliera Disparado a toda velocidad Y de un momento a otro La esfera explotaría Trate de resumir mi pelea Con Yamosi Lo más posible Recordar como fui derrotado Y que por culpa de ese sujeto Mis amigos murieron Es algo que jamás podré perdonarme Dijo el Saiyajin En un tono serio Pero Goku ¿Acaso nunca revivieron a tus amigos? Después de todo Habías dicho que estaban Las esferas del dragón Dijo Xenobia Hace 600 años Las esferas del dragón de la tierra Al igual que las super esferas Fueron destruidas por ese infeliz De Yamosi Todas las personas que murieron Nunca pudieron ser revividas Actualmente el señor Luis Fue capaz de crear Unas esferas parecidas A las esferas del dragón Así que con ellas Pensaba revivir a todas las personas Que murieron debido a mi pelea Con ese sujeto encajuchado Pero al parecer ya no será necesario En ese momento sin esperar Se abriría un círculo mágico Del cual saldrían Los tres líderes de las facciones Hola son Goku Lamentamos interrumpir Eh no se preocupen No están interrumpiendo nada Dijo Goku El motivo de esta visita Es saber si tu fuiste Quien revivió a las personas De las esferas del dragón Habías comentado Que pensabas revivir más Usando algo llamado Esferas del dragón Dijo Mishael Eh pensé que ustedes Las habían revivido Yo no hice nada Dijo Goku sorprendido Ya veo Entonces que fue lo que sucedió Porque de un momento a otro Todos los humanos Y la ciudad de Tokio Fueron reconstruidas Como si nada hubiera pasado Dijo Xenobia No se preocupen Yo me encargaré De investigar ese tema Dijo Azazel De acuerdo Lo dejamos en tus manos Respondió Mishael Ahora bien Son Goku Debemos hacer algún plan Para enfrentar a ese cálcel En ese torneo De las artes marciales Dijo Xerxes Es verdad Debemos estar precavidos Esta vez no solo Involucra la destrucción De este planeta Ese sujeto llamado Se le amenazó Con destruir el universo Dijo Mishael Pero que acaso Goku no puede derrotarlo Solo de Eh Si puede decir que me pareció De raro Destruir el universo No es lo mismo Que conquistar el universo ¿Por qué destruir el universo? Uno vive en el universo Es un sociópata suicida En el peligro En contra de ser En el primer enfrentamiento Dijo Xenobia Es verdad No hay necesidad De que ustedes Enfrenten a él Dijo Goku Aún así Creo que tener un plan De por si algo Llegase a ese animal No es mala idea Si, si, si Ok Voy a aclarar Que puta madre Pasó en el fanfic De Ghost Luchas Al final de Ghost De Goku En la parte Honestamente No tengo idea De que tal De en que parte Parecía Porque es una historia Porque no es una historia Estúpida Imbécil E innecesariamente Larga Hay una puerta Donde se enfrenta Ayamoshi El creador Del ultra instinto Me volví loco Dijo Mishai Si ustedes lo dicen Está bien Dijo Goku Mientras tanto En otro lugar No pensé Que el dios De la destrucción Vegeta Se preocupara Por haber destruido Una ciudad En su enfrentamiento Contra su viejo rival Dijo Y a través De su vacuno sagrado HBT Deja de burlar De mi uis Me dejé llevar Y no pensé Que destruiría Esa ciudad En mi enfrentamiento Con Kakoto No te preocupes Se supone Que los Que estos paganos De la destrucción No pueden interferir Así Así nomás A menos que les dé La reganada O como funciona Exactamente eso Ahora si Puedo decir que Es un acierto Haber puesto Vegeta Haber puesto Vegeta Como Esto de Pagano De la destrucción De que es algo Que dicen Que Vegeta Si le quedaría Bien Ese Ese puesto ¿No Goku? Solo un par de meses Y que tal si Usas la habitación De tiempo Dos meses Equivaldría A aproximadamente A 60 años Creo que eso es suficiente Para poder llegar A nivel de goza Es verdad Había olvidado La existencia De la habitación De tiempo Entonces eso es lo que Dijo el sujeto Encaputado De acuerdo Vegeta-san Entonces Llámame por si Algo más sucede Habían pasado Algunas semanas Desde que los juegos De Cell Fueron anunciados La tranquilidad Que en algún momento Hubo Se había perdido El lapso de tiempo Para que el destino Del universo Sea decidido Estaba cada vez Más cerca Xenobia Se lanzaría rápidamente En dirección de Goku Y esta le intentaría Dar un corte Con su espada Pero el Saiyajin Rápidamente le daría Una patada en la espada Haciendo que Xenobia Retrocediera Jeje Xenobia sigue así Has aumentado tu nivel De poder considerablemente Dijo Goku Todo es gracias a ti Goku Pensé que Ah, es cierto ¿Se acuerdan que Esa cosa Era un fanfic En 10XD ¿Qué? ¿Qué propuesta? Ximo Ellos se preguntaron Y yo me pregunto Así se podía ver Como Xenobia y Goku Desaparecían una y otra vez Del lugar Para de un instante Al otro detenerse Muy bien Xenobia Es suficiente Has aprendido a usar el ki Te felicito Jeje Muchas gracias Goku No quería defraudarte Respondió la peli azul Goku soltaría un suspiro Y este se sentaría en el suelo Hace tiempo No me la pasaba Entrenando de esta manera El entrenamiento que tengo con Xenobia Me recuerda mucho A cuando entrenaba con Gohan Dijo el Saiyajin El cual estaba perdido En sus pensamientos ¿En qué momento aprendiste A usar la misma energía que Goku? Dijo Ria sorprendida Técnicas Dijo Ria en pensamientos Hace un rato también estuvieron aquí Mishael-sama y Sirsets Ambos han venido también Con la intención de usar Y controlar su ki Dijo Xenobia De verdad Mi hermano también aprendió a usar el ki Fue un descuido de mi parte No pedirle a Son Goku Que nos enseñará Dijo Ria mientras se ponía Una mano en el rostro Te lo estoy diciendo chico Son Goku parece estar perdido En sus pensamientos Pero dentro de él Está teniendo un enfrentamiento mental Con la única intención De entrenar su mente Dijo el dragón empegador rojo De verdad Red No parece que esté haciendo eso Más bien parece que está recordando algo Dijo Isi mientras observaba a Goku Si no me crees Dile a esa niña adivina Que le lance algo a Son Goku Y verás que lo que te digo es cierto ¿Estás seguro que la esquivará? Pregunto Issei Te digo que sí muchacho Yo conozco a los guerreros como Son Goku Por fuera parece tener la guardia baja Pero realmente están al pendiente de todo Dijo Red De acuerdo Entonces Oye Conecho Goku dice que le lances esa roca Con todas tus fuerzas Quiere comprobar que tan fuerte Te has vuelto con tus entrenamientos Dijo Issei Goku Senpai parece estar pensando en otra cosa Respondió Conecho Eso es lo que él quiere que pienses La realidad es que está en guardia Y está esperando que le lances la roca Dijo Issei Si Goku Senpai ya sí lo quiere No va a ser el chiste de Krillin Y la piedra otra vez Va a ser el chiste del Krillin Y la piedra de nuevo Dijo Conecho Mientras esta agarraba una roca De un gran tamaño Y la sacaba del suelo Y al instante esta la lancería Con todas sus fuerzas A dirección de Goku Tengo mucha hambre Quizás le pida a Xenobia Que me prepare algo de co En ese momento la piedra De un gran tamaño Impactaría a Goku Levantando una gran cantidad de humo ¿Pero qué? ¿Por qué le lanzaste eso a Goku? Grito Xenobia Issei Senpai me dijo que lo hiciera Dijo Konecho Maldición Red ¿Qué hiciste? Dijo Issei nervioso Eisei Yo solo soy un dragón Que está dentro de tu cuerpo Me voy Dijo Red Mientras este se desvanecía Issei ¿Por qué le dijiste a Konecho Que atacara a Goku? Dijo Rías exaltada Yo, yo Yo pensé que Goku estaba en guardia Y esquivaría ese ataque Dijo Issei En eso Xenobia diría Es verdad Rías No deberíamos preocuparnos Seguramente Goku esquivó esa roca Sin mucha dificultad En ese momento el humo Se dispararía por completo Y se podía ver a Goku Ay, 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 ¿quién ¿Quién me lanzó eso? Me dolió mucho Dijo Goku mientras se agarraba la cabeza Pero, ¿pero qué chichón tan grande? Dijo Xenobia mientras observaba Como le había salido un chichón Por el fuerte impacto de la roca Lo siento Goku Pensé, pensé que alguien tan fuerte como tú Aún y cuando pareciera que estabas distraído Realmente estabas al pendiente de todo Dijo Issei Eh, pero Si yo estaba pensando en comida jeje Dijo el Saiyajin mientras se rascaba la cabeza Haciendo que todos soltaran una carcajada Por este comentario Jeje, esto me trae muchos recuerdos Dijo Goku en pensamientos Mientras este recordaba que cuando estuvo En el universo de Nanatsu no Taisai Dijane hizo la misma acción De lanzarle la roca a Goku Me preguntó ¿Cómo estarán Mediodas? Dijane y los demás Así, el Saiyajin Son Goku Pasó de tener una vida aburrida Por más de 600 años en el más allá A pasar momentos y recuerdos Al lado de personas No, no No, no Y esto Con recuerdos de Vietnam No, recuerdos de Vietnam Recuerdos de Más pensó que podía conocer Otros mundos Otras razas La aventura de Son Goku ¿Y esto? ¿En qué momento se volvió divertido? ¿O cómo? ¿Por qué es divertido? Insisto, porque es divertido ¿De qué tiene que ver esta gente? La gente casi no ha interactuado con Goku Continúa Fin de la otra parte Bueno señores, ya Ya ¿Quieres saber cuál es la peor parte? Apenas vamos a la mitad Es como cuando me Miren, yo soy de Seita Pero cuando llegué Cuando descubren el acertijo La película de Batman Del 2018 Película que no me gustó Por si acaso Yo quiero Restauce Snyder Burns Dice Con mi último aliento Maldigo al Fondo Monetario Internacional Y a que los de Warden No le dieron libertad A Zack Snyder Ok En lo que iba Cuando me vi esa película Y atrapan a la Que por cierto Yo esperaba que fuese Como un reboot Bueno, muy parecido Muy, muy parecido A lo que es El Caballero de la Noche Siendo que se enfrentaría A las pistas Del acertijo Pero en fin El chiste es que Cuando llegó al ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo Ah, sí, ya, ya, ya Sí, ya me acordé Bien, entonces el chiste Cuando estuvieron en el chiste Dije, bien Ahí se acaba la película Atrapan al acertijo Escena post crédito Y luego recordé No Esta película dura Tres horas Ya duras penas Vamos Vamos dos Vamos dos Va a estar una hora Entera Dedicado a como Al plan del acertijo Buscar más pistas Buscar más pistas Y ¿Cómo se llama? Que le demuelan Que va avanzado Y que pase el símbolo De la donna Este símbolo Y todavía nos falta Una Una hora Este puto Fancy Antes de empezar este video Muchas gracias A Shadigsoni888 Por pertenecer a los miembros del canal Recuerden que pueden unirse Desde la membresía Más baja que cuesta Tan solo nueve pesos Los miembros del canal Podrán disfrutar de las historias En mi embresero Las tortugas ninjas En la megatil Y profesor Carmen en las quintilizas Así es que sin nada más que decir Bueno, al menos Oye, sí Es cierto Este chiste Es repollo El chiste Es repollo Es repollo Es cierto ¿Se acuerdan Que por alguna razón Se le hizo un peor Retornado de estos marciales De nuevo? En eso estábamos Quedaba su trama pendiente Este fanfic Está muy relevante Aburrido Y más DxD Y tan DxD Hace del fanfic Menos Goku en DxD De los fanfics de Goku en DxD Pero porque no es un fanfic De Goku en DxD Es un fanfic Llamado Goku viajero de la inmensidad Y este es su volumen Que está en DxD Antes de comenzar con este video Quería mandarle un saludo Antes de empezar Que ni me acuerdo De que a Ricky estaba así Y que había dicho un tonero Dijo el saiyanín confundido Disculpa Y no está al pendiente de nada Desde la última vez que la vimos Ella ha estado sirviendo En el lugar de Misael Dijo la peli azul Saludos a Juno Saludanda Oye Goku Puedes venir Eso que tiene que ver Respondió Xenobia No me digas Estos ya se volvieron pareja Dijo Irina con estrellas En los ojos Vengo de Saldar No le hagas caso Irina solo está volviendo Dijo Xenobia Mientras voltea a su mirada A todos lados Y no debería ver Como Goku se encontraba Practicando Otra vez Me meterle un dique A la universidad Y el desgaste Que puede conllevar clases Y el desgaste Que puede conllevar clases Y el desgaste Que puede conllevar clases Recuerda que iré a recogerte Para ir al inframundo De acuerdo Los estaré esperando Dijo Goku En eso Irina al sería su voz Y diría O lo siento Xenobia Al parecer Goku Está interesado en Rías De mori Si intentas hacerme molestar No lo conseguirás En todo este tiempo He logrado conocer a Goku Él lo único que le interesa Es pelear y entrenar Y no el menos Esa fue una pequeña burla A los fix de Goku En DXD De los demás usuarios Tiene pelo en forma De planita tierra Tal vez no me hagan Si me pierdo Pero mismo un poco Y nosotras pensábamos Que era algún pervertido Ya que nos quería llevar al bosque Es verdad Ciertamente Goku No piensa en que cosas como esas Es muy incómodo No sé cómo se va a hacer Algunos los dedicaron A pasar tiempo juntos Algunos otros Solo pensaron en seguir entrenando Aunque nadie lo dijera La realidad era que todos Estaban nerviosos Por lo que podía acontecer El día tan esperado llegó El destino del universo se decidiría El día tan esperado Por fin ha llegado Y es el día El día en que se quedó Esta basura De mori Y su plan Dijo Xenobia un poco nerviosa Xenobia no te preocupes Con Goku de nuestro lado Seguramente no sucederá nada Jeje dijo Ina Es verdad No debería estar tan nerviosa Dijo la peli azul Bien Xenobia y Ina El momento ha llegado No les puedo mentir Estoy estoy emocionado Dijo Goku mientras este apretaba su puño Es verdad A diferencia de nosotras Tú te encuentras tranquilo Ya que podrás pelear contra alguien fuerte Jeje si Después de todo Soy un Saiyajin Dijo este mientras soltaba una sonrisa En ese momento un círculo mágico Se abriría en el suelo El cual saldría el clan de Mori Hola Goku Parece que ya estás listo Dijo Rinas Si estoy un poco ansioso De ver que tan fuerte se ha vuelto Seri Eres increíble Nosotros somos todo lo contrario a ti Estamos totalmente nerviosos Dijo Rinas No se preocupen chicos Nada malo sucederá Además ustedes se han vuelto muy fuertes Dijo Goku Tienes razón No es momento de preocuparnos Bien entonces vayamos al inframundo Dijo Rinas Mientras junto a todo el clan de Mori Xenobia y Ina se iban en el círculo mágico Mientras tanto en otro lugar Creo que llegó el momento de irme Dijo Azazel No es cierto que por alguna razón Este se fue al siguiente mundo Para entrenar al villano Dijo la mujer en la cuchara Ese vegetal Equel Ni siquiera vino a visitarme Dijo Azazel con un toro de burla Eh no lo tomo Sabes esto Esto podría Seguramente si hubiera Si por alguna razón Fuera Hubiera visto Dick Y es seguro que tienen algo Algo inteligente o interesante De como Hacer la diferencia de Ay no soy yo Como en el fabric de Maxer 1999 La de Reketan La de Reketan Shigino Kyojin Donde todavía Siempre tendremos el misterio De Siempre tendremos el misterio De Como Consiguió ser El titán fundador Tomes personal Solo que así es Vegetaje Dijo la mujer Mientras esta se daba la vuelta Y creaba un portal Muy bien Azazel Fue un gusto volver a verte Espero nos podamos volver a reencontrar Dijo la mujer Mientras esta se quitaba la máscara Lo mismo digo Asia Bien nos vemos Dijo Asia Mientras esta entraba al portal Ahora tengo que dirigirme Al inframundo para ese torneo Dijo Azazel Mientras este comandaba A los ángeles caídos Y cientos de círculos mágicos Se abrirían para instantes Después desaparecer En otro lugar Incluso si somos los gobernantes Del mundo demoníaco Un hecho de esta magnitud Me está poniendo algo nervioso Dijo Sirsex Creo que te entiendo jeje No todos los días Vamos a un combate contra un ser Que es capaz de destruir el universo Es verdad Creo que todos estarán de la misma forma Dijo Sirsex En ese momento aparecería un círculo mágico Del cual salería Mishael Buenas tardes Sirsex He llegado Y la facción de los ángeles también Así que ya llegó la hora De acuerdo Entonces Dijo Sirsex Mientras este daba la orden a los demonios Y todos se dirigían rumbo al inframundo Estoy un poco preocupada por todo esto Algo me dice que las cosas No resultaran tan fáciles Como Son Goku esperaba Dijo Sona Citri No debería preocuparse Presidenta Por ese motivo todos entrenamos Para no depender únicamente De lo que Son Goku haga Dijo Tsubaki Es verdad No debería estar sobrepensando las cosas Dirijámonos al inframundo Dijo Sona Mientras junto al clan Citri Se marchaban de lugar Mientras tanto En el inframundo El lugar se veía completamente diferente A como la raza demoníaca la conocía El lugar era iluminado por un extenso vacío En el cual no se podía observar absolutamente nada Lo único que se podía apreciar Era una plataforma de un gran tamaño La cual se encontraba en medio de ese lugar En el centro de esa plataforma Se podía ver a un sujeto humanoide de color verde El cual se encontraba con los ojos cerrados Y de brazos cruzados En ese oeste abriría los ojos Al ver como cientos de círculos mágicos Empezarían a abrirse Parece que vinieron más de los que esperaba Dijo Sellen pensamientos De los círculos mágicos Saldría la facción de los ángeles Comandada por Mishael Todos estos rodearían por completo la plataforma La facción de los demonios Venía con todo su poder y estiendo Comandada por Sirsets, Lucifer y Serafai La facción de los ángeles caídos Comandado por Azazel El clan Citri Junto al clan Remoi habían hecho acto de presencia Así como cientos de guerreros De otras razas y mitologías Los cuales fueron al torneo Todos sabían que la única manera de ganar Era uniendo fuerzas sin importar nada Esto se trataba de la supervivencia No solo del planeta Sino del universo entero El inframundo se ve diferente a como lo pensé Dijo Goku mientras veía todo el lugar Eso es porque ese sujeto eliminó todo rastro Me imagino que Con la intención de tener más espacio para los combates Dijo Rias Son Goku, contamos contigo Dijo Sirsets No se preocupen, jeje Dijo Goku Ese sujeto desprende un aura alteradora Me es difícil poder verlo sin sentir esa sensación Dijo Issei Es verdad, yo también siento lo mismo Dijo Gasper No se preocupen Todo, todo saldrá bien Dijo Asia Algo dentro de mí Me dice que esto no será tan fácil como piensan Así que tienes ese mismo presentimiento Dijo Son a la cual se acercó lentamente a Rias Si, no sientes esta atmósfera extraña Ese ser llamado Cell A pesar de sentir nuestras presencias Está tranquilo Está inmóvil Es como si estuviera completamente seguro de su victoria Dijo Rias Es verdad Aunque también es cierto lo que dijo Son Goku Es imposible que Sen aumente sus poderes Al punto de compararse con los suyos Tomando en cuenta que Son Goku Fue el ser más fuerte de todos los universos Y si a eso le agregamos que Sen Tan solo tuvo un lapso de tan solo dos meses La probabilidad de Que para Son Goku es mayor Dijo Son Así poco a poco todos los guerreros Empezarían a caminar a dirección de la plataforma Todos se pondrían alrededor de esta Observando detenidamente al sujeto contra el que se iban a enfrentar en esta batalla Las miradas de algunos transmitían sentimientos Sentimientos de miedo, tristeza e impotencia De saber que en ese día todos ellos podrían ser eliminados En ese mismo momento un gran estruendo se escuchó Algo parecido a una campana que tumbaba todo el lugar Esta acción haría que se le empezara a hablar Parece que finalmente han llegado todos los guerreros Que tienen el valor de enfrentarme Entonces, ¿Quién será el primero en pelear conmigo? Dijo Alandroide Hagamos lo que habíamos dicho Dijo Circex De acuerdo, respondió Mishael Bien, yo seré el primero Dijo Goku mientras este caminaba lentamente a la plataforma Y este se pondría enfrente de Seri Esta vez, terminemos ese combate que tenemos pendiente Goku Lo mismo digo Suelta, el intro Tocada puerta Tocada puerta Tocada puerta Tocada puerta Tocada puerta Se le conectaría un fuerte puñetazo en el rostro a Goku Mandándolo varios metros atrás Y cuando el Saiyajin intentó reaccionar Este sería impactado nuevamente por una patada en el estómago Haciendo que el Saiyajin escutiera sangre ¿Qué sucede Goku? ¿Acaso me estás subestimando? De una vez te lo advierto Para vencerme Tendrás que usar todo tu poder De lo contrario no podrás hacerme frente Jeje, no te preocupes Él, solo estaba calentando Dijo el Saiyajin Mientras que de un momento a otro se transformaba en Super Saiyajin Patético, te lo advertí Goku Dijo Cell mientras este aparecía frente al Saiyajin Y lo sujetaba de la cabeza Para rápidamente azotarlo en contra del suelo Y rápidamente crearía una esfera de poder La cual le impactaría en el cuerpo a Goku Provocando que una fuerte explosión se provocara Levantando una gran cantidad de humo Pero en ese momento El Saiyajin rápidamente sale del humo transformado en Super Saiyajin Blue Y este le lograría conectar un fuerte puñetazo al androide en el estómago Haciendo que Cell saliera disparado varios metros atrás No pensé que Cell me olvidaría a llegar a usar el Super Saiyajin Blue Dijo Goku en pensamientos Cell se limpiaría la sangre que había salido de su rostro Y este diría Muy bien Goku Parece que esta vez irás más en serio Entonces Dijo Cell mientras este expulsaba un aura de Kitorada Y al mismo tiempo decía Hayoken por 20 Y al instante Cell apareció frente a Goku ¿Pero qué? Dijo Goku sorprendido En ese momento el Saiyajin sería impactado por una fuerte patada en el rostro La cual lo mandaría a lo más alto del aire Goku se detendría Y rápidamente empezó a mover su cabeza a todas direcciones Me estás buscando Dijo Cell mientras este le daba un golpe martillo a Goku Mandándolo nuevamente en contra del suelo Esto es malo A pesar de que la pelea recién inició Este sujeto llamado Cell tiene una amplia ventaja sobre Goku Dijo Xenovia sorprendida Maldición ¿Cómo es que Cell aprendió a usar el Kaioken? No puedo seguirle el ritmo aún usando el Super Saiyajin Blue Dijo Goku en pensamientos ¿Qué sucede Goku? ¿Acaso? ¿Estás sintiendo el verdadero terror al enfrentarme? Dijo Cell con una sonrisa Jeje No pensé que te volverías tan fuerte en tan poco tiempo Y que además Aprendieras a usar el Kaioken Soy un ser perfecto Más fuerte es el ultra instinto Así que Como veo que no piensas usarla Te obligaré a hacerlo Dijo Cell mientras este abría el aquejón de su espalda Y empezaba a expulsar un total de 15 Cell Juniors Espera De esos son Dijo Goku en un tono serio Muy bien Cell Juniors No se contengan Y acaben con todos Me acuerdo Como se llama Cuando hizo Cuando Sigue los Cell Juniors Que podían competirse en Titanes Max el 999 ¿Sabe que me parece un desperdicio? Un buen escritor de fanfics Como Max el 999 Con una edición de mierda Como la mía Y un Y en cambio aquí Un fanfic de mierda Como este Pero con una edición Que necesita un fanfic Como el de Max el 999 En ese momento Los Cell Juniors Se lanzarían en contra De todos los planes Demonios y ángeles Así como de todos los guerreros Que se encontraban en el lugar No, no se los permitiré Dijo Goku Mientras este rápidamente Iba en contra de los Cell Juniors Pero en ese momento Es impactado por una fuerte parada En el estómago Haciendo que este saliera disparado En contra de la plataforma Chicos Esos Cell Juniors son fuertes Prepárense para pelear Grito Goku ¿Qué? Vienen hacia nosotros Dijo Ria sorprendida Maldición Prepárense todos Grito fuertemente Circe En ese momento Eseí rápidamente Activaría su Sacred Heart Activando su armadura Chico Esos monstruos son fuertes Prepárate Dijo Red En ese momento Un Cell Juniors Intentaría golpear a Eseí El cual rápidamente Lo esquivaría Y le conectaría una patada Mandando al Cell Juniors Al suelo Pero en ese momento Otro Cell Le impactaría una fuerte patada En el rostro Haciendo que Eseí empezara a sangrar Y retrocediera varios metros atrás Ataquen Grito Mishael Haciendo que rápidamente Todos los ángeles Fueran a atacar a los Cell Juniors Sin embargo En ese momento Varios Cell Juniors Estarían sus brazos Y estos lanzarían Un poderoso ataque de energía Utilizando por completo A la facción de los Ángeles ¿Pero qué? Dijo Mishael En ese momento Un Cell Juniors Atravesaría el estómago de Mishael Y rápidamente sacaría su brazo Para de un instante al otro Pulverizarlo en un instante Mishael y el Samara Gritaron Xenobia y Irina Maldición Mishael Mishael ha muerto Dijo Goku como esto En ese momento El Saiyadín rápidamente Se lanzaría en contra de Cell Y este le daría un fuerte cabezazo Al androide Para rápidamente conectarle Una fuerte patada Haciendo que se le escupiera sangre Maldición Si esto sigue Mandando al Salterín al aire Rápidamente Se la toda velocidad Fue en contra de Goku Pero de eso Cayó que en por 20 En ese momento El Saiyadín le conectaría Una fuerte patada En el estómago al androide Y rápidamente usaría La teletransportación Para aparecer en el suelo Y este le lanzaría Un ataque de energía Provocando una fuerte explosión De por medio Maldición No puedo seguirle el ritmo Dijo Issei Mientras este esquivaba Los ataques de los 6 Juniors Sin embargo ¿Cómo que Usted no salió En el Ato con botas 2? En ese momento Le conectarían un fuerte puñetazo En el estómago Haciendo que Issei Escupiera sangre Maldición Tenemos que hacer algo De lo contrario Perderemos Dijo Red De acuerdo Entonces Hagámoslo En ese momento Issei activaría su balance De aker Y su amadura crecía Tomando la forma de un dragón Rápidamente Issei Se lanzó en contra de los 6 Juniors Ambos androides Se pondrían a lado supuestos Haciendo que el pelo castaño No supiera a cual atacar En ese momento Un 6 Juniors Se lanzaría rápidamente En contra de Issei Sin embargo El pelo castaño Le conectaría un fuerte golpe Haciendo que retrocediera Pero para su sorpresa Un poderoso ataque De que pulverizaría Por completo su ala izquierda Haciendo que el pelo castaño Empezara a caer al suelo Maldición Si esto sigue La, la presidenta Y los demás morirán Chico, reacciona En estos momentos Debes preocuparte por ti Dijo Red Sin embargo En ese momento Ambos 6 Juniors Se lanzarían a toda velocidad En contra de Issei Y lo sujetarían del cuello Empezando a elevarlo Y rápidamente le conectarían Una patata doble Haciendo que Issei Estuviera a punto de perder El conocimiento Issei no soportará más tiempo Dijo Rías Toma esto Delito Rías Mientras le lanzaba un ataque De destrucción A uno de los 6 Juniors Sin embargo Este lo esquivaba Y rápidamente se dirigió En contra de Rías El 6 Juniors Le acercaría un fuerte Cabezazo en el estómago A la peli roja Haciendo que ésta saliera Volando varios metros atrás Y escupiera sangre a montones En ese momento Kiba y Koneko Rápidamente aparecieron Acostados del Cell Sin embargo Estos serían sujetados Rápidamente del cuello Y serían brutalmente Azotados en contra del suelo Para rápidamente Otros 6 Juniors Traer del cielo Y conectarles una patata doble Haciendo que Kiba y Koneko Perdieran el conocimiento En ese momento El 6 Juniors Empezaría a reír No, no te atrevas Dijo Rías con mucha dificultad En ese momento Akeno rápidamente Intentó intervenir Y ésta aparecería A espaldas del Cell Toma esto Gritó fuertemente La peli negra Mientras se lanzaba Un poderoso ataque Eléctrico al Miandoide Sin embargo Esta quedaría estupecata Al ver como su ataque No tuvo ningún efecto En contra del Cell Juniors ¿Pero qué? En ese momento Miandoide soltaría Una calcajada Y al instante Lanzaría un poderoso ataque De energía Pulverizando al miembro Del clan de Mori Akeno o no Grito Rías Sin embargo Esto no sería suficiente Para la peli roja Pues El Cell Juniors Extendería ambas manos Y lanzaría un ataque De energía Pulverizando por completo A Kiba y Koneko Maldición Esto está perdido Dijo Rías atterrada Rápido Lina Muévete Grito Xenobia La cual rápidamente Le conectaría Una fuerte patada Al Cell Juniors Siendo que este le procediera Esto es malo Xenobia Mishael Sama Los ángeles Miembros del clan de Mori Todos están muriendo En contra de esos seres azules Tengo miedo Pero creo que no podemos Escapar de esta Incluso Goku está siendo superado Dijo Lina Y Lina No perderemos Incluso si nuestro cuerpo No se quiere mover Nuestras ganas de pearnos Levantarán porque son muy grandes Dijo Xenobia La cual se lanzó A toda velocidad En contra del Cell Juniors Y esta le daría una estocada Sin embargo El Cell Juniors La detenería Pero en ese momento La peli azul Crearía una esfera de energía Y se la impactaría Al Cell en el rostro Haciendo que este retrocediera Xenobia tiene razón No No hemos perdido Dijo Lina La cual se lanzó A toda velocidad A ayudar a Xenobia El Cell Juniors Empezaría a reírse A carcajadas Y este vería fijamente A Xenobia y Lina Prepárate Lina Que ahí viene Dijo Xenobia Sin embargo En ese momento Y se transformado En dragón caería del cielo Impactándolas Haciendo que estas Recibieran el fuerte impacto En el cielo Se podía ver como Dos Cell Juniors Se estaban riendo a carcajadas Pues esa era su intención Chico Mi energía vital Está desapareciendo Eso quiere decir Que está cerca de la muerte No puedo morir aún La La presidenta aún sigue con vida Dijo Xenobia El cual se empezó a levantar En ese momento No puedo creer A la persona que tiene Se sigue campeonando Con la persona que tiene Levantar un gol Se podía ver Como ambas chicas Tenían la mayor parte Cada vez son menos Los que quedan con vida Esos insectos azules Son demasiado fuertes Dijo Issei Detengo Grito Sagi El cual había sujetado A un Cell Junior Con su látigo de dragón Sin embargo En ese momento El Cell Junior Rápidamente empezaría A volar a toda velocidad Empezando a arrastrar a Sagi Para rápidamente en el cielo Conectarle una pata A ver el resto Haciendo que este escuque la sangre Y empezara a caer del cielo Sagi y grito Sona Sin embargo Esta quedaría estupefacta Al ver como Un Cell Junior Lanzaba un ataque de energía Pulverizando el cuerpo de Sagi En un instante Presidenta Todos los miembros del clan Han perdido la vida A este ritmo También moriremos Dijo Tsubaki Nunca pensé que en el peor De los casos Esto llegaría a suceder Dijo Sona Este escenario Es el peor posible Todos están siendo exterminados Son seres muy pequeños Pero extremadamente fuertes Dijo Tsubaki En ese momento Un Cell Junior Aparecería enfrente de Sona Y Tsubaki Y empezaría a burlarse De ambas chicas Estas rápidamente Resurieron Sin embargo En ese momento Dos Cell Junior Habían aparecido Atrás de ambas Y atravesarían El estómago De las dos chicas Haciendo que estas Cayeran al suelo Y prácticamente Repuntitazó en el estómago A un Cell Junior Haciendo que este saliera Lo más alto del Sin embargo Para su mala suerte Otro Cell Junior Había aparecido Atrás de él Y le conectaría Un fuerte golpe El cual atravesaría Parte de su espalda Y le lanzaría Un poderoso ataque de energía Haciendo que el Cell Junior Se había disparado Varios metros atrás Maldición Todos los ángeles caídos Han muerto A este ritmo También moriré Maldición Grito a Sassel En ese momento Un Cell Junior Aparecería frente a Sassel Y otro aparecería A sus espaldas Estos al mismo tiempo Le conectarían Un fuerte golpe Haciendo que a Sassel Gritar del dolor Maldición Estoy perdido Quien diría que sobrevivía A la pelea más crucial De los 12 universos Contra Yamosi Y en este moriré Dijo Sassel Mientras este caía Hincado al suelo En ese momento Ambos Cell Junior Cargarían un poderoso Ataque de energía Sin embargo En ese momento Un círculo mágico Se abriría Y de este saldría La mujer encapuchada La cual rápidamente Le conectaría Un fuerte puñetazo En el estómago Al Cell Junior Haciendo que este retrocediera Y le lanzaría Al instante una esfera De aquí al otro Cell Junior Haciendo que saliera volando Varios metros atrás Rápido A Sassel Tenemos que huir Le dijo la mujer encapuchada Asia ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé Pensé que ya te habías ido De este mundo Dijo A Sassel Ve, ve, ve Vegeta está siendo derrocado En el siguiente mundo Las cosas se salieron de control Dijo la mujer encapuchada La cual agarró La gente está participando ¿Qué está pasando? No me diga Mientras tanto En la batalla de Goku Contra Cell Estos se encontraban Desapareciendo una y otra vez Impactando fuertemente Sus puños La diferencia era notorias Él tenía la ventaja En esta batalla ¿Cómo se le dice Puede que tú puedas seguir El ritmo de esta batalla Sin embargo Las personas que aún siguen con vida No podrán soportarlo más Dijo Cell Maldición Se aumentó sus poderes Alimites inimaginables El Ultra Instinto Es mi última carta Pero no quiero usarla Estoy seguro que Cell Tiene algo en mente Pero que De todos los integrantes Que vinieron hoy a esta batalla Solo Rías Cierceps Sebafal Y Cierre Al igual que Xenovia Y Irina Siguen con vida Sin embargo De hecho Me estoy acordando Del torneo de Cell De Max 999 Ahí creo que Annie murió Pegados en números Ellos son 6 Mientras que los Cell Juniors Son 13 Maldición A este ritmo No quedará nadie con vida Grito Goku En eso se escucharía una voz La cual diría Goku Tú no te preocupes por nosotros Estamos dispuestos A dar nuestra vida En esta batalla Dijo Xenovia Concéntrate y elimina ese calce No lo había notado Pero ¿Por qué están participando Los personajes de XD En este mundo Y seguidamente? Encárgate de vengar A todos los que han muerto Dijo Ise En ese momento Ise Y se lanzaría rápidamente En dirección de los Cell Juniors Y este rápidamente Lanzaría un poderoso ataque De energía Pero los Cell Juniors Rechazarían la esfera Sin mucho trabajo Pero para sorpresa de estos Xenovia y Serapal Se encontraban enfrente de los Cell Ahora Aaga Grito Xenovia Mientras esta le atravesaba Su exalibura A uno de los Cell Juniors Rías rápidamente Junto a Sirse Estalgarían un ataque de destrucción Lanzándoselo a dirección De ese Cell Juniors Provocando una fuerte explosión Pero para sorpresa de todos El Cell Juniors Se encontraba como si nada Maldición Si dejo que sigan peleando Morirán No tengo opción Dijo el Zaydarín Mientras este cerraba los ojos Y un galo empezaba a recorrer Todo el lugar En ese momento El Ultra Instinto Haría acto de presencia Por fin Así que ese es el Ultra Instinto Estoy sorprendido Dijo Cell Sin embargo En ese momento Este se había impactado fuertemente En el rostro por una patada de Goku Y rápidamente el Zaydarín Apareció detrás de Cell Y le conectaría un fuerte puñetazo Mandando el cual aire Rápidamente el Zaydarín Aparecería en el aire Y este le daría un golpe marquillo Mandando a Cell a estrellarse al suelo En ese momento El androide escupiría sangre Que fueron esos movimientos No fui capaz de seguirlo Pero Esto es lo mejor Dijo el androide Mientras soltaba una sonrisa En ese momento Goku fue rápidamente En contra de los Cell Juniors Y este en un abrir y cerrar de ojos Eliminaría casi por completo a todos Sin embargo Antes de que le diera el golpe final Al último Cell Juniors Cell había aparecido inesperadamente En frente de él E intentaría conectarle un puñetazo a Goku Pero este lo esquivaría Sin embargo Al instante sería impactado Por una fuerte patada del androide Sorprendiendo a Goku El cual dio varias vueltas hacia atrás Como fue capaz de seguirme el paso Dijo Goku en pensamientos En ese momento El Zaydarín veía como los ojos de Cell Empezaban a parparar Y al parecer este intentaba Dominar el Ultra Instinto Maldición Pero como Es imposible que Cell Pueda dominar el Ultra Instinto Con solo verme usarlo una vez Si esto sigue Será el fin Dijo Goku El cual soltaría un fuerte grito Y empezaría a expulsar todo el títalo Que el Ultra Instinto demandaba Red puedes escucharme Dijo Goku por medio de la telepatía Son Goku ¿Qué sucede? Respondió Red Escúchame Si esta pelea sigue Es cuestión de tiempo Para que Cell me termine superando Así es que Te daré de mi energía Quiero que derroten a ese Cell Junior Y usen los círculos mágicos para escapar Pero Son Goku ¿Qué piensas hacer? Te mostraré Lo que un guerrero de clase baja puede hacer Te mostraré lo que un Zaydarín criado en la tierra Es capaz de hacer Dijo Goku Pero son Goku ¿Qué es lo que planeas? Pregunto Red Solo hazme caso Dijo Goku De acuerdo Respondió Red En ese momento Goku extendería su mano Y Belanda Es el caso de Oh El villano quiere mi energía Pues se la voy a dar Pero seguro será tanta Que el tipo probablemente explotará Y a una esfera de energía a Issei ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Dijo Issei sorprendido Chico Ahora expulsa todo ese poder Y derrota a ese insecto azul Leito Red En ese momento Los ojos de Issei Se llenarían en su totalidad De un color verde Y al instante este Expulsaría una poderosa esfera de poder La cual pulverizaría por completo Ahora crea un círculo mágico Y escapen Son órdenes de Son Goku Pero Red No podemos dejar a Goku En estas instancias No preguntes chico Son Goku sabe lo que hace Ahora no es orden Y escapen Dijo Red en tono serio No sé que planee Goku Pero de acuerdo En ese momento Issei Crearía un círculo mágico Lo cual sorprendería a todos ¿Cómo fue que derrotaste a ese Cell Junior? Pregunto Xenobia No es momento de explicaciones Todos tenemos que irnos Goku dio la orden Dijo Issei No podemos irnos No podemos dejar a Goku Dijo Xenobia ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió exactamente Issei? Pregunto Sirs No lo sé Red me dijo que Goku Le hablo por telepatía Él fue quien me dio El poder suficiente Para derrotar a ese Cell Junior Pero ahora quiere que escatemos Dijo Issei ¿Qué es lo que planee hacer Son Goku? Dijo Serapal y intrigada Sé que pueden escucharme Dijo Goku por medio de la telepatía Goku eres tú Dijo Xenobia Sí, soy yo No hay momento para explicaciones Necesito que todos se vayan de este lugar Dijo Goku en un tono serio Pero Goku Ya llegamos a este punto de la batalla No podemos dejarse Dijo Irina Es verdad Quiero poder ver con mis propios ojos Como ese sujeto llamado Se les exterminado Dijo Rinas Tienen que irse No se preocupen por mí Yo me encargaré de derrotar a Cell Pero a estas instancias Si Cell vuelve a crear varios Cell Juniors Solo estrobarán Dijo Goku en un tono serio Ya váyanse de una Goku no pudo seguir hablando Ya que Cell le había impactado Un fuerte rodillazo en el estómago Haciendo que Goku escupiera sangre Toda la facción demoníaca fue asesinada Yo también quisiera quedarme Como uno de los gobernantes Del mundo demoníaco Pero a estas alturas Lo más importante es que Son Goku Derrotea a ese sujeto llamado Cell Dijo Circex Goku solo espero que Puedas vengar la muerte de todos Dijo Rinas en un tono de furia Tenemos que irnos rápido Dijo Serapal No quisiera irme Pero nunca había escuchado a Goku Referirse de esa manera a alguien Eso quiere decir que ese tal Cell Resultó ser más de lo que esperaba Por favor Goku no pierdas Tú puedes Goku Venga la muerte de todos Dijo Irina Chico es hora Dijo Red En ese momento Circex Crearía un círculo mágico Y de un momento a otro Todos desaparecían del lugar Pensé que no los dejarías escapar tan fácil Dijo Goku No es necesario Primero me encargaré de exterminarte a ti Seres tan débiles Como ellos pueden esperar Seres tan débiles Esos seres débiles que tú has nombrado así Son personas que Hasta antes de tu llegada Tenían una vida Ahora tú Has asesinado a casi todos Esta acción Cara Meee El Kamehameha A estas alturas de verdad Crees que esa técnica funcionara conmigo Jaara Meee Que si el Saiyajin Mientras poco a poco Empezaba a acumular más y más energía Te has vuelto loco Si lanzas ese ataque No solo destruirás el planeta Sino el universo entero Te equivocas el Este es el inframundo Este lugar donde estamos Es una dimensión paralela Al planeta tierra Espera que acabas de decir Dijo el androide sorprendido Jaara Grito Goku el cual lanzaría su Kamehameha A dirección de Cell Con la única intención De no solamente darle al androide Sino de destruir esa dimensión En pocas palabras Destruir el mundo demoníaco No, no te lo permitiré Grito Fuertemente Cell El cual alzaría sus dos manos Y este intentaba detener El ataque de Goku a toda costa Se le empezaría a aumentar Su nivel de pelea al máximo Intentando a toda costa Rechazar el Kamehameha Así que todo el mundo Se le empezará a hacer El Kamehameha Al polisil El Kamehameha Otro Kamehameha O de goto Oiga, noto que está Noto una Una diferencia entre Fanfix Y lo que la gente Vulgarmente llama Teoría Los fanfix Están narrados en ¿Cómo se llama? Están narrados En ¿Cómo se llama? No No sé exactamente Cómo es Cómo es la forma De llamarlo Pero es como si Dice Dice Habría Dice Dice Un fanfix como este Están narrados así Otro aparecería Mismo tiempo Le conectarían un fuerte golpe Haciendo que a Sase Cuidara de dolor Maldición Estoy perdido Quien diría que sobrevivía A la pelea más crucial De los doce universos Contra Yamose Y en esta movilé Dijo Sase Mientras este caía Hincado al suelo En un fanfic Dice Dicen así Dicen en pasado Dijo Sase Dijo Goku Hizo esto Con todo otro Mientras que Normalmente En las teorías En los fanfix En los fanfix Hipótesis Que se basaban En un efecto mariposa Normalmente Están narrados En condicional Futuro O condicional Pasado Vegeta haría Vegeta Mataría Vegeta lucharía Vegeta moriría Ambos Cell Junior Cargarían un poderoso Ataque de energía Sin embargo En ese momento Un círculo mágico Se abriría Y de este Saldría la mujer Encapuchada La cual rápidamente Le conectaría Un fuerte puñetazo En el estómago Al Cell Junior Haciendo que Este retrocediera Y le lanzaría Al instante Una esfera de pie Al otro Cell Junior Haciendo que saliera Volando varios metros Atrás Rápido Azazel Tenemos que huir Grito la mujer Encapuchada Asia ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé Pensé Que ya te habías Hido de este mundo Dijo Azazel Ve Ve Vegeta Está siendo derrotado En el siguiente mundo Las cosas se salieron De control Dijo la mujer Encapuchada La cual agarraría Rápidamente a Azazel Y crearía un círculo Mágico para marcharse Del lugar Mientras tanto En la batalla De Goku Contra Cell Estos se encontraban Desapareciendo Una y otra vez Impactando fuertemente Sus puños La diferencia Era notoria Cell tenía la ventaja En esta batalla Vamos Goku Que acaso No te das cuenta Puede que tú puedas Seguir el ritmo De esta batalla Sin embargo Las personas Que aún siguen con vida No podrán soportarlo más Dijo Cell Maldición Cell aumentó Sus poderes Al mites inimaginables El ultra instinto Es mi última carta Pero no quiero usarla Estoy seguro que Cell Tiene algo en mente Pero que De todos los integrantes Que vinieron hoy a esta batalla Solo Rías Sircex Sebafal Y Seyere Al igual que Xenovia Irina siguen con vida Sin embargo Son superados en números Ellos son 6 Mientras que los Cell y Juniors Son 13 Maldición A este ritmo No quedará nadie con vida Le dijo Goku En eso se escucharía una voz La cual diría Goku Tú no te preocupes por nosotros Estamos dispuestos a dar nuestra vida En esta batalla Dijo Xenovia Conséntrate y elimina ese cáncer Encárgate Encárgate de vengar A todos los que han muerto Dijo Ice En ese punto El androide escupiría sangre Que fueron esos movimientos No fui capaz de seguirlo Pero Esto es lo mejor Dijo el androide Mientras soltaba una sonrisa En ese momento Goku fue rápidamente En contra de los Cell y Juniors Y este en una primicia De ojos Eliminaría casi por completo A todos Sin embargo Sorprendiendo a Goku El cual dio varias vueltas hacia atrás Como fue capaz de seguirme el paso Dijo Goku en pensamientos En ese momento El Saiyajin vería Como los ojos de Cell Empezaban a partadear Y al parecer este intentaba Dominar el ultra instinto Maldición Pero como Es imposible que Cell Pueda dominar el ultra instinto Con solo verme usarlo una vez Si esto sigue Será el fin Dijo Goku El cual soltaría un fuerte grito Y empezaría a expulsar Todo el tigitalor que el ultra instinto demandaba Red puedes escucharme Dijo Goku por medio de la telepatía Son Goku Que sucede Respondió Red Escúchame Si esta pelea sigue Es cuestión de tiempo Para que Cell me termine superando Así es que Te daré de mi energía Quiero que derroten a ese Cell Junior Y usen los círculos mágicos para escapar Pero Son Goku ¿Qué piensas hacer? Te mostraré Lo que un guerrero de clase baja Una poderosa esfera de poder La cual pulverizaría por completo Al Cell Junior en un instante Ahora Crea un círculo mágico y escapen Son órdenes de su Goku Pero Red No podemos dejar a Goku en estas instancias No preguntes chico Son Goku sabe lo que hace Ahora no estorben y escapen Dijo Red en todo serio No sé que planee Goku Pero de acuerdo En ese momento Y se crearía un círculo mágico Lo cual sorprendería a todos ¿Cómo fue que derrotaste a ese Cell Junior? Pregunto Xenobia No es momento de explicaciones Todos tenemos que irnos Goku dio la orden Dijo Ise No podemos irnos No podemos dejar a Goku Dijo Xenobia ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió exactamente Ise? Pregunto Xenobia No lo sé Red me dijo que Goku le hablo por telepatía Él fue quien me dio el poder suficiente Para derrotar a ese Cell Junior Pero ahora quiere que estapemos Dijo Ise Es lo que planeas hacer Son Goku Dijo Serapal y entregar No hay que empezar por aquí Este lugar donde estamos Es una dimensión paralela al planeta Tierra ¿Qué? Ser Y se podía ver como el cuerpo de Cell Había sido gravemente dañado Sin embargo Este aún seguía con vida Logrando resistir el Kamehameha de Goku Maldición Maldición Deita a Cell enfurecido A la distancia Se podía ver como Goku se A la distancia se podía ver como Goku se A la distancia se podía ver como Goku se A la distancia se podía ver como Goku se A la distancia se encontraba transformado en forma de Dainsting No puede ser Cell resistió ese ataque Evito que mi Kamehameha impactara contra el suelo Para evitar que este lugar explotara Dijo Mientras estrellía detenidamente La moto Con trabajo me puedo mantener transformado Dijo Goku mientras respiraba agitadamente En ese momento sin esperar Cell soltaría un fuerte grito Y este poco a poco empezaba a reconstruir su cuerpo Hasta por fin estar completamente recuperado Por un momento pensé que sería derrotado nuevamente Pero eso no volverá a suceder Grito fuertemente Cell Mientras este poco a poco expulsaba todo su poder No puede ser Cell sea recuperado Maldición Grito Goku El cual no sabía que hace ante el monstruoso poder Que el androide había alcanzado En ese momento el androide se lancería a toda velocidad En contra del Saiyajin Pero para su propesa Este sería embestido por Izei El cual estaba transformado en su estado más poderoso De su balance No hay tiempo Rápido Furenagoku Grito Izei Mira nunca vi Nunca vi No pienso ver Dijiste No te olvide ¿Qué son los poderes que tienen estos seres? El androide aterrizaría a toda velocidad En contra del suelo Conectándole una fuerte patada doble en el estómago Al pelo castaño Haciendo que la armadura de Izei fuera partida en dos No puedo verlo Es demasiado rápido Dijo Izei con mucha sangre en su rostro Ahora Muere Dijo Cell mientras este estiraba su mano Sin embargo En ese momento aparecerían xenobia Y hay mayurías Las cuales lanzarían un ataque de energía Pero el androide ni siquiera se inmutaría ante esto ¿Pero qué? Gritaron las tres chicas Las cuales quedaron estupefactas Se golpearía levemente su mirada y diría No se preocupen Ustedes son las siguientes Dijo el androide Mientras este de un poderoso ataque de energía Pulverizaba el cuerpo de Izei en un instante Sorprendiendo por completo A las tres chicas Las cuales quedaron shockeadas por esto Ahora sigues tú Dijo Cell mientras este de un fuerte puñetazo En el estómago Atravesaba el cuerpo de Rías Haciendo que este escupiera sangre Circex podía un rostro de impotencia Al ver como su hermana había sido brutalmente asesinada Sin embargo Este no podía hacer nada Ante el monstruoso poder del androide Ya no puedo seguir viendo esto Grito Goku el cual se lanzó a toda velocidad En contra de Cell Son Goku Aún no estás completamente recuperado Grito Circex El saiyadín le conectaría un fuerte puñetazo En el rostro al androide Haciendo que este saliera disparado Varios metros atrás Senovia Divina Rápido váyanse con Circex Ceratai Acabaré Acabaré con Cell Dijo Goku el cual juntaba sus dos manos Y este soltaba un fuerte grito Liberando el poder máximo de su estado de ultra instinto Así que esas abandijas Solo vinieron para intentar cular A estas alturas es solo una pérdida de tiempo Solo sacrificaron sus vidas en vano Porque al final te derrotaré Grito Cell Sin embargo El saiyadín no respondería estas palabras Y al instante aparecería frente a Cell El androide rápidamente le conectaría un fuerte puñetazo Y rápidamente el saiyadín también haría lo mismo Chocando sus puños fuertemente Estos empezarían a desaparecer una y otra vez del lugar Intercambiándose uno Tras otro Tras otro golpe Esta vez la batalla era más pareja Sin embargo Cell poco a poco empezaba a esquivar los ataques de Goku De manera instintiva Haciendo que el saiyadín se diera cuenta que Cell Poco a poco lograba aprender las bases del ultra instinto Haciendo que el saiyadín se preocupe por esto Si Cell logra dominar el ultra instinto No habrá manera de derrotarlo Tengo que hacer algo Maldición Grito el saiyadín el cual se elevó a lo más alto del aire Ahora que piensas hacer Goku Lamentablemente a estas alturas Nada de lo que hagas me sorprenderá En ese momento Goku crearía dos Kienzan en cada una de sus manos De verdad Estás tan desesperado que intentas usar esa técnica Dijo Cell con una sonrisa En ese momento el saiyadín lanzaría las dos Kienzan a dirección de Cell El cual únicamente las esquivaba con suma facilidad Entiéndelo Goku Esto no funcionará En ese momento Cell secretaría que Goku había desaparecido Alarmándolo Donde está Dijo Cell mientras este intentaba buscar a Goku con su mirada Pero para su sorpresa un Kienzan lo cortaría en dos Pero que Dijo Cell sorprendido En ese momento el androide secretaría que Goku se encontraba a espaldas de él Cargando un poderoso Kamehameha Maldición Eres un infeliz Goku Los Kienzan solo eran una distracción Dijo Cell sorprendido En nombre de todos los seres inocentes que asesimaste Este estupe y grito fuertemente al saiyadín Mientras este lanzaba su Kamehameha No, Goku Grito Cell el cual poco a poco fue consumido por el ataque de saiyadín Pulverizándolo en un instante En ese momento a algunos metros del lugar había aparecido un portal El cual era índice de que el saiyadín había derrotado a Cell Y este debía irse al siguiente mundo Sirsex, Sebafal, Irina y Xenobia habían quedado totalmente sorprendidos Al ver como el saiyadín había logrado terminar con Cell con un ágil movimiento Lo logró, derrotó a ese monstruo Dijo Irina sorprendida Sin embargo, en el lugar un gran silencio estuvo presente Aunque el hecho de derrotar a Cell era una gran noticia No podía ser tomada de esa manera Cientos de guerreros y facciones completas habían muerto en ese combate En ese momento el saiyadín volvería a su estado base Y poco a poco empezó a descender al suelo Acercándose lentamente a la dirección de los cuatro únicos supervivientes de esa batalla Los cuales eran ¿No es hasta el punto en donde hizo su sobreesfuerzo y se desmayó? Sirsex, Sebafal, Xenobia y Irina En ese momento el saiyadín llegaría con los cuatro supervivientes Y este diría No lamento mucho Nunca me imagino un escenario como este Nunca pensé que Cell se volvería tan fuerte Dijo el saiyadín con su mirada abajo No debes disculparte Son Goku Es verdad No te eches la culpa de todo Dijo Serafal Es verdad que muchas personas murieron en este combate Pero, sus sacrificios no fueron en mano Lograste derrotar a ese monstruo Y la paz de este universo pudo ser conservada Dijo Sirsex con una sonrisa A partir de ahora el mundo humano cambiará por completo Ahora más que nunca es que debemos hacer algo en la tierra Para evitar que todos los ángeles caídos Y seres malignos que aún Quedan con vida Intenten tomar la ventaja de esta situación Así es que no hay momento Para estar tristes El de rincon una sonrisa Ahora que la ha muerto ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora que Mishael murió Creo que podrás cumplir un buen papel como líder Dijo el saiyadín con una sonrisa Ya veo Así que, de verdad Este es el momento de despedirnos Dijo Xenovia Así es Dijo Goku con una sonrisa No quiero que te vayas Pareciera como si hubiera sido ayer que te conocimos Lo recuerdas Lo recuerdas Xenovia y yo Nos encontrábamos pidiendo limosna Nos ofreciste darnos de comer Amas pensamos que estabas planeando algo Pero, pero quien diría que esa persona Que nos ayudó en ese momento Solo por escuchar un momento aleatorio Para mi el conocerlas fue algo muy grandioso Tú eres una persona muy amable Inocente Decidida a ayudar a quien sea Xenovia Tú eres alguien con un carácter un poco complicado de manejar Y siempre decidida a volverse más fuerte Ciertamente me recuerdas mucho a Vegetta Dijo el saiyadín mientras se rascaba la cabeza Circex y Serafal Ahora entiendo por qué son los gobernantes del mundo de Miyako Incluso, ante todo Supieron mantenerse de pie Realmente los admiro Todos ustedes me recuerdas mucho a mis viejos amigos Dijo Goku mientras observaba ¿En qué? Inciso ¿Por qué? ¿En qué? Diga algunas lecciones Como hasta diciendo Los perros de Kekashi le recuerdan a su equipo Y empieza a describir por qué y a quién Pero aquí por qué Y al mismo tiempo Este lograba visualizar en ello a sus viejos amigos En ese momento el saiyadín derramaría una lágrima de felicidad Al ver reflejado a sus amigos Y este diría Creo que Inciso ¿A qué amigos? No te esperas con Goku O mejor dicho Tu siguiente aventura te espera Goku Dijo el rey demonio Cuídate mucho Goku Pero tal al siguiente enemigo Y demuéstrale lo que un saiyadín es capaz de hacer Creo que si hubiesen visto Conforme se va conociendo Por favor convive con cada uno de ellos Dije Ah me recuerda Me recuerda al Krill Me recuerda Me recuerda a mi hijo Gohan Me recuerda a Bulma Me recuerda ¿A qué caso no viene Goku? Dijo Ina Jeje Por supuesto Después de todo soy un saiyadín Un saiyadín que fue criado en la tierra Esperemos algún día saber de ti Y en los próximos años Dijo el saiyadín Es verdad Aún te falta mucho por recorrer Goku Así es que Demuéstrales a todos de lo que eres capaz Estoy segura que sin importar que Tú podrás derrotar a cualquier mal que se te presente Porque eres Son Goku El guerrero más fuerte de todos los universos Dijo la peli azul con una sonrisa Así será Xenobia Prometo Prometo volverme aún más fuerte Este aún no es mi verdadero límite Dijo Goku mientras este empezaba a flotar Y poco a poco se dirigía al portal Que se encontraba en el cielo Adiós a todos Hace buenos momentos en este mundo Conocí a Xenobia y Ina Tuve combates muy emocionantes como nunca antes Aunque también presencia la muerte de muchas personas Por mi falta de poder Goku soltaría una sonrisa Mientras este veía a los besos Tanto Sirsex como Seraphal Irina y Xenobia Esperemos algún día saber nuevamente De guerrero que salva este universo Decía Sirsex en pensamientos Eres alguien muy interesante Goku Esperemos tener noticias de ti algún día Dijo Seraphal igualmente en pensamientos Espero no te olvides de Xenobia y de mi Goku Recuerda que somos las primeras personas Que nos hiciste que me diera cuenta de muchas cosas El estar como tu acompañante durante todo este tiempo Hizo que supiera que personas con un corazón puro y amable Aún existen Es por eso que yo Me enamore de ti Aún así Ha llegado el momento de separarnos ¿Te acuerdas de la frase de De Bruce Lee? De creer que la vida te va a tratar Porque eres una persona Es como que no te va a comer Porque eres vegetariano Por fin Se acabó Murió Ahora vamos con la Con el mensaje al final Hasta luego niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!